Buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos Un día más a un direcito aquí Ya estamos en el... En lunes, ¿no? ¿El lunes hoy o qué sé? Ya no sé ni qué día que estoy Bueno, os tengo que contar una cosa Que he liado una histórica hoy Ya estoy por aquí chicos Llevo una reventada en lo alto Uff, el lunes, ¿no? Ayer, cuando cerramos directo Digo, venga, va Voy a... Digo, voy a echarme y me levanto para el partido Me jodí el horario A ver, técnicamente lo estoy Enderezando un poco Ayer cerré directo a las 3 y algo Era a las 3 de la mañana, creo Mira, te lo voy a decir ahora Justo le mando un mensaje a Ibai Sí, era a las 3, ¿vale? Yo me fui a dormir a las 3 y media Y digo, mira Me pongo la alarma A las... 6 menos cuarto 33, hubo, 33 Voy a castar el partido Y ya está Perfecto Y luego ya me he hecho un rato La realidad fue que me levanté A esa hora Me levanté a menos cuarto ¿Vale? Está súper reventado Y me doy cuenta De que no me podía meter a llamada Realmente porque Iba a despertar a Marta La cual tenía que ir al trabajo Una cosa a las 9 O sea Y tenía que maradrugar también Entonces, claro La iba a joder Si me pongo a hablar Como estoy hablando ahora A las 6 de la mañana Entonces Me he quedado viendo el partido No lo he casteado Y estoy reventado O sea, es 1, 2 y 3 Básicamente Entonces Bueno Mañana empieza a las 9 Sí, mañana En principio mañana estoy Mañana sí que estaré En principio Entonces nada Reventado Estoy muy cansado Me he echado luego una hora por ahí Pero bueno, estoy cansado A ver Normal Hora y media o por ahí Que he dormido dos horas Así que nada No pasa nada Es lo que hay, gente Tampoco tengo muchas ojeras ¿No? Un poco ¿No? El ojo este Izquierdo ¿No? Nada, pero estoy bien Puede ser peor Las de siempre Nada, estoy bien Así que nada Bueno Estompeada de Europa Luego echaramos un vistacito Si queréis Después de Don Star Que estaremos de 5 a 9 Más o menos Y ya estaría Y no te preocupes Por la parinta Nano Él es lo primero Ya, claro Pero vamos a ver Tiene que ir a trabajar No lo voy a joder, cabrón Claro Yo dormir 13 horas Estoy cansado Como si durmiese 2 Hombre, es que si duermes mucho También estás reventado O sea, no es bueno Ni dormir poco Ni muchísimo, cabrón Así que bueno Habrá que ver ¿Vale? Ya estaría Eh, nada En principio eso Mañana sí que estaré No creo que estén todos los partidos Todos los días A las 9 de la mañana Pero en principio, bueno Yo le dije a Ibai Que voy a intentar estar en En bastantes Obviamente también Más que nada Porque también yo tengo Mis cosillas Mis trimilitar Así que ya estaría Y si te duchas Tal vez eso te ayude Que va Yo me ducho Es para dormir O sea, a mí Duchar Gente, vosotros os ducháis Y os despejáis Yo al contrario Yo me ducho Y me voy a dormir Básicamente ¿No? Claro Con agua fría Sí Una polla Me metería con agua fría Cabrón 40 grados En verano Si te falta Bueno chicos Dicho eso Contando un poco Mis batallitas Problemas del primer mundo Ya ves tú Buenas padre ¿Cuándo te marchas Para Corea? Al principio De mes que viene Entonces Dicho esto Hoy tenemos Don Star La gente pensaba Que había muerto la serie Yo también No, mentira Seguimos con Don Star Digamos que estamos En la recta final Bueno, recta final A ver Que me ha hecho gracia Haber visto un tuit de Juanillo Que ponía recta final A ver Recta final Es la recta final Sí Pero quedan de directos Más o menos Los mismos que llevamos O sea Que yo que sé ¿Sabes? Aún quedan 10 voces Intentaremos hacer todos ¿Vale? Y seguiremos un poquito A este ritmo Un directo a la semana Dos Ya vamos viendo Depende de lo que pueda cada uno Es una serie muy chill Que cuando podamos todos Y sin ningún tipo de presión ¿Vale? Así que ya estaría Perfecto Eh Un poco más Entonces Vamos a ir dándole callita Hoy molaría hacer Algún que otro boss ¿Vale? Me gustaría hacer hoy el boss El de Terraria Que tenemos pendiente Molaría hacer también El Dragonfly Y quizás de las cuevas Ya veremos Por otro lado Tenemos también Eh Van a meter un parche Con un personaje nuevo Que yo creo que va a caer Antes de que terminemos la serie El siguiente parche Es un personaje nuevo Y Hay una versión tocha De los bosses convencionales De los normales ¿Vale? De los tres primeros estos Haber cuajado ¿Cuántos días al año Puede trabajar Marti? ¿Doscientos cincuenta? ¿Eh? ¿Y cuántos días de Worlds Hay al año? ¿Treinta? Marti Empadrónate en el silencio Y existe bajito Que es mes de mundial Pues eso Lo que estaba diciendo Eh Han hecho como una versión Estochas Del Del oso De El del ojo También Y no sé si hay alguno más por ahí He estado viendo algún vídeo Está guapo De hecho Lo puedo enseñar Mira Para que lo veáis Mira Hace nueve días ¿No? Un grande loquete Un saludito Mira Espérate No te calientes Yuki Ponte por ahí Mira Han metido Un saludito Eso sí Sí Sí, sí Vale, mira Os lo enseño por aquí Porque van a meter A ver, van a meter recipes y cosas Todo esto va a ser más de endgame Yo creo ¿Vale? Básicamente lo que esto hace Es que los bosses Gente Sean lunares Que son pues Lo más tocho del juego Es el último tier del juego Que nosotros no lo hemos visto todavía Entonces No sé exactamente Cómo se invocan Pero mirad Claro Pero tú cuando matas al boss Creo que puedes como Resucitarlo Y se transforma en lunar Se infecta Mira, está muy guapo Fíjate La vida Creo que es la misma Pero tiene a patrones Más agresivos Y tal Mira, mira que guapo Es una fumada Mira, está guapísimo Esto está en el servidor de testeo Que está ahora Y lo meterá en el siguiente parche Ahora como Popeye Es que es Popeye Un besito, nene Mira, mira, mira Este, escucha Este bono moco de pavo Ahora Tendrá poca vida Pero esto pega Unas hostias que flipas Mira Mira este, tú Este es una fumada Hostias Te metes tú Loco Esto es una locura Claro, son bosses Del último tier Aunque tengan poca vida El tema es que los patrones De ataque Es una fumada Y este es otro El de los perros Hostias Le está pegando Muy poco, eh 64 solo, eh Hostias Luego me decís a mí Eso sí que es cheto Este addon Para ver el rango, ¿no? Le está pegando 64 Con un arma de tierra alto, eh Nada, pero eso entre 4 lo voláis Sí, bueno A ver, pero si el tema Es que te revienta, eh Que pega unas hostias Del tío Mira, mira, mira Esto de guansotea, eh O sea, pensad que esto Es todo Es el daño lunar ese Que es una locura Vale, o sea Por lo que estoy viendo Para invocarlo No tienes que hacer nada O sea El cuerpo muere Y se infecta por lo lunar Que es cuando te matas Al último boss ¿Será algo de eso? Andarán full armor Para ese punto Ya, ya, ya A ver, que yo no digo Que sean muy difíciles Pero que tienen mecánicas De que yo no sé O sea Lo típico de voy palante Y me lo tanqueo todo Yo creo que te mata O sea No creo que te lo puedas Tanquear todo ¿Entendéis? O sea Si no esquivas las mecánicas Te vas a morir Ese es el punto Aunque tenga poca vida Claro Lo han hecho para eso ¿Sabes? El otro Tira ahí un puto mechero Te calcina, loco ¿Aumenta la vida Según la cantidad de jugadores? No ¿Vas a probar jueguillos Como ayer? Pues vamos a Don Stark Y luego ya vemos, gente A ver también Que cansado estoy y tal Hoy, a ver Estaré un poco más Veremos el partido De los Wolves Hablaremos un poquito Haremos cosas Puede que juguemos algo, sí No creo que esté Hasta las mil hoy Me gustaría mañana A las nueve Estar con el Para ver el partido Bueno, luego han metido También muchas recipes Nuevos crafteos Es una locura El Don Stark Es una locura Lo que están haciendo No es coña, eh O sea, yo después De que termine esta serie Más adelante Puede que hagamos algo Ya veremos, ¿sabes? En plan, en solo Incluso una expansión De las antiguas Pero que es una puta fumada O sea, no paran de meter Contenido ¿Qué cojones es esto? Crafteos a full No sé Mucha fumada, loco Está guay Ya estaría Sí, ponéis copio Lo que os haga de la polla, chicos Venga Venga, lente Copio, ¿de qué, coño? Pero solo lo meten al Together Al solo le meten poco, ¿no? Al solo le metieron algo Pero no mucho A ver, tú piensas que los del solo Son expansiones que están terminadas Tienes el juego base Tienes el Rhino Giants Que es una expansión Que está completa Tienes el Seed Cricket Que es otra expansión Que podría ser un juego nuevo Pero te lo meten como expansión Algo que está bien, realmente Que es básicamente Una zona totalmente nueva Con estaciones más tropicales ¿Vale? O sea, el verano no es un verano convencional El invierno no hay tampoco Está como el monzón Las lluvias y tal Y es todo donde los volcanes Todo acuático Es, no sé Con el barco Sí, creo que está guapo Es una experiencia totalmente distinta Al donde estar convencional A mí me mola Está muy chulo Hay movidas de piratas Tal Está muy guapo Y luego sacaron el El Hamlet Que es el que hay un poblado de cerdos ¿Vale? Donde hay NPCs que te dan misiones Y hay una moneda de oro Que es de los cerdos Con la que compras cosas ahí En los NPCs y tal Entonces tienes que ir a Como a Mazmorras Vas a las dungeons Donde hay un montón de Hay puzzles Hay trampas, tal Está guapo Está muy bien O sea, eso me mola Hay un boss, me acuerdo Que era un pájaro gigante Que te cogía en un sitio Y te llevaba como Un sitio secreto y tal Molaba Está guay Son experiencias distintas Los de single player No están mal Es una experiencia De principio a fin terminada Aquí vos vas metiendo contenido ¿Te puedes hacer el pulle para sacar La skin de la torcha? Si me decís como es De todas formas Lo que nos va quedando Nos podéis ir diciendo también O sea Yo intento hacer todo Pero a veces es complicado O sea Y hay cosas que ni me acuerdo Hay cosas nuevas O sea, yo Intentaremos hacer los bosses Que nos quedan Pero hay algunos Que no me acuerdo De hecho Para hacer el de Para hacer el shadow piece ¿Qué necesitábamos? El de las piezas Habría que coger Las tres piezas esas de ¿Y qué más había que hacer? El shadow ¿Sabéis cuál os digo? Dos años se merecen un saludo Pero había que romperlas ¿Grande padre? En la luna llena Las tres piezas Y romper una Claro Pero había que hacer un orden O sea Yo recuerdo Que había que hacer un orden Porque había uno Que era más fuerte que otro A ver Siendo cuatro da igual Pero prefiero hacerlo bien Porque se hinchaban Cada vez que petabas a uno Se bufaban las demás Me acuerdo de eso Zombie Vikings A ver Zombie Vikings Me está dando un por culo Con ese juego Loco A ver 2015 Este juego Loquete Cuatro players No he visto mi vida Echar un vistazo Echar un vistazo Un buen alto ¿De qué va? Sí Sí pero pone que es de cuadro Pero 2015 Es online Claro Es que no es online Es que te has calentado Claro Cuando he visto que es de 2015 Digo No es online Es cooperativo Pero en plan Que vengan todos a mi casa Si quieren Y el Core Keeper Core Keeper Cuando lo terminen El Core Keeper Le di mucha caña yo De hecho ha estado jugando Más de hace poco Han metido mucho contenido El Core Keeper Es la hostia Ese juego Se puede hasta 8 players Me parece demasiado Pero el Core Keeper Le daremos Moraría una serie Con alguien también ¿No? El Core Keeper Mola mucho Mira Core Keeper Lo tengo por aquí Vamos a ver Pero este voy a esperar A que termine ¿Vale? Yo creo que este juego Merece la pena Cuando lo terminen Es una mezcla Entre Terraria Y Stardew Valley Para que os hagáis una idea ¿No? Está muy guapo Yo lo jugué Cuando salió ¿Os acordáis? Y luego otra vez Cuando metieron un update Y el juego es una pasada Engancha muchísimo Es un mapa procedural Que se genera Un poco aleatorio Hola ¿Ya está no gente? ¿Ha salido el muñequito Gente? Ah, me sale que Está bien ¿No? Ya está Sí Menos mal que se ha petado Ahora Se me había Se me había Petado gente Ya estamos bien ¿No? Vale Perfecto Vale Pero ha salido el muñequito No se me ha caído El directo ¿No? O sea No se ha caído Está bien No, no, no Es que No se que le pasa Al OBS Gente A veces peta Entonces Al cambiar la escena Se queda friseado Que es lo que me ha pasado ¿Sabes? Lo de lo que hay No, no, no Que no es el internet Chicos Que no se me ha caído internet Que no se me ha caído internet Chicos Que no tiene que ver con eso Que No se que pasa a veces Pero Es un bug del OBS He estado Intentando buscar Que es Y no tengo ni idea Básicamente es eso Se frisea Y lo tengo que cerrar manual Y volverlo a abrir Ya está Sin más Entonces Bueno Yo he intentado buscar Una solución Y no la encuentro Así que da igual No pasa nada No está bien Pero bueno Ya estamos chicos No pasa nada Tú sí que eres mi muñequito Un besito Muak muak Vale pues Bueno lo dicho Vamos a empezar ya Yo creo ¿No? Os estaba hablando de Del Core Keeper Os iba a enseñar el trailer Y al final Bueno ha petado esto Así que da igual Ahora ya le daremos callita A esto Y ya está Sin más Que me había petado Hay gente a la que le peta Por el Vida Experience No sé Yo he buscado información No he encontrado nada Por más que busco Da igual O sea es lo que hay Cambio la escena Y se queda Friseado Lo he intentado Y ya está Sin más No pasa nada Vuelvo a abrir Y no pasa nada ¿Cómo lo cierras Para que no se corte directo? Yo lo que hago es A ver Cuando me pasa esto Yo no le doy a terminar La La El El streaming Aunque técnicamente No puedo darle tampoco Hago Alt F4 O sea Alt F4 Control Alt Al suprimir Y lo cierro Porque está Está friseado Lo tenía M M O N D O N G O Mondongo En serio Dijiste que el core Kipper no ha salido O es que está en early access Está en early access Sí Así que bueno Sin más Entonces no sé No sé qué es No sé qué es Tampoco No sé Tengo Siete escenas Que no da igual Y no están muy cargados O sea No tiene nada que ver con eso Es gente que tiene 24 Eso es irrelevante Nada Se frisea a veces No sé por qué Gracias ¿Crees que este mentira algo del GTA? No tengo ni puta idea Dice Juan y Y creo que también Rubius decían algo de que sí Supuestamente ¿No? Nada Hoy no creo que nos estresemos Gente A ver Que se está peñado por aquí Creo ¿Hola? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo hay eso? Aquí estamos ¿No? Aquí estamos Efectivamente Bien Bien Vengo motivado Después de tanto tiempo Estoy motivado A ver qué tal hoy ¿No? Yo no sé si Me voy a acordar De cómo moverme WSD Creo ¿No? Deja de ser No seas mentiroso Antes de decirlo Vamos a estar muy verdes Cabrón Llevamos sin jugar una semana Son dos botones De juego Dos Dos botones Dos semanas Llevamos sin jugar Ya dos semanas Nah Hoy muere alguien 100% seguro Vaya Joder Me va a morir alguien Cabrón Va a morir bastante gente Muchas veces Yo no me voy a tirtear Espero Pero si todos los directos Empiezas tranquilo Hasta que se meten En la conversación Los que se acaban de meter Entra antes que tú André Entra antes que tú Ya lo sé Lo siento el último Loco de coña Esto ¿No? He dicho Lo estaba diciendo Me voy a entrar ya Que ya está el necro Y no quiero ser el último Injusto cabrón Vamos Vamos Let's go He visto que ha sido el único A las 5 He visto que eras el único Que tiene decencia Yo he escrito a las 5 Pero escribo Para que el menos 13 Se quede tranquilo Porque el menos 13 Estaba preguntándome por Whatsapp Pero tú sales de tu casa a las 5 O llegas a las 5 Y le he dicho No, no Yo llego a las 5 Y entonces ya le he escrito Para que estés tranquilo Yo tengo una pregunta Directo digo a la gente Ahora que lo pienso No sé si Salía de casa a las 5 ¿Sabes? Y yo Primero humanidad Buenas tardes ¿Oís al Andrés con ruido a saco? Parece que estamos fichando Para trabajar En plan llegamos Hola venga venga Día 6 tal Día 6 dice Día 6 ¿No? Hoy es el día 6 Sí pero yo tengo una duda Yo tengo una duda con eso Juan Porque he visto un tuit tuyo Me ha hecho gracia Porque Juan pone O sea Se viene la recta final La recta final significa La recta final es un mes y medio más No claro No Me ha hecho gracia Pero dice Recta final Y realmente nos queda Más o menos lo que llevamos ahora O sea sería la mitad Escúchame Pero si sabes porque lo hace Lo hace para crear hype Y que la gente venga a verlo Claro De la mitad para adelante ¿Qué hay? O sea ¿De qué estás más cerca? ¿Del final o del principio? ¿Del principio? No ¿De dónde estás más cerca? Depende ¿No? En verdad Es como cuando cumple 25 Dice ¿Qué estás más cerca? ¿De los 30 o de los 20? De los 30 en verdad Ahí está Por lo tanto Más cerca del final Por lo tanto Recta final Chúpame la polla negro De caliente De caliente Espera Tengo que bajar el volumen Vale Esto por aquí Venga Hacemos los apuntes ahora primero Antes de empezar y tal Nos organizamos Los apuntes Venga reunión Vamos a ver Venga Habla Mira Dos cosas claras Soy tonto El voz del verano Lo vamos a hacer Porque ya llega el verano Y las manos en el ano Y el voz De el terraria Que lo dejamos el otro día a punto Lo intentamos dos veces Pero no hubo cojones Vale El voz del verano Un momento Hay que pescar la receta Del casco Y hacerse cuatro cascos Eso hay que hacerlo El día uno ¿Vale? En el oasis Porque si no No puedes ir a por el voz O sea El voz del verano Tú dices el dragonfly ¿No? Sí, ese Ah, vale Ese sí Pero hay otro Que no lo hacemos nunca Y por eso hay terremotos Que habría que matarlo Es un puto mierda Es un mierda Los terremotos son por un notas Que no hemos matado todavía Claro Eso es Claro, claro, claro Efectivamente O sea, llevamos sufriendo Durante ni siquiera estas acciones Por un gilipollas Que hay que matar Sí Perfecto Pues mira Ya tenemos los tres Que hay que matar hoy Esos tres voces Serían un buen No, pero de hecho A ver Yo el del verano El del verano no cuenta O sea, ese es un puto mierda Ese es como el bonus ¿Sabes? Habría que matar incluso otro Ah, bueno, vale Si queréis O sea Entonces ¿Cuál es hoy? ¿Cuál es el objetivo? Bueno Presumiblemente, ¿no? Porque a ver Sabes qué pasa, ¿no? Pero hoy verano ¿Qué más? ¿Cuál es el otro? Terraria El de Terraria sería A lo mejor primero Que empezaría Y yo Pero el del Terraria, André Hay que hacerlo de noche Y lo intentamos hacer Tenía CD En la noche de invierno Hay que hacerlo En la noche de verano, ¿no? Ah, ya, ya No, hay que hacer una noche larga Porque lo hicimos Fue el que probamos el otro día Que hicimos dos noches, ¿no? Sí ¿Y qué pasa? ¿Que ya se fue y dijo Ney, creo que ya no volvía? Ya hay que No, sí que vuelve Pero tiene un cooldown Tiene CD Algo de un par de días o algo, creo ¿Y se le quedará la vida que le dejamos? Porque le dejamos menos de la mitad En principio, sí Ah, vale, vale Ah, pues entonces La siguiente noche cae Se supone Como esté full vida Estoy jodido Vale Estoy jodido Los demás que os vayan Estamos fuera, ¿no? Estamos fuera, sí Hoy huipeamos, Canetro No lo sé, pero Madera Hay que espabilizar, yo creo, ¿no? Sí, maderita ahora Eh, Necro ¿Tú que has dormido? ¿Que has dormido dos horas? Sí, 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 sí ¿Qué te ha puesto? ¿Ve el Mundial? No, es que me iba a levantar Para castearlo Al final ¿El Mundial? ¿Hay fútbol ahora otra vez? No, del golf Que ha empezado así de la mañana El malo El Mundial malo, 13 El Mundial malo Ah, vale, vale El pocho, el pocho Vale, vale, vale A ver, voy entrando a la partida, chicos A ver cómo pasó el tema No, no, no Que es verdad O sea, tampoco quiero contar A mi puta vida Coño, pero Eh Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ya has dormido dos horas? ¿Por qué? No lo entiendo Porque yo cerré a las tres Y me he puesto a la alarma A las seis menos cuarto Para el partido Y ese es el resumen Claro A ver, el resumen no es este El resumen es Sí, claro El resumen es Cierro a esa hora Me levanto pronto Porque iba a castearlo Y luego soy tan gilipollas Que me doy cuenta Que no puedo castearlo Porque Marta Se tiene que ir al trabajo A las nueve Entonces si me pongo A las seis de la mañana Aquí con Ibai y esta gente Claro ¿Quién te pone a desayunar? Claro No, no En serio Entonces digo Hostia Entonces Me he levantado pronto He visto el partido No lo he casteado Y soy gilipollas Ese es el resumen Efectivamente chicos No puedo sin Marta Chicos Qué desayuno Vale, pues Claro Es que entiendo Que no quieres castear Así bajito Quieres hacerlo con energía Yo voy a mear un segundo A ver, no Pero era por no joderla ¿Sabes? Era por no joderla A partir ya de mañana Que es a las nueve No tengo problema Pero hoy pues digo Mira Pero es lo que dice el trece Tienes vida de De energía De chaval De bolichero De diecisiete años Reventado, tío Yo estoy en mi prime, Juan Yo me hago doscientas horas Totalmente, tío O sea, no sé Qué basto Tú duerme dos horas Ahora otra vez directo Otras seis horas Del donde está Mañana otras nueve Y vámonos, tú A ver Estoy ya Para el server Cuando vayas a entrar Avisadme Porque aquí O sea No entres todavía Pero avisadme Porque lo tengo en pausa ¿Sabes? Y así lo quito O sea, cuando me digáis Quito el de este O sea, yo ya ni Escucha, no me acuerdo De nada, Andrés Necesitamos orden Eso también te digo Ah, ¿ya estás adentro? Sí, sí, estoy adentro Ah, ¿ya estás adentro? ¿Cuánto lleva adentro, Andrés? Veinticinco segundos Sí, sí A ver, espérate Que me han dado un regalo O sea, tengo una de mierda aquí Las gomitas estas Que eran Te curaba esto, ¿no? Entro Zapato Pero zapatos de Zapatos de espectador Pero si parece de la bolera Un momento, voy a poner Uno de este Vale, teníamos un problema ¿O no? Ah, la máquina del hielo La hicimos al final, ¿verdad? Sí Una, dos Y había otra Una tercera, ¿no? Aquí Vamos a ver Si me acuerdo La que se está aliando La primera primero Hoy, ¿13 nos juegan? No, es que se ha enfadado Y ha dicho que nos den por culo Ahí no miramos No, no, no Me estáis viendo una paralela al final Una paralela Parece una paja rara Sí, sí, ahí está Una paralela Ha dicho una palabra rara Ha dicho una palabra rara Es una paja, seguro A ver, ¿qué tengo por ahí? Una paja y con la otra mano Hace lo mismo Pero, ¿sabes lo que te digo? Pero una paralela Paralela Entonces sería mejor Una perpendicular Me falta lo de la Suena más raro Suena más Lo de la cabeza No, una perpendicular Suena más enrevesado Una paralela ¿Qué tal atraviesan? Una paja pensado en tu agüero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Se acaba de escuchar? Me la ha puesto de una derecha El negro parece que no está escuchando Pero cuando escucha a abuela De repente ahí está Se la ha puesto de una palabra clave Se la ha puesto de una palabra clave ¿Abuela dónde? A ver, aquí estoy Me he hecho la partida Vale A ver, de comida estamos bien, ¿no? Ah, vale Había un código Que estaba por aquí en el Dios, tengo ganitas, ¿eh? ¿Hacía cuánto hacía que nos jugábamos? ¿Diez días, no? Dos semanas Dos semanas, por lo menos Recordad que aquí el masón de Andrés La que lió La Vuelta a España, loco El masón La Vuelta a España, ¿eh? Pero además el cabrón Yo volví el miércoles Esta gente no ha querido jugar hasta hoy No, vale Bueno, claro, creo que Luego hablamos de los ADs Pero que Juan Se ha pegado una de El Assassin's Creed, loco Histórico ¿Qué quiere, hermano? Tú te lo has pegado del Chinchón 3 A ver, escúchame Aquí cada uno con lo suyo Ya, ya, ya Está bien Si no digo nada Pero que luego no me digas a mí Hogar, dulce hogar, ¿eh? Eh, ¿qué hace el cacharro eléctrico en el suelo, gente? ¿Cacharro eléctrico en el suelo? ¿Qué es eso? ¿Eso que está ahí al lado de Juan? Al lado de Juan De hecho se llama cacharro eléctrico ¿Qué haces? Rata Alguien ha entrado y yo estaba cogiendo cosas A ver, yo A ver, está lloviendo Está lloviendo Yo tengo algo para... Esto, vale Para mover, en serio Si queremos matar Tenemos que ir Vil guerrilleros, ¿vale? Es decir, necesitamos Armaduras de sobra Curas de sobra Y armas de sobra Simplemente Vale, lo que hace falta Es la curación Necesitamos Lo del pantano, ¿sabes? Venga, voy yo a por ello Lo del pantano Tenemos ocho curaciones aquí Sí, el... ¿Cómo se llamaba? El papiro era Yo llevo cuatro encima Sí, el papiro ese Ah, sí, 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 sí No, se llama papiro Se llama... Juan, ¿podrías traer 5000 de madera? Vente, vente para abajo Sí, claro Voy contigo Voy O sea, lo que está hecho mierda Es el... Si pilláis pochedumbre de esta Hace falta, ¿eh? Pochedumbre Es que sé que eso te hace gracioso Por eso lo digo Fansel ¿Tú tienes Aquí no te pasa nada Si te moja y tal? A mí me... Yo me mojo Tengo el impermeable Ah, vale Vamos a coger aquí... 186 Esto que locura, ¿eh, tío? Esto es histórico, ¿no? Y el va mala Y el va mala Eso no salía Ah, sí El tonito Ah, sí Oye, ¿los pollos esto qué era? ¿De que había un bot de esto grande por aquí o qué? Sí, el... El guasón ese O el ganso El ganso El guasón El guasón, ¿eh? De jocke A ver, yo voy bien Tengo comida encima Dejue adísimo, tío Ya... Es que, tío, me he dado cuenta Que en verdad correr tanto En multijuado no tiene sentido Porque, claro, tú tienes que ir con los... Pero, ¿dónde habéis ido? Bueno... Al... Pantano Pantano Al pantano No sé para qué Para qué al pantano Esto, esto, Juan Para pillar esas cositas Vale, ¿qué hay que hacer en base? Hay que pillar algo importante Canetro en base, yo qué sé Hielo... No lo sé ahora mismo O sea, no sé qué hay por ahí Junco, junco Oye, ¿por qué hay una rana en base? Dándome de hostia Claro, claro No, no, no Hay lluvia de ranas ahora Cuidado, ¿eh? Sí, cuidado Hostia, André ¿Tú has tenido algo de comer? Yo sí, tengo, tengo Ah, escucha, ve Está a base llena de ranas Vale, es... Sale ahí de ahí, si no Llévanos a los ojos Bueno, joder Perdón por pedir llamar, André Pero, ¿te importa darme algo de comer Y ya no te pido más en todo el día? Vente para acá Para que no nos... Aquí, ya Los bífaros, la cargada Que están pegando O sea, los bífaros Están cargando a la mitad del mundo De la hostia Un momento, que me va a comer la otra Un momento, muévete O sea, yo no tengo loot Espérate, he venido mal, ¿eh? Oh, en base tenemos loot gratis Ah, tres No te he dado, ¿no? Espera, Juan, un momento Que estamos un poco problemáticos, ¿no? Se muere ya, Juan Tengo loot, tengo loot, tengo loot Se muere ya, ¿no? En serio No, no me muero, no me muero hoy Hoy no me muero, ¿eh? Es que me ha hecho gracia lo de Hostia, que raro No tengo loot, ¿no? En plan Creo que no tengo loot Yo que siempre tengo loot Ahí está No es muy común en mí No venir preparado, tío Aprovechame Como van cayendo las putas ranas Pilla, 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 junto, André Pilla, pilla Vale, vale Qué pesadilla de la rana, ¿eh? Oh, cómo duerme la rana, qué mona Voy pa' arriba, André A ver si que cojo un co' arriba Vale Nitrato no tenemos, ¿no? Guapísimo Abro el multi-switch Llego a la izquierda Anuncio del servicio Sí, siempre dicen que yo ponga anuncios Juan, tú sí que pones, hijoputa Yo no pongo ni uno, monstruo Ya, ya, Juan Muestro, titán Salen, salen al inicio ¡Huevo de ranas! ¿Y cómo podemos saber cuando se acaba el CD Para volver a atacar al VIP Al terraria? Pues nada, no sé Yo iremos testeando Mira, voy a mirarlo ahora Ahora que lo has dicho Claro, lo digo porque todavía Las noches son medio larguillas En plan Bueno, larguillas, hijo puta Es una uña, eso Son muy cortos, tío Pero luego en verano va a ser peor Cuanto más estaremos, peor Pero escúchame, vamos a... Bueno, claro Es que habría que hacerlo en invierno, André Es verdad, mira cómo duerme en timona Vale, vale Habría que hacerlo en invierno, claro Pero yo creo que si lo hacemos ahora Todavía da tiempo Tiempocillo La hostia es la que se lía aquí, loco ¡Dios! Podríamos... Podríamos, André, invocarlo dos noches más Y el estafón no lo bajamos Ahí está Una mano no hace No podemos Vale, vale Estoy yo con el alce que lo tengo chetaísimo Vamos Chetaísimo que de los talentos dicen Claro, claro Tengo casi todos los puntos Me has perdido, gente Eh, André, pelea, pelea Hay demasiadas ranas, chicos Hostia Vienen perros No, no, no Esto es una putísima locura, ¿no? ¡Se pegan! Pero como hay tantísimas ranas No, no, pero lo de las ranas es exagerado, eh Ya no es coña, eh Tenemos ancas para morir, eh ¡Qué agobio, tío! No, no, la ranas es una auténtica locura ¡Cógete! ¡Qué puta! La que se está mirando aquí Pero ¿por qué me atacan a él? Mira, mira, mira Me lía aquí, eh Es que estos siempre son los núcleos, ¿sí? ¿A qué venimos juntos? Te has liado ahí Un pescado por la cara Claro, claro Tú pilla lo todo Tú lo que hay a ver el suelo Mira todo lo que hay aquí Pero es que además Se están pegando entre ellos Y de repente tú estás cerca Y te empiezas a pegar también a ti, rollo y yo Acabamos esta pelea ¿Cuánta gente contada con las manos ¿Crees que ha entendido lo de los núcleos? Muy pocas ¡No! Vale Vale, ahí está afuera ¿Qué necesitas? Encontrar mis pasos blanditas a las ranas No sé dónde están El palo de velocidad Pues eso, donde te hayan pegado Sí, pero es que se me han pegado mucho Cuidado Claro, donde te hayan pegado Más o menos Estar ahí en el suelo Yo llevo nueve ¿Tú cuánto llevas? ¡Hoy más veo todo lo que hay aquí! Estoy cogerlo, eh Vale, ¿y cuánto hace falta? Necro, cuanto más mejor, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, no, no Lo que podáis, sí O sea, eso Respolera cada tres días Limpia el mapa Que tampoco sea tanto Y ya está Andrés, ¿te estás pegando con la reina araña? No, no Yo no, yo no, yo no O sea, a ver si se termina ya lo de la lluvia esta Que no vea Bueno, parece que ya dejan de... No, no, siguen cayendo Pues de coño, no Ah, Juan Las armas necesitamos, ¿eh? Nos viene muy bien Vale, yo he pillado una Que luego en un boss Te gastas a lo mejor una arma entera El porculo que estás dando, loco También digo La comida del suelo Si la puedes pillar Que esté por aquí Hostia, pero que es demasiada Hay muchísima rana, loco Hay un montón de rana No sé qué hacer Porque en base no podemos estar después Es exagerado, ¿no? Mira la cantidad de ancas que hay por el suelo Sí, sí Eso se pone malo, ¿eh? Pero muy rápido, además Sí, pues ¿qué hacemos? Es que no puedo pillarlas Es que hay muchísima rana Ya, ya, ya Si puedes pillar, si no, nada Que no te mate Es un agobio, ¿no? Ay, mira Una locura Intento llevármela Aquí hay gea El de alguien Hostia Mía, mía Se me ha caído ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, en base Abajo Hostia, no, no, no Pero que es una locura Espera, voy a intentar llevar más ¿Dónde, dónde? 11 juncos llevo, Andrés Sale, tío, ¿dónde? Dale, pilla una, pilla una Si te refieres a esa Puente dar pilla rancas Y guardar esa nevera, ¿eh? Pero esto es una locura Es que van a limpiar esto Buen, ¿no? Buen Mira, aquí hay varios Dios, mira esto, tú Los mosquitos también te atacan Sí, también Que te atacan Sí, parte como un juego Me estresa más Que cualquier otro juego Que yo haya jugado Creo en mi vida Es que además Yo quiero mirar en los cofres Porque si pego aquí Me van a venir 50, loco Exagerado, ¿eh? Mira, mira Es que en esta zona Es en el oeste del pantano Donde hay más puntos que estos Es que no vea, tío De verdad Todo el mundo pegando Mira, mira, mira esto Mira, esa locura Y la reina araña Arriba la barra de vida ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No, no, esto es una... Estoy muy agobiado No, no es coña Pero muchísimo No, no, es que no sé qué hacer ¿Qué hacemos? ¿Qué necro podemos hacer? A ver, podemos matar a las ranas Pero hay que juntarse O sea, pero es que son 50 O sea... Es que yo tengo... Estoy bajo de vida además No quiero gastar las curas con las ranas Que voy a dormir Pero claro, si me pongo a dormir Me van a dar de hostias, ¿no? Si te metes dentro, no Madre, madre, madre Bueno, voy a intentar ¡Eh! ¡Qué cago! Comida ¿No tendrás otras albóndigas por ahí, Andrés? Sí, sí, tengo Tengo cuatro más Vale Ahora voy contigo Vale Creo que ya lo hemos limpiado todo, ¿no? Sí, te iba a decir Que ya no veo más juncos, ¿eh? Si quiero buscar... Me voy de aquí Me voy, me voy Me piro de aquí, Santa Me voy He buscado la vida en base La reina abeja esta la hicimos al final Ah, sí, sí la hicimos La reina abeja, sí, el otro día Sí, esa sí Vale Vale, ¿qué hacemos primero? ¿Queréis que hagamos primero el del Terraria? Bueno, Nekro, has comprobado si se le puede invocar Aún no Aún no ¿Cuántos días quedan? Nueve días, vale Nah, ahora es verdad que ya dura muy, muy poco la noche Ahora sí En verándula Ahora sí, hace dos noches, ¿no? Un triangulito, ¿no? De esto Un triangulito Un permeable Lo tengo puesto Eh, donde pone mundo O sea, está dividido como en triangulitos, ¿no? La noche ahora ocupa tres triangulitos Sí, los grupos no nos podíamos poner aquí, pero A ver, yo de 16 un coituma 12 Con 28 llevamos Nekro A ver, las putas ranas que me tienen hasta los mismos cofanes A ver, yo digo Joder Voy a curar con la bolsa de mosquitos No vale para nada Que no se me rompa el impermeable Vale, vale, vale Quiere con tu brazo falta, ¿no? Me voy a mirar a ver Es que, claro Hostia, pero esto que coño, ¿eh? Juan, Juan, Juan ¿Puedes poner un montón de madera ahí en la hoguera? Un segundillo, por favor Que me estoy agobiando No sé, yo de tisles pegaría, ¿eh? Hostia Podemos poner, eso es una locura Lo que está pasando Es que encima Esto es una putísima locura Este güey Voy a intentar Juan, Juan, corre Pon madera en la hoguera Menos 13, por favor No tengo madera encima ¿Pero por qué te crees que soy un castor? Bueno, en verdad, sí No tengo madera, ¿eh? En el cofre, abajo a la derecha El de abajo a la derecha Vale Pero es que hay una rana al lado Matadla A ver, si es una, matadla A ver, yo tengo varias, ¿eh? Varias Mata, mata, Andrés Yo estoy matando Lo siento, José Venga, venga, venga Con que uno pille el agro y tal Lo hacemos, ¿eh? Venga, venga Me vamos fuerte y reventamos Venga, estoy contigo ¡Está lo mío! ¡Ahora, ahora! Ah, no ¿Han despertado? ¿Qué cojones? No, pero ¿qué estáis haciendo? Matadla mientras duermen Vale, pero luz, luz, luz Arriba, arriba, arriba ¡Y yo, y yo! ¡Tanqueo! ¿Esto es una rana? Está lleno de rana Seguida, porfa Uy, lo que me he hecho, ¿eh? Ayuda, porfa Vale, no Voy ¡Quedoos arriba, chicos! Ya está No veis nada Claro que... Joder Es que habías dicho Que ponemos para arriba, ¿no? Yo ya me lio, tío Hay un montón todavía ¿Aquí tiene ha muerto? Si ha dormido dos horas No me lo quiero ni imaginar Hay un montón, ¿eh? Cuidado que vienen más Esto es tuyo, el bastón y todo esto, ¿eh? Sí, perdón Dámelo No, eso no es mío Yo mi bastón lo tengo Ah, de mío, mío, mío Es verdad Si me han metido un... ¡Ojo! Ah, que le estoy pegando Me la lámpara en la cabeza Ya decía yo que no le pegaba Dale, dale Ahí, ahí, ahí Grande, grande, grande ¿Estás muerta? Bien, 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 bien Tienen que quedar pocas ranas, ¿eh? Sí, sí, pida todas las ancas, sobre todo Que es comida free ¿Con todo? Claro Con todo, con todo Y yo tengo para invocar dos alces Madre mía, cómo voy, tú Es verdad, voy perfecto Tengo un montón de comida Voy a seguir haciendo albóndiga Porque me imagino que aquí no habrá nada, ¿no? Ah, ah, perdón ¿En la podedumbre dónde va? ¿En qué cofre, Andrés? Dámelas a mí Pues toma, ahí te dejo más Hostia, tenemos... Tenemos 80 ancas de rana Tienes cojones Toma Sí, toma A ver, ¿dónde está el necro? El aflo, ¿no? Aquí está la rueda de duro Toma, voy Vale, la seda y todo Todo gratis Y que sí Maradona, Mercadona Y a todo A ver Vale, a ver Nos queda rellena de hibos ¿Dónde te dejo los juntos? Toma, necro Ordena tú, coñas algo No, con eso hay que hacer geal ¿La hago yo? Sí, hazla tú, toma Aquí hay 10 podredumbre más, ¿eh? Te la cojo Voy a hacer geal Hay que reparar el sombrerito Vale, voy a hacer... ¿Qué cojones? El sombrero toma por culo ¿No? No, no, no Que me han pegado la abeja esta por la cara Tío, no deja de llover o qué ¿Qué coño? Vale, a ver ¿Dónde están los juntos? Tío, estas palmeras nuevas De húmedas De palmeras Yo voy a ir dejando aquí las de estas, ¿eh? Toma, os regalo esto Vale Tiene costura Voy a hacer la geal Hoja de kelpo No suena como a kelpollón o algo así, tío En plan como una coña Illo, ¿sabes que hay un tío que canta Que se llama jonpollón? Me lo dijo el otro día el Welly No, no lo dije Un momento Dame para lo de la geal, Andrés Dame el... Eh, toma Juan, dale los juntos que tú tenías también A el negro Ya me los ha dado Tenía cuatro, o sea, de coña Cuatro en la folla Te ha dado once Que no, que no Que te está mintiendo Habéis salido poco, eh También te digo Todo lo que había en el pan El sano negro No había muchas geas en el mundo Claro, claro ¿Qué quieres que nos diga, chicos? Sí, es poco Es que no hay ceniza Ah, sí, ahí Te dice aquí Hola Necrom ¿Qué tal? Aquí te habías hablado tú mismo, tío Me he rayado Es una mochilla aquí en el suelo de quienes Es la de Andrés Puede ser, sí Porque yo me cambié Ya tengo la nevera Vale, hay 14 geas No, son muchas Yo tengo cuatro encima Vale, una cosa A ver Que me centro yo Hostia, me he quedado sin Me hago otro, ¿no? Otro aquí de costura, ¿no? Aquí hay problema Sí, ¿hay kit por ahí? Yo me he hecho uno A ceros, a ceros Yo iría siempre con uno, eh Deja un Echar una esa Un repair Un repair A ver, dame ¡Ah! Dame la ropa Eh, pues ya 40 de vida Eso es gilipollas Toma, dame la ropa Me están siguiendo unas putas abejas del mundo El hielo no lo necesitamos, ¿no? Eh, no Vale, ¿colmillos de sagüeso tiene alguien en algún lado? Sí, hay 50 por ahí, Juan Pero un montón, eh Sí Y ahora me reparo el impermeable Toma Ya está reparado No, las abejas a mí no hacen nada Soy una flof ¿Algo más que reparar? No, no Está todo lleno de mierda la base Vivimos en un sitio de mierda, loco ¿No? No Vale, yo tengo que ir a por A farmar para mis curaciones Es que me lo he imaginado Yo que sé En las ¿En las mil viviendas? ¿Cómo era eso? En las tres mil En las tres mil, ahí está En las mil, a ver ¿Habéis pillado, Andrés, armas en el esto o qué? Una Yo he pillado una solo Solo una Armas, sí Yo tengo ahora mismo conmigo tres armas De esta guay El casco de fútbol americano Escucha, ¿puedes llevar un poco más? Lleva más, corre No Deja a los demás, loco Eh, negro ¿El casco de fútbol americano se puede reparar? No No, no, eso es una armadura Sí, sí, con llevar dos armitas también Eh, a ver Pero por eso digo que siempre llevemos Teremos ahora engranaje a punta para Eso es lo que le da yo como culo No No, no, no Ni se te ocurra, ni se te ocurra, eh La gomita que era Para no tener de niño ¿Cómo era? ¿Qué era la gomita? ¿Me come bien, no? O sea, ¿taba bien? Ah, eso no, no Eso es para curarte a full Sí, eso te cura poco a poco Te da un hot Heal over time Ah Hot wheel, velocidad a tope En andaluz, velocidad a tope Hot wheel, velocidad a tope ¿Viste la que me he enchevillado? Ahí está Hot wheel, velocidad a tope Vale, voy a comer esto también Hostia, tenemos con la jaula sin el pájaro Que se murió hace ya cuatro semanas, eh No coña, eh Y yo, yo lo dije Es que nadie lo alimenta al pájaro, tío Yo lo traigo a todo el mundo No hay, es que no hay ni pájaro Por eso Tú no has puesto un mod para quitar cosa Quinta la jaula esa, por favor, tío La llevo queriendo quitar desde el primer día A ver, podéis hacerlo vosotros Sí, pero eso se puede mover, mira Necesitamos tres papiros, no los tenemos Espera, espera, que esto es importante En Latinoamérica es hot wheels Gáname si puedes Pues mentira Es cierto, eh ¿Es troleo? Es cierto, la otra vez criado en Chile Gáname si puedes, en serio No, no, que es verdad Eso dice la gente A ver, igual que el de Latinoamérica no se reirá De que aquí, digamos, velocidad a tope Sí, pero que es La verdad, es que si lo piensa totalmente No, pero es verdad En Latinoamérica es ruedas calientes Gáname si puedes ¿Qué dices, ruedas calientes? Ah, vale, coño Ruedas chingonas Gáname Mira, voy a hacer algo un día con esto Hot wheels Hostias, tío Que no lo he enchufado Eh, los pollos estos Los Kentucky no los vamos a matar nunca, ¿o qué? Ruedas recopadas No da gracia Joder Pues lo que hay Al TikTok ya toca por culo Y pon un Y pon un punto violín Que que te diga La música de Interstellar, tío Esa música la han usado Vale, eh, señores La genial hacer a Andrés La música, la música esa Que se acabo de trolear Increíble, ¿no? ¿Es esa o no? A ver Sí Es que es difícil ¿Por qué me meto aquí? Ya, es difícil, es verdad Espérate, yo tengo demasiadas cosas Y tiene por ahí como una textura por detrás Creo que no, no Si usted no sé si es esa Te iba a decir eso Que te faltaba la textura O sea, un momento Nos estamos quedando sin recursos de rocas Sin recursos de rocas Sí, sí, porque necesitamos para el trato ese, como se llame No hay nada No hay nada Mucha gente hablando ahora Espera Andrés, da luz Da luz Ah, yo soy tu ¿Pero eres mi luz? Sí, sin luz Yo soy tu luz ¿No puede cantar? Qué bonito Esto se puede Hablar Padre, crees culos Han suspendido más de dos veces El teórico Debería llevar unas orejas de burro en el coche Para que nos podamos distinguir en carretera Lo ha inventado, Juan Se lo ha inventado Ah, vale Creía que textura era un término de verdad No, no Claro Si Andrés miente más que habla Literal Que no te escuche lo del conservatorio ¿Esto lo puedo utilizar? Ah, no, pepita de... Vale Vale, nos faltan verduras como siempre Verduras Ok O sea, verdura o hielo o algo así Es buena época, ¿no? Ah, el hielo hay mucho aquí abajo, ¿eh? Donde estoy yo, pero... Vale, eh... Señores Vamos a intentar hacer el boss del Terraria O vamos a ir a por otro O vamos a ir a por el del verano En cuanto sea verano A ver, el del verano cuando sea verano Podemos hacerlo Y luego tenemos el grande Que es esta ya El Dragonfly ese El Dragonfly Vamos a por el o no Estamos ready ¿Cuánta vida tiene el Dragonfly? Claro que estamos ready, coño Nacimos ready Pues venga, me voy a hacer armadura Venga, de lujo Juan, ¿cuántas curas tienes tú ahora mismo encima? Cataplasma de miel Seis Hostia, es loco ¿Vale, negro, tú tienes alguna? No, pero... Tengo alguna de la mía Aunque no sé si es suficiente Ah, vale, que tú tienes otro tipo de cura Sí, pero es que la mía es sobre tiempo Es una mierda Ah, vale Ah, como las... Como las gomitas esas Escúchame, 13 ¿Tú tienes ahora mismo hielo encima? Ah, tengo hielo encima Sí, tengo Escúchame, me acaban de decir Y es cierto que si solo pones ancas de ran en la estos Son albóndigas también, ¿eh? Sí, sí O también si mezclas tres de estas con una de muertos ¿Sabes? ¿Quién necesita armadura? Oye, hace calor ya, ¿eh? No Me está dando calor a mí de vez en cuando, tú Sí, igual porque vas con lo de la comida Yo estoy a 40 y... No, no, es con el gorro Igual con el gorro, voy con la armadura ahora No, es con la pechera esa No la llevo puesta ahora, ¿no? ¿La bolsa he hecho técnica de acá? Armadura, si me haces una me la llevo Que luego siempre me hacen falta Yo llevo... Yo llevo dos Vale, yo llevo la mía y dos más ¿Suelto alguna? Claro, yo... Yo igual... Juego amor de piedra en base ¿Me puedes decir? Piedra hay 80 y algo, creo Voy a llevar, vale Oye, el sombrero de apicultor No hace falta ya para nada, ¿no? 104 a él, canero Vale Voy a llevar de todas las formas Vale, me voy a dejar aquí la traraña Me gusta, me gusta Porque además tengo el inventario vacío Muy bien Very good, very good No, no, yo voy volando, ¿eh? A ver... Por eso digo que hoy tenemos que ir full... Full militar Full boss Hoy full... Full ataque, tío Sí, sí Pillar de sobra armadura, cura y de lo otro Sí, sí Yo estoy... Yo creo que vamos de puta madre Vale, primavera ¿El impermeable lo dejo ya o todavía puede llover? Todavía puede llover, ¿no? Puede llover, puede llover Sí, ahora mismo sí Vale, aquí de costura... Voy a soldarlo porque es verdad Eh... La mía la que llevo como siempre Vale Yo estoy Me hace falta un arma de estas de araña ¿Ha sobrado alguna por ahí? Tiene que haber por ahí bastantes, ¿no? Habéis traído, ¿no? Va a plantar todo el resto también, ¿eh? Hay una más solo Hay que pillar armas, ¿eh? Verdad Misadillas Armas hacen falta Vale Espérate, ¿dónde estaba el dragonfly? Que no me acuerdo Perfecto El dragonfly... Ah, lo veo, lo veo Voy para allá Ojalá viene la otra también El de los terremotos lo vamos a matar, sí Pero hay que... Hay que pescar Hay que pescar la receta Pero ese tiene que morir ya Sí, me dio un coñazo, la verdad Recordad la... Hay que cogerse todo lo del verano, ¿eh? Luego para el calor también, ¿eh? Sí Pero salen breves Voy a mirar... Necesito mirar una cosa yo Esas las abejas, tío A ver, un momentito Yo llevo 16 albóndigas en mi mochila nevera, ¿vale? Para los que queráis y tal Vale Está ahí Andrés, esta armadura Se ha soltado 13 y ha subido a polla 13, toma No, no, no ¿Dónde la has dejado? Dejala al lado de la nevera Ahora la pillo Al lado de la nevera Sí, por ahí Que se vea, ¿sabes? Vale Ahí está Vale, vamos a ver Entonces, ¿qué más necesitaríamos? ¿Dónde debería...? A ver, un momento Oye, el casquito aquí el que teníamos... Ah, se reventó Me muteo un momento Para hablar con vosotros ¿Dónde debería hacer las rocas, los muros de roca Para que las larvas no nos peguen? ¿Aquí? Es que no me acuerdo Sé que hay que hacerlo O aquí es Claro, quiero hacer los muros ¿Pero dónde? En el primer charco Aquí abajo En este Y nos pegamos aquí abajo, ¿no? En el de abajo, aquí En este Vale A ver, yo... Una cosa ¿Qué voz chungo Tenemos por delante? Porque la abeja esa grande Se supone que era chunga 20.000 de vida Y... Fue bastante sencillo, ¿no? Ahora vamos a hacer uno Pues no será Pero... Vamos a hacer un poco de trampas Todo lo que se pueda matar Armadura de madera Con la tontería Yo creo que deberían hasta nerfearla ¿No protege bastante? Pasa de madera No, a ver Las armaduras Protegen casi todas lo mismo Que es el 80% El tema es lo que duran ¿Entiendes? O sea... Claro, tú piensa que En las armaduras Hay algunas que es 90% Pero casi todas son 80% Más o menos La de mármol No sé si es 90% Sí De lo que te peguen los bichos Entonces es más la duración Vale, ahora vamos a hacer un poco Bueno, no trampas Pero... El boss este Se la vamos a liar Voy a poner unos muros Para que los at que sacan Las larvas no nos peguen Y ahora os explico un poco Los muros, tío Hostia Eso te gusta a ti, ¿no? ¿Muros? ¿Por qué? Me gustan los muros Te gustan los muros, tío Los muros otro día le encantaban, la verdad ¿De qué estamos hablando? De muros Se hacen locos, tío Déjalo Lo que sea es que estoy gilipollas No me estoy enterando El chiste, claro Es el tema ¿No te acuerdas de un día Que alguien pilló ¡Ah! Los muros de tulecita ¡Ah! ¿No tenemos de esos? Muchos Hacemos muros de tulecita No sé, tú sabrás si tenemos No tengo No tenemos carne de monstruos Ninguno Tú sí que eres monstruo Carne de monstruos debería haber Un momento ¿Quién se ha hinchado hace de comer Y no hay nada de comer en la nevera? Yo, yo, he dicho que tengo 16 albóndigas En la mochila nevera Sí, pero no te la guardes, sobra Dejala ahí dentro, cabrón Que luego te mueres o lo que sea Y tenemos problemas Vale Ha quedado un poco Borde lo mío En plan, vale Vale, ¿dónde está el muro? Espérate, ¿y el muro de piedra dónde está? Ah, que me duele la poca confianza, eh Ah, confío en ti, cabrón Ahí está Si tú estás adelante No lleves armadura Y que alguien se encargue de curarte Joder, pero eso va a ser Porque para curarme Alguien se tiene que poner a mi lado Darle, que yo no me mueva Es un poco peligroso, ¿no? A ver, pero si no llevas armadura Por lo menos lleva arma blanda Tara, tata, tara Hostia, tío Increíble No se ha reído, menos 13 Que es padre O sea, si Imagínate, tío Imagínate Vale, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Creo, ¿no? La arma blanda la tengo en la mano 28, ¿no? Resumiendo de picha flácida Vale, eh Los que estéis en base ¿Podéis mirar a ver si está La lucecita esa brillando, gente? La del boss del Terraria Mira, la tenéis encima vuestra, ¿la ves? El cristal Mirad a ver si brilla Voy a hacer el mapa Ahí lo tenéis Yo te sigo, ¿vale, Andrés? No sé qué está pidiendo, pero Yo aquí tampoco No, para ver si podemos El Terraria hacer Ah, vale, Andrés El aparato está Son pocos muros, 18 En serio Aquí, aquí, Andrés Aquí, aquí ¿Dónde va? Para ver si podemos El Terraria hacer Puto Yoda Para ver si podemos Más arriba, ¿no? Para arriba Realmente da igual, eso, ¿no? Si lo pongo de aquí para allá No, aquí morimos Y yo, está más para abajo, yo creo Aquí, ahí Ah, vale Ah, sí, mira ¡Hostia, Necro! Está activado, ¿eh? No, no lo activéis Lo tenéis que dar por clic derecho No os calentéis No, no, es broma No está No, Necro ni brilla ni nada O sea, no se puede equivocar Andrés, Andrés No te vayas Espera, espera, Andrés Ah, vale ¿A dónde queréis? Lero, lo leo Baja, baja Eso no lo dice Shakira Lero, lo leo Guaca, guaca Estaría guapo que pusieran aquí Como en el wow En plan clic derecho Seguir, ¿no? Para poder ir en trenecitos En verdad Estaría guapo eso, en verdad Ya ves, tonta Tendría que meter el mod del trenecito, tío Yo lo fliparía Uy, el bocado El ojo, ¿eh? Ojo con el ojo No, pero de más que el traciosísimo, ¿eh? Cabrón ¿En el wow se podía hacer eso? Que tú le dabas a clic derecho No me acuerdo Claro Oye, el wow es un juego más flojo, ¿eh? ¿Toc de qué, chicos? Parad Ni toque de los cojones, ¿eh? ¿Toc de qué, chicos? Parad con el toque Joder Ah, digo, yo no he dicho nada No, la peña Que estoy diciendo todo Porque estoy poniendo un muro Uno más arriba que otro Jodan Cambia eso, ¿eh? Que jodan Eh... Vale Es que vamos bien O sea, simplemente estamos pasando el rato Yo estoy esperando simplemente A que queráis matar a alguien Porque estamos bien de todo Yo estoy casi ya, ¿vale? Pero estoy terminando una cosa Dando un segundo Que estoy pillando todo el mármol Y replantándolo, ¿vale? En plan, ¿puedes hacer más armaduras? Pues no tenemos material Eh... ¿Cuántas quieres? En plan, infinitas O sea, infinitas no Hombre, infinitas a lo mejor complicado Seguro que las utilizamos Entre todos los bosses, ¿no creéis que tal? Eh... Sí, sí, mira Llevo encima Cuatro Voy a hacer cinco, seis Voy a empezar a hacer más armaduras Claro, en plan Llenar un cofre de armaduras Porque las vamos a utilizar más tarde o más temprano Aquí así está bien Que no va a rodear, chicos Callaos Es que no va a rodear Joder Yo creo que es suficiente Eh... Vale, sí Es imposible que rodeen Tanto Nosotros lo vamos a pegar aquí siempre Para, pa, pa, pa Eh... André, yo estoy aquí La cámara que está para aquí, tío ¿Dónde la tenía que poner? Perdón Vaya toque, loco Yo la cámara la pongo Abajo a la izquierda del toque Abajo a la izquierda, vale Ah, yo creo que la ponía en el mapa Que nos interesaba, ¿no? En el mapa, quizá O dónde la ponía ¿Qué estoy haciendo? Vale, es suficiente No estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Vale ¿Dónde meto las armaduras, André? ¿En el cofre de donde está la madera? Por ejemplo Vale Estamos listos para el bot Venga, va ¿Cuánto os queda? Un segundo, un segundo Un segundo Siete armaduras de madera, André A ver ¿Qué me ha dicho, Juanito? Que he hecho siete armaduras de madera Melujazo, tío Menuda puta cagada, la verdad Voy a dejar alguna aquí Como ha dicho, Necro Vale Eh, madera Hace falta Los pillos Y hago otra Ah, mira, déjalo A mitad Eh, vale Ahí está A ver, voy a dejar Vale, nos hemos quedado sin madera, ¿eh? Hay que... Tendría que ir a pillar yo luego Vale Vale, ¿dónde está...? A ti que te gusta matar Estaría bien que matásemos monstruos Araña, lo que sea Sí, dame un segundo Porque es que me estoy agobiando con el mármol, tío Dame un segundo Vale Yo me... Unas albóndiguitas me entran Y voy donde digáis En la nevera he dejado doce, ¿eh? Y yo me he llevado otras doce Vale Tenemos veinticuatro albóndigas, tío Sí Y podemos hacer todavía más, ¿eh? Que quedan todavía Ángeles Es que me voy a hacer como metido al pantano A ver si se ha quedado ahí Carne de moda puta Vale Yo cuando queráis hacemos lo otro, ¿eh? Eh, aquí está el ganso este, ¿eh? Ganso culiado, ese pasa a morder, ¿no? Vale, sí, ya lo hicimos Vale, a mover Es verdad que me tengo que hacer un reparador Que habéis hablado antes, tío Es el papel encerado, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vale, la flauta ¿Dónde está la flauta? Pues yo la guardé en su día No me digas que no hay flauta Sí, tiene que haber Chicos Había dos Flautas no había ¿Qué pasa, qué pasa, Andrés? No, no, ¿o qué? Coño, que me ha atacado un piojo, de hecho Un piojo, un piojo ¿Qué cofones? Hay que dormirle, ¿dónde está la flauta? ¿No está? O sea, no te creo Vale ¿Nos vamos o qué? Está ahí Ah, está aquí Pero está 100% ¿Y la otra? ¿La antigua, dónde está? Falta una flauta, ¿eh? Vale, esta flauta, ¿dónde la conseguiste? La del 100% No, pero dime exactamente dónde, Andrés Joder, me he acordado, ¿eh? Vale, vale, coño Ah, que espérate Que hay más cofres Espérate, que hay más Es que esto está Manga por hombro, ¿eh? Está hecho esto Eso está manga por hombro Qué frase de madre, tú Ya, ya No, de verdad Que es flipante ese tío O sea, Marta, cuidado Que queda poco, ¿eh? Así Marta no está ni en casa Imagínate, Juan Imagínate, joder Imagínate Vale, pero aquí falta una flauta ¿Alguien tiene una flauta encima o qué? Lo solo que estoy Yo tengo una, ven Vente aquí La toco rápido La flácida Ven, ven Tengo la flauta No hay más flautas, ¿no? Bueno, ¿qué boss nos hacemos entonces? El de la noche La noche es muy corta ahora, ¿eh? ¡Ay! No, vamos a hacer el boss, Tocho Andrés, tú que has tabulado ¿Estás jugando a la amnesia o qué? Es que el pantano es un amnesio también Eh, sigo cogiendo juncos de estos, ¿eh? Pero, tío, los mosquitos son muy pesados, ¿eh? Vamos a ver qué me hago yo por aquí Armadura Andrés, ¿eres consciente de que estás en el pantano Y si muere Ah, está tranquilo, está con Dios Bien, Andrés Siempre confío Sí, lo peor es que lleva 12 encima ¿Te aclara? A mí, mira 12 encima, 13 Bueno Eh, chicos ¿Estáis listos para el boss o os hago un putísimo esquema? Sí, sí Yo estoy listo, pero si me hace un esquema también lo agradezco Venga, pues vente aquí a base y luego me sigues Claro, de hecho el esquema vendría bien para saber las mecánicas Ahora os digo lo que hay que hacer O sea, lo he hecho para... O sea, el boss va a ser para tonto O sea, más fácil no lo puedo poner, ¿eh? ¿Has puesto un mod? Ya, lo he hecho pecho Siguiendo con la frase de madre No, pero... Sí, ahora, sí He hecho un poco trampa Bueno, trampa No es lo que se hace Si no que lo arreglen, coño Sí, sí La manera de jugar así un poco de caguetilla, ¿no? Ah, exploiteado Sí, vamos a ver, Andrés Tú eres el que menos puedes hablar Porque tengo 20 clips de tú dando vueltas alrededor de un boss Mientras lo estás escaneando Por favor ¡Hostia! Ah, pues eso lo tengo que hacer otra vez yo con el del verano Pero, pero escucha Pero puedes pegarle mientras haces eso, ¿no? O tienes que estar quieto Sí Sí, pero no Juan, pon Ahí Ahí, ahí, Juan, gran Juan, pon Chou Chou Vale, pues... Vamos a coger la heal que necesitéis, chicos ¿Eh? Yo llevo 6 heal, 6 bolsas de mosquitos Yo me voy a coger un par de heal de las normales ¿Habéis dejado alguna por aquí o...? De las normales, ¿qué es? Ahora, ahora llevo, que llevo Escuchadme, yo me he hecho dos armaduras de mármol y tengo curas Por lo que puedo tanquear a saco, ¿vale? Imagínate que mañana te contacta... ¿Cómo se llama la empresa que hace ese huevo, tío? Clay Clay, ¿no? Clay Que te contacta Clay Y te dice Que todo lo que ha hecho de la serie te lo pagan como si fuera un ad ¿Todo? Yo no aceptaría, me gusta el juego Lo hago porque quiero Con la puta cara Literal Increíble, tío Con la muchísima cara, literal No se lo cree nadie, vale No, pero si lo que... El primer que dice Hazme factura No, no hago factura No, pero si que nos... Eh, eh, pero nos podían haber puesto Un drop típico como en el RAS, ¿sabes? Dar una skin para nosotros Eso está guapo Había sido contacta con ellos, ¿no? Ya, yo sé Eso hazlo tú Que tienen millones de seguidores A mí no me echan ni puta Pero mándale un MD, coño Un MD ¿Sabes lo que molaría? Que no haya sido la... Y yo negro Imagínate que nos hacen un drop Y nos hacen a los cuatro Nuestros personajes están dentro del juego Una skin Pero es mucho burro, eh No, pero es que skin de personajes no hay O sea, hay de ropa, de cosas Ya, eso sí Toma, necro, hazte algo más No, dame un par de geales Eso sí, ya está Vámonos, chicos, al boss, eh Venga, vamos, vamos No, pero me puedes hacer la geales o no? Dame un par Luego hacemos esto Toma ¿Solo dos? Pero, espera, ¿lleváis para hacer hogueras? Caguin Alguien llevará ¿Ya os paseo hogueras? Yo no, la verdad que no A negro ya os paseo hogueras Dependemos de ti siempre Eh, no Tira, 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 tira Venga, ir viniendo Tira, pa Que os digo lo que hay que hacer La mecánica es muy sencillo O sea, es para todos, eh O sea, la mecánica El boss tiene tres mecánicos Y nos vamos a saltar dos, ¿vale? Vale Ostia, yo lo que quería A ver, un momento Me quiero No, no, un momento Antes de hacerlo, por favor Necesito hacer a mi robot, eh Importante Que es que lo perdí Mira, es fácil Lo puedo hacer ya Una cosa importante, importante Cuando lleguemos allí Cuando lleguemos allí Cuando lleguemos allí Dejad de ponerme fuerte, eh Que es importante Sí, no os preocupes Necesito mi vigorexia Necesito estar ahí a tope Vale, estoy Mira, perfecto Hay pollos aquí Very, very good Os sigo Nos sigue, dice Estamos en China ya, André Ya, pero yo voy más rápido Ah, perdón André, ¿cuánto tardes venís? Eh, unos Ah, hostias ¿Qué es esto, Canedro? ¿Qué has hecho? ¿Esto es el exploit? A ver, no es un exploit Yo he hecho un puto muro Hostia puta Vaya cagao, loco No, cagao André, ven pa' acá André va a flipar Con lo que ha hecho Este tío de puto cagao Sí, pues escucha Romperlo si queréis Y luego cuando mudáis Vaya puto cagao, loco El mod ese de Que nos hacen menos dañito El de mudarnos El de no, de qué A ver, básicamente Mira, explico rápido ¿Vale? He puesto los muros estos Que, negro Os calláis, por favor ¿Puedo hablar? Bueno, vale Lo vamos a poner Si los matan No os preocupéis No, esto es por eso Vamos a ver El bicho lo vamos a pular aquí abajo Y nos vamos a poner aquí siempre Sacará unos sas Que son unas larvas Que explotan y te queman Las larvas con los muros No van a pasar Eso es una mecánica Que se va a quedar ahí Luego, la otra mecánica es El tío entrar en rake Y pega como un putísimo camión ¿Qué se hace? Pues tengo la flauta esta de pan ¿Vale? Para dormirle Cuando eso yo El tío se pone muy rojo Le duermo Se le quitan el rake Y le seguimos pegando Ya estaría ¿Se pone muy yuste? ¿Pero se queda dormido O no se queda dormido? Sí, se duerme Pero ahí hay que dejar de pegar Cuando digo No le peguéis Le duermo Y le pegamos otra vez O sea Hay que escucharte ¿Crees que van a hacer caso estos dos? No se van a enterar de nada Vale, ahora necesito un valiente Necesito un valiente Necesito un valiente Necesito un valiente Que suba, le pegue un golpe Y lo baje aquí abajo ¿Es posible? Vale Pero ponte armadura bien, Juan ¿Pero lo tiene que bajar Donde detrás del muro O donde estamos nosotros? Sí, no, no Aquí Hay que pegarse aquí abajo Me la pela todo Me ha dado una hostia ¡Hostia, Juan! Abajo, abajo Da la vuelta al muro, eh, Juan Pero, al fin ¿Ya está fuerte 13? Sí, sí, ya estoy fuerte Ya estoy fuerte Eh, me mata, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Hostia, pero ponte una armadura, Juan Vale, ¿me convierto en alce ya o no? Sí, sí, pero Le echamos un poco para el lado también Tiene conmigo, eh Pues yo, vaya aguantame, tío Y anda, que mete muchas hostias Tiene cuidado Hostia, cuidado, ¿no? Claro, claro, claro Que pega ¿Cuántas hostias puedes darle? ¿Tres y...? Una, dos, tres, cuatro Parece que dos Cuatro Tres, cuatro Cuidado ¡Ya se cae en el chapi! Cuidado ¿Qué hace? ¿Dónde vas? Se ha ido, se ha ido Sí, quedao por aquí Quedao por aquí ¿Qué hace? Ay, me voy a tomar una gomita ¿Dónde se ha ido, gente? Tiene que traer las larvas, ¿no? Ahora yo creo que está chupando Por ahí arriba el magma Y trae las larvas Tú, que se me va Que se me va lo del alce Ah, que lo habéis reseteado Chicos, por favor ¿Qué dice? Lo habéis reseteado ¿Sabéis qué hago encima? Lo habéis puleado demasiado lejos Por eso es culpa de necro No, 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 no Claro, negro ha hecho aquí los muros Por favor, cayó su momento Andrés, me da de comer Escuchadme, no lo bajéis Escucha, pegaos aquí con él, porfa ¿Dónde estoy yo? Aquí, vale ¡Dame de comer, por favor! Aquí, pero no lo bajéis más, porfa ¿Quiere otro? No tengo más alce, ¿eh? Este es el último Es el agro duca negro Sí, tengo yo el agro, pero... ¿Puede romper los muros el bicho este? Gente, coge el agro Ahí está, no te curas Pégate, pegate, pegate Cuidado, Andrés Pero ¿por qué me da? Fijaba en parla ¡Ya, ya! ¡Uh! ¿Recuerdas hecha los lageados? Buena, buena, buena Bien, bien, bien No lo bajéis más, no lo bajéis más Siempre me la ha ido el muro Bien, bien Lo hemos pillado, ¿eh? ¡Vamos a ver, reventadlo! ¡Dale, cabrón! Me estoy mirando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no se levante! ¡Que no se levante! ¡Cuidado, se le ha matado! Vale, atrás Quedados aquí, quedados aquí Quedados aquí, quedados aquí Es que me quedo Ahora las larvas no deberían pasar Si lo he hecho bien Si no, huipe ¡Qué grande este puto! Nah, increíble, increíble Ahora volverá, ¿eh? Que se me va el alce Que se me va el alce Que vuelva, por favor Me cargo alguna, ¿eh? Que si no se me va el puto alce ¡No, que pommes el muro! ¡No, hay muro, loco! ¡Hostia, el muro! ¡Hay que reparar el muro! Ahí viene ¡No tengo alce! Pegad, pegad ¡Por favor! No lo bajéis más No lo bajéis más Que nos vamos a la mierda, ¿eh? Que se rostea, que se rostea ¿Y no lo puedes dormir ahora? Que a negro le damos para dormir Ah, sí, pero da igual Pegad, pegad, pegad Estoy bancándome mucho, ¿eh? Y yo os reiréis, ¿eh? Pero negro, por tanto, pega y pirarme Todavía no lo he llegado a escanear a ti Me tengo que quedar cerca de él ¡Hostia, qué leche! No, no, no bajéis más No bajéis más No bajéis, no bajéis Nunca bajéis Vale, vale, vale Se va, se va Se me va el alce, ¿eh? Me quedo sin alce si fuera, ¿eh? No valgo para nada, ¿eh? Eh, si se quema un muro, ¿es malo? Pues un poco, un poco, un poco O sea, no puede petarse Lo voy a reparar Repara, repara, repara 14, 13, 2... ¡Hostia, lo has hecho un poco más alto! A negro le va a dar toca la gente ¡Te doy! ¡Sí, dame, dame, dame! Toma, toma Ahora es una hiena, es lo bueno, ¿eh? No, mientras no se vete el muro O sea, mientras no vengan las larvas Ahora, venga Pégale, no bajéis más No bajéis, no bajéis ¡Que me da a mí, que me da a mí! ¡No bajéis, no bajéis, Juan! Dale ¡Quiñón! Queda escaneando, ¿eh? Que si no, no... ¡Que la ha dado conmigo, que la ha dado conmigo! ¡Me he transformado con la cara! Vale, cúrate, cúrate, Juan ¡Las larvas! ¡No, por favor! Ven yo por acá, porfa, que rodean Se está quemando Juan, ¿eh? Pégale, que tiene poca vida, chicos Poca vida, al 10.000 ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¿Que se quema, choc? No Vale, vale, me he transformado en algo con la cara No me ni suerte, como en luna llena Ya, quedaos, quedaos... Intentad... Chicos, no paniquéis Quedaos por aquí, porfa Quedaos aquí y ya está, ¿vale? O sea, porque si no, rodean ¿Por qué no lo digo yo? Ah, no, estoy Es peluco, ¿qué es? ¡Que baje ya, tío! ¡Que baje cosas, que cosas! ¡Si, el sistema oscuro igual lo... ¡Que batalla más épica! Oye, gente, o sea, es que mala suerte, concha Pero no, no creo que sea realmente Pero todavía no lo he escaneado ¡Qué cof... Hermano, vaya mierda de boss! ¡Venga ya, baja! Ya se hará ¡Pega al aire! ¿Cómo que pega al aire? Juan, Juan, cúrate, cúrate Juan, tienes para... Cúrate, cúrate Y las cosas de Juan, ¿qué ha pasado? Que no lo puedo curar, soy alce Ah, vale Ten cuidado ¿Pero por qué no viene ahora? ¡Ahí! ¡No lo bajes, no lo bajes, no lo bajes! Que se resetea, porfa ¡Subí, subí, subí! ¡Arriba, para arriba! ¡Buena! Vale Dale, dale ¡Aborí, aborí, aborí! ¡Está hecho! No va a entrar ni en enrae, yo creo, ¿eh? Venga, venga, venga Yo puedo, venga Yo puedo, venga Yo puedo escanear mil ¡Andrés, pega, por Dios! Sí, tira, estoy pegando, estoy pegando Creo que ya lo he escaneado Sí, lo he escaneado, lo he escaneado ¡Aaah! En el último momento, hermanito Bien, bien, bien Vale, lo te ha dado De todo, lo te ha dado Con este podemos hacer el... El cofre ese que no se quema No sé qué pasa Se puede hacer algo más Que se encarga antes de lo tear Que es el que siempre nos da los bosses Se te han roto todas las cosas, lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque las se han caído ahí en medio Las ha roto el boss o algo No, se han quemado, Juan, alguna, creo Algo se ha quemado ¿Qué dices? Puede ser, puede ser Vale, no pasa nada Eh, Andrés, me das de comer Ah, el horno infinito era, ¿no? El horno infinito me lo dicen también ¿Eso qué es? Eso, eso es, eso es Y toma, toma, vamos Que te voy a dar esto Que estoy un poquillo falto de sitio, ¿vale? Te lo doy en... Ah, se me ha caído el arma a mí Una hoguera ¿Quién tiene mi arma? Sí, la receta del horno Eh, ¿habéis pillado mi arma a alguien? De tentáculo Mira, esa es la receta Sí, seguramente Toma, trece Básamela, please Que se me ha caído, tío Plano de horno escamado Eso, que lo aprenda uno de estos Dos o el que sea El que queráis Ya podemos irnos juntos Hostia, estoy muy mojado, ¿eh? ¿No tienes nada para ponerte, Juan? Eh... La comitas con la polla ¿Tiene una foto? A ver, el problema de ese boss Que si no hacen los muros Las larvas dan por culo muchísimo Lo de las larvas puede ser una fumada Porque lo de que te quemen es un coñazo No, no A ver, tienen 500 de vida Y si te empiezan a stackear Es una locura Vale Y lo que me ha sorprendido ¿Y si te queman o algo así? Lo que me ha sorprendido Claro Te queman, explotan Que yo ya he pegado, ¿no? Ya a mí también Lo que me ha sorprendido Es que no se ha metido en Rage Que empieza a pegar en el suelo Y pega mucho Y hay que dormirle No lo ha hecho nunca Ya me lo han dicho Me han dicho que ha sido suerte Yo creo que no le habrá dado tiempo ¿No? Al enemigo Realmente da igual O sea, tengo la flauta esta Y le vuelvo No pasa nada Tengo mi flauta Y yo, primer boss muerto De tres hoy, ¿eh? Falta Terraria ¿Y cuál es el otro? Hay que hacer el del verano Y haríamos alguno más El del verano es que es un mierda Sí, el de Terraria es el que dejamos a medias, ¿no? Sí, verano y Terraria haría yo hoy Sí Podemos preparar luego el de las cuevas Que ese yo creo que es el Ese que más vida tiene Tiene 50.000 de vida Es el del calor Escúchame Quedan cuatro días para el verano Cuatro días Vale A ver, estaría bien Vale, yo armas voy a necesitar Las gemas que he pillado Mételas en algún cofre Si quieres Si hay algún cofre de gemas Y el horno quieres hacerlo tú El horno lo quieres hacer tú Andrés mismo Aprende la receta Si quieres Vale Que pasa, tío, de verdad Las putas a dispar de mierda, tío Es un coñazo de la opción ¿Qué coño me hará quedar cuatro días para verano Si es octubre Esta gente? A ver, que vea yo Vamos a ver Hay una armadura de tulecita Al cien por cien aquí Que para algún bosque Se la ponga El que vaya a tanquear Vale, ¿dónde está la ropa del verano, loco? La ropa del verano Vale, vamos a dormir Aquí hay un problema Ok Let's go Y ha sido fácil, ¿eh? La verdad que lo de los muros No, eso es una chetada Si no hacen los muros Es verdad que es fumada Ese enemigo, ¿eh? ¿Dónde está...? Tenemos un problema, eh, Andrés Yo tampoco Yo le comito solo una hostia, tío Una hostia solo me ha tomado ¿Alguien sabe cuánto queda de cooldown Para el volto en terraria? ¿Alguien lo sabe? No debería quedar mucho ¿Cuánto queda de cooldown del boss? A ver, voy a mirar Pero saldrá en la wiki Chicos, ¿tenéis vosotros cosas para el verano o no? Sí ¿Tenéis encima cosas? Sí Si no hay que craftearlo ¿Quién no tiene cosas del verano? ¿Hay tres? Puede ser que yo Tú asume que Juan no tiene Creo que yo no No, creo... Bueno, creo que no, no tienes Joder, Juan, lo tuyo duro, ¿eh? ¿Lo mío? ¿Tú dirías que lo mío es histórico? No Porque es una puticia de mierda No sé qué... O sea, ¿por qué no tienes nada del verano? Claro, es que no entiendo nada Yo que sé, házmelo tú, coño Sí, pero es que yo hice para todo el mundo Pues yo que sé, házmelo tú, coño Necesitamos... No hay plumas rojas Qué raro, ¿no? No hay plumas rojas, loco A ver... Es por aquí... Es por aquí... Es por aquí... A ver, del verano Objetos de verano, nada Las manos... A ver, puedo hacerle la camisa de flores Se podría hacer ¿Te pueden caber dos manos en el culo? Eso sí Puestas en paralelo, yo creo que sí A ver, los hijos de la pluma carmesí, no tenemos Sí, coño ¿Dos puños? No ¿Pero dos manos así puestas, rollo como postura típica de rezar las dos adentro? Yo creo que sí Ah, pero bueno Sería más bien como los deos No, dos deos... O sea, no sé si me entiendes Ponen las manos como juntas las palmas Claro Y meten las dos manos por el culo Tendríamos que venir aquí, ¿no? Qué posición más rara de... Parece como que va a tirarte de cabeza, ¿no? En el culo Ah, escuchadme, tenemos una araña mini-boss muy cerca de base En plan... Es que estoy matando aquí arañas, Andrés ¿Puedes venir a pillar comida? Sí, claro que sí, voy para allá Faltaría para... Hay un montón de comida por el suelo y está la araña-boss Ozos, pelotudo Ozos No queda para el este cuatro días, vale Aquí está la araña-boss Negro, ¿tú alguna vez has hecho el salto del tir? Ah, obviamente, Juan O sea, tiene que ser el pensable Imagínate el pop ¿Matamos a esta o qué? Venga, adelante, adelante Vamos, vamos, vamos Yo tengo la armadura un poco... O sea, la armadura petada Dale, 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 venga O sea, la tanquea el que te cuento, ¿no? Claro, claro, dale, dale Tanquea, dale, bum, bum Está muerta, vela, vela Mira la vida Mira la vida, tú La he realizado Haría falta más armas de tentáculo ¿Tienes alguna de sobra, Andrés? Eh, no Yo tengo una de 79 y ninguna más ¿Estas se pueden craftear? Un momento, a ver Necesito... Vale, ¿hay carbón? Sí, había Oye, los huevos araña los planto por aquí, ¿no? Carbón y tablo Andrés, pierdo la comida, eh Que hay un montón, tío, ahí en el suelo ahora A ver si le puedo hacer a Juan el este Andrés, ¿me has oído? Sí, pero ¿dónde? Por el suelo Ah, mira, tengo ya... ¡Luz, luz, luz! ¿Dónde está? Tablones no hay ¡Aquí le pegan! Dios mío, qué susto me ha pegado A mí le casi Puedes poner madera aquí, Juan Ah, pero aquí hay otra Aquí hay otra, ¿eh? Aquí hay otra araña grande reina, ¿eh? Pero ¿y la comida? ¿Dónde está? ¡Guama y guama! Yo creo que ya la he cogido antes No, pero donde estamos adondrando la araña Había un montón de carne, Juan O sea, Andrés Que no apague Bueno, ok Necesito carbón Es verdad, apete el horno infinito Sí, sí, ah, es tu Andrés, ¿no? Mientras estábamos peleando con el boss He dicho Andrés, pega Y he dicho la P muy fuerte Y ahora tengo la muela hecho una mierda Yo no veo lo que me duele, a ver Nove Y la F me revienta Nove ¿Por qué te chocan? Nove, nove Nove, hermano Pero te chocan las muelas al hablar No, es la encía Que la tengo muy hinchada ¿Y por qué? Ah, de lo del juicio De las muelas del juicio De lo del juicio que tuve Del putés De verdad Vale, mira, ¿qué tal vamos, gente? Vamos sobradísimos, señor Sergio Sí, pues pásame un par de bonitas Pues tómalas A la boquita ¿Vas a hacer eso al final, Andrés? ¿El horno infinito, Andrés? O sea, lo has aprendido No, no, no lo he aprendido ¿Qué coño? ¿Quién tiene la receta? ¿Que hable ahora o calle para siempre? ¿Quién tiene la receta? No, no, que no calle Que lo hable La tienes tú, Juan ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? La receta, la tienes tú Una receta Ah, yo la tengo Pues vale Toma Pues vale, a ver tu borde Yo la tengo Vale, ¿dónde iba a ir yo ahora? No, he dicho pues vale Ah, vale Eh... Horno escamado ¿Por qué le llamas ahí horno infinito? ¿Por qué es infinito? Claro, Andrés Ah, vale Y yo, Andrés Te acabo de dar la receta, Lorenz Hostia, Lorenz Necesitamos 10 de carbón necesitamos ¿Tenemos 10 de carbón? No, padre Sí, sí, sí Ahí sobrado 10 de carbón seguro Señores, ¿queréis hacer la figura de mosca dragón? Si queréis ir haciendo figuritas Hacerla Sí, sí, sí Hagamos figuritas, por Dios Un poco de arte Un poco de Lore, cara, tío Un bloque para esculpir Y dos rocas De hecho, Juan, Juan, Juan De hecho, hazte un par de figuras Y ponlas en mi máquina de pesas, tío Que es lo que mejor va Pero, 13, ¿cómo se hace esto? Con la receta tienes que... Bueno, no sé Pillar el material, supongo, ¿no? Sí, pero necesitas, creo, que las máquinas Para esculpir, creo, ¿no? Me hace falta bloque para esculpir Ah... Eso, haceosla, haceosla, coño Creo que se... No sé Miralo en el buscador No, yo no puedo craftear el bloque ¿Cómo se hace esto? O sea, creo que tienes que hacerte una... A ver, vamos a ver Es lo de esculpir, creo Si pones esculpir Es lo de esculpir Sí, es una máquina Y tú metes ahí la receta Y te deja hacerla Pero no sé exactamente Cómo se llamaba la esta A ver, material refinado Ah, dicen que es una máquina Pero no es la máquina de alquimia ¿No? ¿Es otra o qué? Claro, es una que tienes que hacer De piedra y no sé qué Mira, mira, buscador No sé cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba, gente? Está en ciencia, dicen Tiene que estar ahí Pero tienes que estar en la máquina de alquimia Sí, estoy Escuchadme No encuentro el carbón We got a problem here Ok, I just found it No hay ciencia We have no problem No hay ciencia, ¿no? 10 creo que era, ¿no? Venga, máquina de... Esa de alfarero Es esa Esa de alfarero ¡Una! Esa de alfarero ¿De qué? ¿Cómo que es esa? Me están... Me están troleando, tío Vale, necro lo tengo ¿Dónde lo pongo? En el medio Que da luz infinita, Andrés A ver, si da luz infinita Quita el... El que hay ahora, ¿no? Lo puede romper Si quiere Torno de alfarero Se llama Torno de alfarero Ponlo lo más céntrico posible, Andrés Donde solemos estar más nevera y tal ¿Sabes? Claro, pero... Escucha, escucha Si funciona... Es que no me acuerdo Si funciona como... Como la hoguera Quita la hoguera y ya está No, no, luz mucha no da O sea, da, pero no mucha Es para en plan... Ah, vale Creo que luego en el invierno A lo mejor nos viene bien calentarnos ahí Vale, vale, sí Señores, ¿cómo se hace la piedra labrada? En realidad... La labrada con piedra Tres rocas, tío ¿Ah, así de fácil? Así de fácil Así que a ver si dejamos de preguntar Claro A ver, ¿dónde puedo poner esto? A ver, si dejamos de preguntar Va, eh, vamos Evil Andrés, eh Evil Andrés ¿Y por qué no me deja mi...? Ah, vale Tú te ves videos antiguos de Andrés y mío Y es flipante el Andrés, tío Cómo me trataba, era brutal Cada vez que hablaba me decía Calla, maricón Así, eh Madre mía, tú ¿En serio? Te lo juro El Andrés, eh Pero en plan déspota ¿En plan déspota o en plan broma? No, no, en plan broma Pero no porque se agobiaba, ¿sabes? Sí, sí Calla, calla Cállate, cállate, cállate Calla, cállate Calla, maricona Calla, cállate A ver, pido el labio Está el horno Ah, aquí Vale Vale Vale, voy a poner encima de las neveras y tal, ¿vale? ¿Y interesa que esté dentro del radio de las congelaciones? Sí, sí Por si acaso A ver, no debería quemarse, ¿sabes? Porque está hecho con la escama esa que... Que no se puede quemar, pero bueno ¿Dónde? Aquí lo lleváis Te hago la mesa Para poder Construir cositas de mar Mármol Vale, vale, vale ¿Cómo se hace esa mesa? Aquí la tengo, aquí la tengo Mira aquí O sea, el mármol no me lo gastéis, ¿eh? Que el mármol lo he hecho para hacer armaduras y poder tanquear a full O ahora podemos hacer la estacua que nos dé la gana Eso está guapísimo, ¿eh? A ver Haced como una... Escucha, se hacen con mármol Haced un museo, loco A ver Es esta mesa, 13 Y ahora necesito un bloque para esculpir Ah, pues el bloque se hace Eso te saldrá ahí Será una receta nueva ¿Cómo se aprende? Señores, dame la receta ¿Quién tiene la receta? Andrés, dame la receta ¿De cuál? ¿De qué? De lo que te he dado, último Vale, el pie de cerdo dime que hay o me tilteo Ya la has aprendido Ya la has aprendido Pues no me sale aquí No, pero se le sale a uno al que la prende, ¿no? Claro Sí, efectivamente Figuras de busca dragón ¿Qué pasa? Pero esto no es para hacer el horno O sea, el horno escamado es esto Eso no es ahí Vale, no Mira, boceto de figura de rey Aquí tiene un montón de bocetos, Juan ¿Dónde? En esta caja de aquí Vale, pues lo voy a dar todos Necesito piel de cerdo Decidme que hay, ¿eh? Le tengo que hacer la chaqueta a Juan ¡Hostias! No ve si hay, ¿no? No ve, no ve Necesita, ¿qué? Piel de cerdo Ya está, ya está, ya está Toma, Juan, para el verano Te lo dejo aquí Ya está Vale, muchísimas gracias, tío Para el verano Yo dentro de poquito ya necesito una cervecita, ¿eh? Para eso, por lo menos Estoy alcohólico, tío Vamos muy bien, ¿eh? O sea, es que estoy flipando Oye, aquí hay un chaleco veranío ¿De quién es esto? Es de Juan Me voy a echar un ojete aquí A ver si... Un ojete Bueno, solo se enciende para la noche, ¿no? Te vas a echar un ojete Sí, me he hecho un ojete Vale, yo que voy muy sobrado Vas a video, si puedes Vale Hostias Este personaje me la está cheto, ¿eh? Las armaduras me las hago quitándome 40 de vida Pero están rotas, loco Vaya locura Tanto De hecho, me voy a hacer otra Vale, las curas aquí ¡A mimir! ¡Olé! Vale, ya, señores No encendais la hoguera A ver si eso da luz suficiente, ¿vale? El bloque para esculpir ¿Cómo lo hago? No lo sé Yo no lo he encontrado para craftear Ponte al lado Ponte a él Ponte al lado Uno de mármol No, mármol lo pongas Mármol no, mármol no Sí, pero se hace falta A la tendrá que poner Mira, da luz Un poquito de luz, da, ¿no? Para no morir Es que en 13 Me dicen que hace falta Poner uno de mármol No, mármol o piedra Piedra también se puede Piedra labrada Con piedra labrada se puede Entendido Tírale una braga Con piedra labrada se puede Se lo doy ¿Qué estáis haciendo? Ah, uno de piedra labrada Dice Andrés, ¿qué haces? Señores, mirad, mirad Mirad lo que estáis haciendo Para, para, que me hace esto ¡Wow! Y ahora mira, y ahora Y ahora mira Ah, bueno, 13 Tú que estás fuerte Déjalo donde tú quieras No, no, no estoy fuerte ahora Pero ponlo aquí La máquina de pesas Dale a descargar y a cargarlo O lo tengo que hacer yo Igual lo tengo que hacer yo Lo cargo, lo cargo, voy yo Pero no veo lo que pesa Dámelo, dámelo Andrés, bajo la luz Cerrado, man Está guapo Tenemos más, ¿eh? De esas ahí para aprender Si queréis hacer más Hermano, te va a dar algo en la espalda, ¿eh? Ya, ya, está fuera Ahí, no, me he equivocado Y guapo Y puesto en el mármol Está más guapo que se ha de decoración, ¿no? Claro, claro, no, no Pero esto me cheta más fuerte Haz otra Ah, Juan, pida esto de mármol A ver si lo puedes poner allí La cosa está de mármol Vale, ponlo tú Escucha, creo que aquí Aquí tenemos un montón de De reciper de esas, ¿no? Mira Sí, sí Mira, están aquí Todos los de los posts están aquí El oso La figura del rey Aquí hay varias Por si queréis hacer alguna más Claro, claro Vale, quedan tres días Para el veranito, ¿no? ¿Qué más tengo que hacerme? La piedra, ¿no? Del... Hay que hacerse la piedra, coño ¿Cómo suelto la puta mierda esta, coño? A ver esas las bondiguitas Andrés Ahí tengo cuatro jamones Al bondiguita llevo yo ¿Cuántas quieres? Dame un par Que voy a salir a dar una vuelta A ver si consigo algún arma ¡No! ¿Me puedes dar alguna Que no esté a punto de ponerse mala? ¿Qué vosotros hacemos ahora? ¿Eh? El del Terraria El Terraria, a ver No sé, claro El Terraria y el de verano Claro, en dos días El de verano Eh, voy a ir a pescar La receta del casco Pero una cosa Escúchame El de verano ¿Cómo lo haces Si tienes que ir con el chaleco de verano? O sea, es que claro Te va a reventar No, lo vamos a reventar Es una putísima mierda Ya, pero te morirás de calor Que no, que no A ver si te pongas el chaleco Y vas sin protección A ver, te voy a poner algo en la cabeza Un casco Pero queda igual Voy a hacer el de la reina abeja Voy para allá rápido No quiero decir nada Pero hace mucho que no vienen perros Ya, eso cuidado Pero estas de tatuas No sirven para decorar tu base Lo de que tenga mil mierdas En el inventario ¿Qué coño es? Que agobio, ¿no? Es que me vale todo El puto problema Me vale todo, Lupa A esto no Pero se ve como feillo, ¿no? Tío, aquí se ve mucho más blanco Que aquí Es como gris Como hola, ¿no? A lo Guayte a campo Y yo, ¿por qué estoy a 63 grados, hermano? ¿Qué pasa aquí? Porque estamos en verano ya casi, Juan Ah, vale 13 Como no estoy haciéndolo con mármol Mira, toma Aquí tienes dos Mira, te la reina abeja Oh, qué guapo Ya, pero 13 Me gustaría hacerlo de mármol Porque queda más blanco Y para coraza guapo Claro Pero da igual No, mejor así Es que el mármol Es muy útil para hacer armaduras, Juan Sí, pero lo tienes infinito, cabrón No infinito tampoco Sí, coño En la del mármol Lo plantas siempre, ¿no? ¿Pero cuánto mármol hace falta? O sea, tira con otra armadura normal Y ya está, de momento, ¿sabes? Yo creo Sinceramente Sin querer Generamos rollo aquí en el grupo, ¿vale? Que Necro insultan demasiado Yo también Yo también Yo me siento a veces un poco vapuleado Y por las noches lloro No voy a negar A veces lloro Todos nos sentimos así Pero no tenemos ni siquiera huevo de piso a Necro Ha dicho nada Encima que estoy aquí ayudándolo Tirando de la hostia No Juanme Flamil Acabo de hacer un chaleco de verano ¿De coña o qué? La risa de Andrés Madre mía Hay paquete A ver, juncos teníamos ¿A qué he venido yo aquí? Ah, vale A ver si pillo 27 por ahí había ahí que te he dejado Traigo más No, espera Puedo pillar más, ¿eh? De hecho lo voy a hacer, ¿sabes? Les faunean súper rápido, en verdad Carne de monstruo y hielo acortada Carne de monstruo hay Vale, ¿quién viene conmigo a matar arañitas? Porfa, que me hace falta Venga, yo Vamos a pillar esto Tranquilamente Aquí abajo creo que hay Una araña de la grande Mire, mire aquí todas las que hay Vamos a jugar esto inteligentemente Más mal sospechoso este que llevar Llévatela para los ojos, ¿no? ¿O qué? ¿Para los ojos, no, Andrés? Ah, pero los ojos se lo comen sus carnes ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? He hecho un kit de costura Y voy a ponerme fuerte para ir con estos Una misión Claro, porque a ti lo vas a ir muy rápido Claro, por eso te digo Mírame en el minimapa donde estoy Hay que matar, eh Que te sigan a ti y yo les pego Eso es ¿Me ves en el minimapa donde estoy, no? En el minimapa donde estás, no Estoy abajo, en el pantano, ¿lo ves? Sí ¿Ves que aquí hay una cosa que pone Mármol sospechoso? Mármol sospechoso, sí ¿Lo puedes llevar a base? Es que yo tardo un año Tú lo vas a llevar muy rápido, ¿sabes? Vale, vale Voy a ponerme fuerte y voy para allí Es que esto es para un boss Me muero, me muero Eso lo guardamos ahí y lo dejamos tranquilamente Para invocar un boss más adelante Vale Te pongo fuerte y voy O sea, es que hay mucha araña aquí, eh La verdad Andrés, ¿me puedes acompañar al pantano? Que se hace de noche y no voy a ver nada, si no Sí, pero si puedes subirte aquí arriba un momento Que estamos con mi araña Vale, voy Si puedes subirte aquí arriba un momento ¿Estáis a la derecha de base? Sí, aquí, aquí Tenemos cuatro veces ya No, hermano La cantidad de abispones que hay aquí ¿Qué quieres, que mate o qué hacemos? Matar Sí, mata, mata Me hace falta carne de monstruo para poder convertirme en arte Carne de monstruo Si puedes subirte aquí, aquí, aquí Pero Andrés, ¿me ayudas o lo hago solo? Andrés, hijo de puta Hay otro que insulta, tío Estoy increíble Es que me dice Ven aquí y se pira el hijo de puta, ¿sabes? Pero porque ya estoy malito de la vida Le digo Tú pillas el agro y yo le pego Y dice Vale, se aleja Pillo yo el agro Y me empiezan a follar Y el Andrés se va a salvar Es que cabrón La mítica del Andrés Ya estoy, ya estoy, mira Hostia Aferto de nuevo a Deli Hostia, aguijones que hay aquí Pégala esto 13 Venga Vente, vente Mierda Y ojo, tiene diseño manoplas Hostia, me he quedado sin armas yo, Andrés Voy a puños Claro, es que tenemos que pillar armas, tío No, lanzas no, esto es de pobre ya Deberíamos pillar lanzas, Mike Deberíamos pillar lanzas, tío Con doblaje promedio Toma Andrés, pilla esto Madre, no será por glándulas y por... Estoy buscando armas por aquí, bro Oye, este nilo habría que reventar Lo tenemos al lado de base, pero muy al lado Totalmente, muy cerca De lo de ahí ¿De qué, Adro? ¿Te refieres? No, no, de araña Ah, pues sí Vale, estamos Es realmente fascinante Pero que no paran Y yo, ¿dónde? Aquí Sí, voy a hacer... A ver, podemos hacer vates de jamón, ¿eh? Que están rotos Pero... Hay que matar a un cerro Del vate de jamón pega muchísimo Andrés, si la mantiene y yo me la cargo Hemos triunfado Dale No, no, pero si yo le veo la vida roda Venga, blanqueamos aquí Yo no paro Vamos, vamos Estoy muerto Sentira, ¿no? Sentira, ¿no? Andrés, que me muero Corre, corre No tengo luz Ah, que no tengo ni arma Es que esto es de coña Ya, ya ¿Os estáis escuchando? Es lamentable Estoy matando unas arañas Y se están poniendo hasta arriba En el día 200 En serio Hacedlo mirar Pobre, si eres tan reduccionista Para decir unas Son más o menos 1555 Ahora, ahora Voy a dar un poquito Que vienen, Andrés, que están en la casa Andrés, que están aquí en casa Hola, por favor 13 Deja de dar vuelta al horno, hermano No puedo, que pierdo la fuerza 13 Que parece que eres hiperactivo Mata a esta gente No puedo Pero tú no puedes matar nada, Juan ¿Qué pasa? No, porque voy con la linterna Y mira, no tengo luz Ve, ve, ve Os está Andrés dando luz El que da lumbre siempre ¿Da lumbre? Claro, da lumbre Andrés tiene lumbre constante en su cabeza Vale ¿Qué está pasando? Vale, tenéis que acompañarme ahora por la mañana, ¿vale? Hacer misión de canecros Venís Un momento Estamos yendo muy por la rama No era misión goce y tal Sí, pero hay que ir a pedir una cosa Sí, pero vamos a esperar Los dos días para lo del verano Quedan dos días para el verano En cuanto empiece el verano Las manos en el lado Y lo que podemos hacer Es ir luego a las cuevas, si queréis ¿Perros? Hombre, ¿en verano lo queréis pasar arriba? ¿O abajo mejor? Claro, esa es la pregunta Ya, pero, claro Pero si vamos a las cuevas, claro Juan, no te calientes Andrés, ¿tienes armas de sobra, Andrés? No, no tenemos armas Ese es nuestro principal problema Así que consigámosla Crastea Nos ha salvado Pero no queréis... Vamos a mirar el pantano Vale, vamos Ven, Andrés Vengo del pantano yo, ¿eh? Voy, voy He traído una solo para mí Voy a por el mármol Ven, ven, Andrés Voy por el mármol y buscamos más Juan, vente, Juan Venga, vamos Voy, voy Voy Watch, watch, putón Mira, ves en el mapa, Andrés Sí O sea, claro, no sé cómo decirlo Pero en el pantano Debajo de un portal Hay como una pieza de mármol ¿Lo ves? Sí, lo veo Vale, pues ahí Te digo para que abras todo el mapa Porque va a ser más rápido Las tres para lo de los bosses Venga, Andrés Pero has dicho derecha del pantano Porque yo veo uno Pero aquí cerca ¿Cómo, cómo? ¿Qué dices? ¿Tú qué has dicho? ¿Algo de derecha del pantano? No, en el pantano Si te fijas Yo me creí que te referías A esto justo de aquí No, 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 no En el pantano Eso que me ha dicho Canecro Que quiere que tragamos Porque es para no sé qué ¿Para qué es eso Canecro? Lo del pantano Sí, sí Necesito eso Porque eso es para un boss Para un boss Que hay que invocarlo En una llena Está liando parda aquí abajo Ten cuidado Esperadme Que llego con vosotros Sí, sí Vamos lentos Que voy con las pesas Pero Tres Si tú te haces fuerte Y no paras de correr No se te baja No, pero tengo que ir Con las pesas en la mano Si no se me baja A gatillazos, ¿sabes? Venga, vamos a intentar Vamos a ver, misión Ah, pero es que no tengo ni arma Vosotros tenéis armas, ¿no? Tengo una lanza Sí Vale Hay que matar a los tentáculos, ¿vale? Para sacar más armas Pues espérate, voy a pillar el mármol este Vale, voy a pillar paja Porque viene el verano, ¿eh? Y se va a liar Pilla, pilla paja Que está la cosa mala, ¿eh? Voy a pillar un poco Yo suministro comida Si necesitáis Y curas y de todo ¿Qué quieres cargar a la mondre? ¿O a 13? Matad tentáculos Yo tengo que llevarme esto Matad tentáculos Yo llevo stocka negro Vale, tentáculos Sí, eso he dejado en base Y cuando veamos lo de luna llena Yo haría el boss ¿Tú tienes dos armas, Juan? De casualidad, no Para la llena ha faltado un montón, ¿eh? Sí, sí, no sé Espera, espera, André Que la carne esta me viene increíble Para hacerme alce Ok, ok A ver si conseguís, Andrés Como diez armas de tentáculo Claro, claro Podéis matar a los bichos, claro Y eso te la dan Motivada eso, ¿eh? Gana 10 o 20, fácil Pues lo hacéis, Juan Mejor maten cerdos Que el bate de jamón pega muchísimo más Sí, es verdad Sí, eso podemos hacer Lo que pasa es que se pone malo O sea, el bate de jamón está bien Cuando vayamos a hacer Algo con las armas Si no se pone malo Y cada vez pega menos, ¿entiendes? ¿Y lo puedes guardar en la nevera? Sí, claro Me parece que está raro, tío Que llevemos 200 días Con armadura de madera Como el día uno Mira aquí, man Ven Pero que es meta, Juan Es el meta Ya, ya Pero como que no hay progresión, ¿no? Sí Lo que pasa es que son muy lamentables Claro que la hay Está la turecita Hice 40 muros Ese es el tema también Venga Sigue esa cuerda de los muros, ¿eh? Ojo No, a ver Las opciones son simples Es la de mármol Yo tengo arma Ah, ya sé lo que podemos hacer Y lo voy a hacer, cabrón ¿Ha faltado? Estoy hasta los cojones ya, a ver Es que también es verdad Que vosotros vais bastante más lentos Con armaduras de estas pesadas Es una opción lo que hay que meter, Juan No más El bate de jamón Me dicen que el bate de jamón Lo guardas en lo que da la abeja reina Y no se pudre nunca Ah, claro, es verdad Esto no lo hemos utilizado tampoco, ¿eh? Uh, carne An egg throw ¿Dónde crees el mármol? Ponlo por ahí Si los tiro juntos Si quieres separarlos todos Y ya está Vale Mármol sospechoso Vale ¿Dónde puede haber muchos? Que te peguen entre ellos, ¿no? Tengo armas lásher Sí Me voy a dar una vuelta A ver si veo de todas formas Bueno, tú necesitas estar conmigo Sí Sí, un poco, la verdad Aquí también helicópteros Mira, aquí hay tentáculos, ¿eh? Ven, 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 Juan Ven, dono si yo ahora mismo Voy, 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 voy Así puede Pero esquivando a la gente, ¿eh? Que no se vengan Mira, ahí también hay dos Mira, están súper tocados Ay, lo malo es que son dos juntos Pero ataca desde arriba Ataca ese desde arriba, ¿vale? Al de 220 Vale Ayúdame, ¿vale? O sea, no te motive Es que no puedo, ¿eh? Necesitamos cuatro conejos No le abandones, Andrés Una Pam, pam, le meto una Pum Perfecto Pam, pam, le meto una Lo tiene Pam, pam, le meto una Le voy a meter dos, de hecho Toma ¿Tampoco? Joder Venga, el otro Cuidado Mira, mira Pam, pam, le meto una Pam, pam Me ha dado, le meto una Me voy a hacer como un ronto Pam, pam, le meto una Pam, me da, me da Me revienta la armadura Bueno, no tengo armadura, Andrés Estamos jodidos Es como una canción, ¿eh? Parece un rato Toma, toma, toma el mío Toma Vale Mira Hace pam, pam Le meto una Pam, ¿qué pasa, tío? Tiene que ser en el término bueno Andrés Una No Y yo soy gilipollado ¿Qué me pasa en la cabeza, tío? Mira, déjame el arma Un momentillo A ver si lo puedo hacer yo Lo quiero probar No, espérate Que ya por orgullo Andrés, ya vimos Salar el Alan Way ¿No tienes ganas? Sí, muchísimas Pam, pam ¿Después de cuántos años, tío? ¿Qué pasa, tío? Y yo que le den por culo a esto, tú ¿Qué coño pasa? Y yo Pim, pam Te acercas rápido Pero en el momento Vamos a ver Si lo acabo de hacer ¿Qué has sentido que tiene esto? Pim, pam, ya No, pero Lento Pero que voy lento ¿De qué? Claro, cuando tú veas Que va a dar el segundo golpe Ya te tienes que ir acercando Pam, pam Pam, pam ¿Ya? Pam Y me lo como Mira, chúpame la polla, tío ¿Tampoco? Tampoco Joder, loco Dino, loco Tendrá un 20% Ya me tengo una gel, yo creo Sí, sí Todas las gel que quieras Ahí ¿Tienes glándula de mosquitos? ¿Sabes? La mierda está roja Sí, 20, 20 Tengo 20, tú Pues dame Dame por lo menos 5 Dos cosas ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Hostia! ¡Puede crecer el mod de autostakas y solo verás un ítem en el suelo, pero seguirá siendo mutado! ¡Vamos a ser un pararaí! La otra es matar al asado Udisis para conseguir... ¡Vamos a tener al pobre perdón al contenedor de equipo de pesca! ¿Qué coño es esto? Andrés, ¿tienes otra armadura de madera? Eh, no, una al 14%, tío Vale, pues, eh, buf, pues misión de momento cagada, eh ¿Me dejas intentar una vez a mí? Bueno, cuidado, que ahora es... Una armilla, ahí está Venga, intentamos aquí Vale ¿Puedes ahora moverse? Un poquillo, eh Ahí tienes uno ¡Pam, pam! ¿Ha ido tarde? Vale, vamos a ver Queda para el verano, o sea, ya Ya se viene el verano, voy para allá ahora abajo No, no, el verano es ya, o sea, es mañana También es verdad que yo corro más, ¿eh? Ah, también Piedra térmica, recordad que hay que hacerse, gente Y tampoco lo sueltas, tú Por jones Había otro por aquí, ¿no? Me dicen que ha negro de hacer, si no, la espada oscura ¿Eso qué es? Ya, estoy en ello De la magia, estoy en ello Pero... ¿Está en ello? Hace falta cuatro conejos, a ver si los capturo Cuatro conejos para una espada oscura No, es para hacer la máquina de la magia Hace falta conejos Es lo típico, el mago, el conejo El sombrero Te pido un sombrero, un conejo Otra suscripción, otro mes menos para ser juez Y meterte a la cárcel por tráfico de personas Mira, una Ahora sí, pillalo Vale, vámonos de aquí Ahí va Me quedo sin luz, ¿eh? ¿Se queda sin luz? Vale, yo doy luz Yo me estoy quedando sin sanity Bueno, 80 estoy ¿Me da carne la carne de monstruo para yo saquearla? Sí, toma ¿Esto es grabado? Sí ¿Será que ha dado el menos 13, dice el mármol Y está lleno de mármol ahí arriba, cabrón Hay un montón Pero el mármol es para armaduras Hace calor ya, eh, tío 50 graditos No, 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 ahora ya poneos las movidas Me ha asustado que se ponga en roja la pantalla La puntalla La puntalla Vale, yo Voy a ir para abajo La puntalla ¿Yo qué iba a hacer? Vale, hay por aquí Yo voy a ir con esto Para reparar había ¿Dónde está lo de reparar? La ropa Muy bien, muy bien Habías hecho algo, ¿no? ¡Bien! ¿Qué es de reparar qué? Venga, entre los dos lo hacemos rápido ¿Lo reparar la ropa? Que la habéis dejado... Aquí, lo tengo aquí Vale, voy a hacer rápidamente Es verdad Llevar todos un amuleto rojo estaría guapo en verdad Por si palmas Vale, no tengo armadura O sea que cuidado No tienes armadura Bueno, yo tengo una al 14 Vaya, como me den una hostia Aquí hay... Estoy yendo, Andrés ¿Dónde estáis? En el pantano Vale, justo en la derecha del todo Derecha del todo Ven fuerte, porfa Sí, sí, estoy yendo fuerte Pum, pum, pum Espera Pum, pum, pum A esto me refería Juan Conquer Y vamos a necesitar muchas de estas, tí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hasta puta, tío! Vale, más cosas, rápido ¿El boss de verano ha salido ya ¿O es ahora el final? No, está ya Pero voy a ver con uno de los cascos, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Hostia, se me ha gastado el arma, Mati ¿A qué temperatura estás? A 61 grados Vale, pues cuidado con eso No hace calor, ¿eh? Sí, sí, hace calor Ya, hace calor Sí, sí, no, no Y vais a necesitar nitrato Lo que sea O si no, morís Nitrato de tu nada Ahora voy yo a lo así De un momento ¿Nitrato para qué? Ah, no, tengo una Para hacer las fogatas del frío, ¿sabes? Mmm De hecho, yo tengo que tener aquí Vale Hostia, me ha dado, tú Ya lo matamos Vale, ¿ha soltado? Creo que no No, aquí hay otro, ¿eh? Joder, no hay ni un puto conejo ¿Señores perros? No, no Voy para allá Esto es un coñazo Pero hay que hacerlo Necesitamos muchas armas, tío Ya, pero esta es la forma más lenta En realidad La forma rápida Es que se líe Que las arañas se peguen Y van dropeando Ah, ya, ya Claro, claro Intentaré hacerlo de la magia A ver si puedo Pero necesito la ayuda Andrés, yo estoy sin vida Sin armadura Yo... Puede que me muera, ¿eh? ¿Quieres curas? Tengo varias curas, ¿eh? Eh... A ver, no, tengo yo Pero... Comida Muchas cosas Ya, ya Sobre todo la armadura Quizás muchas cosas Tienes que pegar ¿Tienes armaduras? Recordad lo del calor, ¿eh? No vais a necesitar Poneros la ropa y tal Si hace mucho calor Meteros debajo de un árbol, ¿eh? Y me da a mí, tío ¡Eh! Que soy el último en llegar Mira, otro arma Ah, vale, dámela, dámela Para reventar más Dame una, please Tengo que la lanza Pues que somos cuatro Y necesitamos pues llave Por lo menos tres cada uno Yo ahora mismo tengo Una y media Bueno, una y media no Una y que se va a romper ya 58 grados, ¿eh? Hace un calor increíble, tío No, 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 Juan Ponte algo Si no te van a matar Tengo el chaleco puesto Tengo el chaleco Ya, pero no es suficiente Necesitas la piedra Juan, Juan Quítate el gorro Quítate el gorro, Juan Sí, el gorro se fuera Pero igualmente Aquí hay otro, aquí hay otro Si no hacéis una de esta del frío Juan se va a morir, ¿eh? Lo aviso No, ¿por qué? Porque no para de subir O sea, ¿cómo le va a bajar la temperatura? Qué puta madre Ahí ya tengo una segunda Ya, ya, pero no es suficiente O sea, no va a parar de subirle Yo llevo tres armas El gorro habéis dicho que la quitemos, ¿no? Tú llevas tres armas, ¿vale? De puta madre Hostia, hay otro aquí, mierda Me ha dado Hostia, vaya hostias, me ha dado tú Mira, nos separamos y cada uno vamos por uno Yo tengo aquí otro ¡Ah! Me ha dado Uy, es que es verdad Vaya locura, ¿no? Un momento ¿Dónde está? Porque no lo veo Bueno, yo voy a decir a madura, ¿eh? A lo loco ¿Dónde no? Bueno Vale ¡Oh! ¡Está caído por aquí! Me cago en su madre ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! Vamos a ver Si tenemos suerte ahora Otra arma de puta madre A ver si tenemos suerte Yo estoy pescando en el gasil, ¿vale? ¡Vaya tela, tú! Es una locura esto, ¿eh? Dale, dale Que le ven ¡Ay! ¿Cómo me ha dado? ¡Uy! Espera Hay un montón, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Aquí hay otro, aquí hay otro, ¿no? 13 no ha dado suerte, ¿eh? Claro, yo es que siempre ¿Qué crees? ¿Qué crees? Vale, yo a ese no me voy a acercar Que estoy con 48 Me voy a ir curando, ¿vale? Poco a poco ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Aquí, aquí Andrés, ¿tú tienes para darme de comer? Sí ¿Me das? ¿Dónde, Andrés? No sale, ¿dónde está? ¡Vamos a ver! ¿Pero por qué no sale? ¿Qué está pasando, gente? Es tímido ¿Te he dado de comer, Juan? Bueno, todavía no No Te he dado de comer ¡Uh! Aquí hay una... ¡Ahora sale! Aquí he montado una muy bestia, ¿eh? No puedo, no puedo Soy completamente subnormal, tío Es increíble Voy muy lento Yo creo que el problema Es que ando lentísimo, ¿eh? Puede ser Es click izquierdo, ¿no? ¡Hostias! Yo es que Cuando ya atacamos más de uno A veces me raya, a mí ¿Qué? ¿Eso, coño, muy bien Easy Es click izquierdo, ¿no? Te alejan mucho Eso puede ser también Ah, en el agua Que me quede un poquillo Y me vaya muy lejos Mira, aquí hay otro Aquí, aquí Cuidado que se hace de noche, ¿eh? A ver qué me dan ¡No veo! ¡No veo, hermano! Es que no se ve Tampoco Y además nos hacemos Podiblock ¡Otra, otra! ¡Otra más! Bien, bien Vale Mira, que hay que llevarle Para el negro también y tal Otro aquí Otro aquí ¡Ojo de tu madre! ¡Ojo de tu madre! ¡Vaya, hostia, me ha dado! Vamos, cada uno Aquí hay dos, ¿eh? Terminamos antes Si hacemos los tres contra uno, ¿eh? Sí, sí, sí Lo que pasa es que cuando le pegáis, tío Como que se nota más el delay O algo así ¡Darle, darle, darle! Ahí está ¿Otra más? Hay otro aquí abajo de irse Otra arma, ¿eh? Hay dos aquí, aquí hay dos Señores, llevo cinco, seis armas llevo Dale, sale, sale Dale, dale, tanquea, tanquea, dale, dale Ya está, ya está Es que hace bodyblock, tío Eh, Andrés, no tengo luz Abre, un momento Un momento Cuidado, cuidado Si esquivamos la primera Y le pegamos todos a la vez dos Hostia, creo que los matamos a todos, ¿eh? Sí, es posible Mira, si es que mira lo que quitas tú, tío Yo quito muchísimas vidas Con la alarma esta y tal Me tengo que curar, porque si no Me he quedado doce de vida, ¿eh? Pero, escúchame, Andrés No... No te alejes mucho No tenemos luz Claro, claro Eh... Vale, me queda una bomba Habría que ir moviéndose de aquí ¿Tú cuántas tienes, Juan? Yo tengo Un, dos, tres, cuatro, cinco Tengo seis armas Yo tengo tres Yo tengo tres también Bueno, dos y media Doce armas está bien, ¿no? Doce armas también Por lo menos Andrés va a aguantar Unas cuantas horas O sea, tampoco hace falta que... Claro, claro, estamos bien Podríamos pilarnos ya Espera, espera, espera Esperamos a que sea de día mejor Claro, claro, vale Tranquilo, un segundo No puedo hacerla, ¿no? Hombre, no es el mejor sitio para ir a orto una cerveza, Andrés También te digo No, ya, ya Si te puedes no mover En verdad yo quiero cerveza también Pero creo que no tengo Mira, queda noche suficiente Me estaba tirando el juego, ¿qué? Buah Me estaba tirando el juego Tengo antorcha Mira, si hay problemas Me pido, aviso Yo tengo los que han compuesto Voy a borrar una rápido No puedo pillar esto ¡Oh, oh! ¡Oh, perros! ¡No! ¡No me jodas, gente! ¡No, no, Juan está muerto! ¿Vienen perros de verdad? ¡Hostia, le está mordiendo a Juan, eh! Tío, no tengo cerveza Tengo sidra de manzana Ah, ladrón de manzana No se puede coger Ladrón de manzana Hostia, yo tengo No, 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 no La muela Ah, todavía sigue notando Merecha de la muela y eso Sí, sí, las herrías Eso se me hinchan Pero eso, ¿qué te han quitado ya las cuatro? No, me han quitado dos ¿Y las otras dos cuándo? Pensaba que era del tirón Las otras dos eran la semana que viene Pero voy a decir que no Que no ¿Y cuánto tiempo llevas todavía con molestias? Eh... Me las quité hace el fin ¿Qué día fue, tío? Hace... Creo que mañana, hace dos semanas Hostia, calor, calor, ¿eh? Sí, sí, calor, calor Chaleco, pero es chaleco Es que yo no tengo Medicación con alcohol va que flipa Señores, ibuprofeno Bueno, no pasa nada, ¿no? A ver, en verdad sí Pero si no abusas ¿Quién te ha bajado? Y yo, es una puta sidra Un ladrón de manzana No, no, a ver Que no pasa nada Pero es mejor no, ¿sabes? Es mejor no, bueno, claro Y también hay que ver... Joder Y aquí tampoco ¡Y aquí tampoco! ¡Y aquí tampoco! ¿Sabéis que si os ponéis debajo de los árboles Baja algo la temperatura? Bueno, tampoco mucho, ¿eh? ¡Tío, qué cagón! Un poquito, muy poquito Pierde efecto el ibuprofeno Vale, a ver, un momentito Tengo que cambiar los cascos Aquí inculcando buenos valores 71 grados Yo me muero, ¿eh? Métete debajo de los árboles, ¿eh? Que con eso te vas a dar lo suficiente Y te vas moviendo el árbol en el árbol Sí, sí Ahora no hay ni un puto árbol Esto es la polla, vaya Joder, qué mala suerte estoy teniendo También yo aquí, ¿no? Voy a intentar llegar a base Sí, llegamos, llegamos La piedra o llevar hielo A correr Pero el sombrero de paja no hace nada Sí, creo que algo te quita, ¿no? Al final será la, a lo mejor Pues que la piedra es un coñazo No, solo tengo una De agua dulce ya Se me ha gastado ya entera Ah, no Esto la estoy moviendo de Piedra térmica en nevera Esto no lo digáis Pero el día que me quitaron las muelas El sombrero es sandía Esa noche vino a Bia Málaga Para grabar no sé qué Y fuimos a cena Como me dio un cuadro El día que me quitaron las muelas Y no me ha pasado nada Tampoco Hay ojos en base Pero a tope Enciende la antorcha Esta miel De nada Esta miel Tenéis cuidado en base Con los terremotos Porfa Cuando haya terremoto Salíos de ahí O golpeamos Venga O estamos fuertes Venga, vale Suda la polla Está sudando los cojones Vale, que lo tengo por culo Claro Que no, oye Este, que estamos bien Vale Me voy a hacer para transformarme en alce Y yo estoy ready para ir a por el boss Primero Cuérdate, Juana Oye, hay muchos ojos pegados a base ¿A alguien le importaría hacer El increíble favorazo Para el team De una piedra La piedra esa Para el frijito Sí, yo también quiero Gracias El que haga el favorazo Una para cada uno Sí, piedra térmica Ahí estamos Vale, suerte Yo estoy intentando sacar el casco Para matar al borde del verano Pero de momento no me sale Y he gastado ya una caña Ah, claro Es que no se puede Porque no hay ¿André, un albondiguitas Me podrías dar? Sí Qué grande ese tío Me sonaba que había alguna ¿Alguna qué? ¿Piedra? Yo no recordaba que tardase tanto Alcohol con antibióticos Señores El ibuprofeno no es un antibiótico Ah, le puedes ir dando piedras Para que no haga terremotos Ya, pero es que Da igual O sea, me tengo que meter en tormenta Es una locura Méterte en tormenta ¿Qué iba a hacer yo? Eh... ¿Qué? Ah, la corona No se llama corona Se llama aquí De hecho no sé dónde está Hay que localizarle, gente ¿Qué es esto? A ver Tengo un presentimiento, eh ¿El sentimiento? Sí, ¿se viene? Vale, estoy Sería otro puto tapón Se nos ha roto una casa Para echar la siesta Cuidado Sí, sí, cuando tenga la puta recibe Que estoy aquí pescando ¿Dónde dejo las armitas? ¿Aquí arriba, Andrés? ¿Este era el cofre? Andrés Arriba había cofre de armas Deberíamos matar la planta De aquí abajo de ojos Porque están pegados a la base Sí, pero plantarla por ahí al lado ¿Quién la puso ahí, tío? Yo, seguramente Ahí arriba Pim, pam ¿Tú me has hecho? Pim, pam ¿El qué, cabrón? Yo no he puesto nada, cabrón Cabrón, cabrón Joder, puta, cabrón A ver La boca de tres Suena como mal, ¿no? Porque como lo dice poco Vale Estamos bien de temperatura Estamos bien de todo Vale, una pregunta ¿Necro, al boss ¿Con qué voy? ¿Con chaleco y con el hierro en la cabeza? No, puedes ponerte un casco normal O sea ¿El de cerdo ese ¿Lo tienes hecho al final? El de cerdo lo tienes hecho No A ver, que lo vamos a reventar Que es una putísima mierda de boss O sea, es el boss más quieta De todo el juego Es una mierda O sea, me hago alce y ya está Y ni me preocupo Lo que quieras, eso es Pero Creo que necesitamos picos O martillos para entrar a por él No me acuerdo Vamos, quitando eso No tiene nada Juan Alberto ¿Madera tenemos? Eh, no Vale Esa sería una buena misión para ti Para hacer armaduras, ¿no? Que creo que es lo que necesitamos Pero si es un montón Ya le hemos gastado Es que eso se vuelve, la verdad Es que, Andrés Yo no sé si tengo mucho ¿Me puedes acompañar, tío? ¡Lo tengo! Sí, lo único que necesito A ver, una piedra o algo Es que no tengo ningún elemento de ropa Para combatir calor, tío Pero hazte un chaleco, Andrés De verano ¿Ah, el paraguas te vale? Un chaleco de verano El paraguas sirve un poquito No mucho, eh No mucho, no te creas Vale Eh, ¿cómo se hace el chaleco ese que dices? Mira, búscalo A ver Chaleco, chaleco Vestuario Esto Chaleco de veraniego Aquí está No llevamos plumas carmesí Vale Hay que hacer cuatro, ¿no? Objetos de verano Mira, vamos a ver Un pico Quiero hacerme un pico Hasta que se seque el maleco No, no puedo, ¿no? Ah, 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 ah Hasta que se seque el maleco Quío Quío Ah, 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 ah ¿Esto era con esto, con esto, con eso? ¿Tú te ves? Vale, I'm ready I'm ready I'm ready Había muy gris de las gafas Claro, perdón, perdón NECRO Sí, las gafas no son las del desierto Qué susto, coño Te tienes que hacer las de moda primero Y luego esta Pero es muy fácil Hace falta Ocho Piel de cerdo, vale Los que estéis en base Por favor Miradme cuánta piel de cerdo hay Porque necesitamos ocho Vale A ver, piel de cerdo Tenemos ocho Vale, pues no la cojáis Dieciocho de madera, Andrés O sea, no hace falta más Se puede venir ¿Qué hago? ¿La gasto, Oca, NECRO? ¿En qué la gasto? No es nada Ahora voy para allá Y os hago yo la cara Voy a hacer un gorro, ¿vale? Parad Eh, NECRO ¿Tú no tendrás bola buena pelúa? Hago una ahí, coño Bola ¿Tienes alguna por ahí para llenarme el farol? No, no tengo ninguna farol Baja un momento ahí A la cuevita, ¿sabes? Bárate un poquito al pilón A la cuevota Bárate un poquito al pilón, coño De hecho, voy yo a por ello Pues yo estoy ready Negro, vamos ya por el bóker No le está retrasando, coño A ver No me calentéis O sea, claro Siempre iba en ese orden Días, espérate un momento Es Claro Es Nene Nene ¡Hostia, está aquí el boss! Pues le voy a dar de comer Claro Perros Cuando se indigna siempre empieza a... Perros, 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 perros No puede ser, en serio Vale, vale, vale Vale, vale Hostia, pues yo tengo que salir de aquí A mí me matan, ¿eh? La roca de eso, chicos Alejaos de base, alejaos de base, ¿eh? Vale, fuerte, base ¿Por qué? Vamos para arriba, para los ojos, André, ven Dale Para los búfalo, para los búfalo Voy para allá con vosotros Uy, qué bonito habéis dejado este pasillito aquí Uf, yo voy a tener mucho calor, André Ah, que sí, mola, ¿eh? André, ¿tienes piedra térmica? Vale, que había que... Yo tengo una así, pero... Hostia, pues yo me voy entonces Porque me voy a morir de calor Aquí ya están los perros, ¿eh? Ya están Aquí están, aquí están Señores, me muero de calor, ¿eh? Pues... Tienes que ir al... Vete a la... Vete a la... Están los perros haciendo lo suyo, ¿eh? Todo bien Aquí están pegándose contra los mamueros Pero ¿con qué se pegan, tío? Ahí viene, früher y me la pela Tanquea, tanquea, mátalo, mátalo Está hecho, está hecho Vamos, vamos, bueno Lleguará a pegar a mí Luego andersoレ coger Full carne, ¿eh? A ver Lo voy a poder reventar La puta cara Voy a pegarle ¿Qué? ¿No? Se creen que hay de todos a los ojos. Sí. Pero aquí hay ni un ojo. Está pesado. Diez rocas, un pico y tres pedernales. Qué rápido estos perros. Hola, ¿qué ha pasado? Hay muy pocos, ¿eh? ¿O qué? No, no, ya está. Ya están ido. Es muy raro. ¿Cuántos teníais? Porque yo tenía solo dos. Es muy raro, ¿no? Ha habido muy pocos, es verdad. No, no, muy pocos. Aquí han venido y yo mataba a cuatro y al gordo. Cuatro y el gordo solo. Bueno, mejor. No, a ver si no me quejaré. Queda la técnica congelada, es. Vale, 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 vale. Andrés, ¿pillas tú la carne que hay por aquí? Yo he pillado la de arriba, ¿ves? ¿Qué pasa? ¿Hay más para abajo o más? Sí, sí, que he matado yo aquí más. ¿Los conejos los queréis? Aquí hay varios, ¿eh? A Necro le hacían falta cuatro para un rito o algo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos hay? Espérate, ¿cuántos hay? Vale, y esta piedra que se fría aquí, ¿verdad? Tres. Aquí hay más. Tengo yo uno. ¿Lo puedes pillar tú, Andrés? Necesito cuatro conejos. ¿Cuántos hay? Cuatro, creo. Toma, toma, Andrés, toma, que te quito, quito. Quito, que te quito. Toma. Perfecto, tenemos cuatro necros. Vale. No, vale, no, tío. Un poco de alegría, ¿no? ¡Qué grande! ¡Bien! Tenemos cuatro. Claro, un aplauso, yo que sé, tío, un reconocimiento. Tenemos cuatro, tenemos justo cuatro, coño, un poco de motivación. Me hace falta... Sí, pues, un momento. A ver, es que me estoy agobiando un poco, ¿eh? Dando un momentito, chicos. ¿Qué tío? O sea, a mí me ha agobiado, es increíble. Hombre, claro, porque es que estoy haciendo muchas cosas a la vez. Andrés, ¿me podés hacer un maravilloso favor? Sí, maravilloso favor. ¿Eres capaz? ¿Me podés hacer el tier de la magia? Que lo tienes tú casi. ¿La mesa, dice? Sí, pasa. Yo la hago. Gracias. Un maravilloso favor. Voy a hacer... Las gafas para todo el mundo. Vamos a ver, necesitamos... Se llama Presti sombrerizador, ¿verdad? Eso es, sí. Necesitamos este, ¿no? Gafas de moda. Cuatro gafas de moda, ¿no? Piel de cerdo. Pensad una cosa, ¿eh? Un tío que ha dormido de oro y aquí está tanqueándose el día, ¿eh? Tanqueándose la vida, tío. ¡Se están comiendo las guindas estas! ¡Pégala, pégale! Joder, puta. Rata, loco. Joder, estaba yo empanado. Pero, tío. El puto bodyblock que me hacen las movidas. No sé que estoy haciendo... Las movidas. Es que, ¿por qué no le pego? Ah, porque... Vale, está aquí lo del cerdo. Tengo que hacer cuatro. Le voy a pegar al final un cerdo, tío. Le voy a pegar. Qué asco los pollos estos. Toma, Juan, pía esto. Esta aquí, cógetelo. Las gafas esas, ¿vale? No te las pongas ahora, en plan que no se gasten. Toma, otras para ti. Andrés. Para que son las gafas esas de desierto. Ahora lo vais a ver. Vamos a ir al desierto y como hay un tormenta de arena, con esto nos lo pasamos por el forro de los cojones. Hostia, qué guapo, ¿no? Te dejo otro aquí. Negro, esto es histórico, ¿eh? Esto es una locura, tío. Sombrero de copa. ¿Te hago yo el sombrero? Te lo hago yo si quieres, solo un momento, ¿eh? Tengo yo para hacerlo. Dale, dale. ¿Te lo hago? Dale un momento. Toma, aquí te lo dejo. Joder, con los calores, tío. Perfecto. Muchas gracias. Vale, vamos a ver. Yo necesito luz ahora, que no se me olvidó. Vale, cuando se haga de día, chicos, vamos a ir para el boss. ¿Os parece? Me parece perfecto. Sí, me parece perfecto. A mí también, aunque no diga nada. Joder, con el calor. Hostia, encende esto, por Dios. Voy. Hostia. No, es que no hay. Le doy yo. Si lo entiende... Voy a por madera, ¿vale, hombre? Vale, necesitamos otra piedra de estas térmicas. ¿Otra piedra térmica? Hay que llevarle una congelada al boss. Dársela de comer y le pegamos y lo matamos. Es una putísima mierda. ¿Cómo? ¿En la nevera de Andrés puede congelar piedras? Sí, no, supongo. Ah, sí, pues la vas a meter tú, entonces. Corteza palmacono. ¿Qué coño es? Me imagino, tío, al boss, ahora mismo, medio llorando de lo infravalorado que lo tiene el negro. No, no, porque es que lo vas a ver ahora. Es que lo está todo roto. Es que es increíble, tío. Hostia. Se tiene que sentir súper... Vamos a llegar y va a decir, vale, vale, vosotros ganáis. No estoy buscando nada. Hay que plantar, ¿verdad? Y así me dejan en paz. Está desmotivado ya, con la vida. Estáis riendo. Vienen tres árboles hacia la base. ¿Qué hago? Matarlos, Juan. Toma, eh, Andrés, ¿dónde estás? Tienen tres mil de vida cada uno. ¿Dónde está? Vamos ahora, ahora los matamos, que nos hacen falta, además. Toma, eh. Vale, dale vueltas, Juan, que nos venga a la base, que lo rompen todo. ¿Como máquina de feria? Sí. Es que no tengo luz, por favor. Trece, ven. Por favor, te lo pido. ¿Dónde estás? Guardián árbol. Árbol, que diga. Andrés, ven tú, que tienes luz infinita. Árbol. Árbol. Pero, eh... Joder, me estáis pidiendo muchas cosas a la vez, coño. No, pero... Solo una. Corre, corre, corre y déjalo. Deja dicho eso. Vienen para la base, vienen para la base. No. ¿Qué pasa, Dios? Que no tengo luz. ¿Dónde está el bicho ese? Me pongo fuerte. Aquí, Andrés. No, no va a venir, no va a venir, no va a venir. Que te matan la luz. Lo matamos, eh. Venga, venga, lo matamos. Pero aquí no, aquí no. Ahí va, salate. Ahí está. Un, dos. Darle, darle, darle. Tranquila, dale, dale, dale. Aparta. Dale, dale. Mierda, loco. Venga, vamos. Está hecho, está hecho, está hecho. Los troncos de famos y a los hijos. Y estos hijos no han salido. Luego no reas, dale. ¿Por qué no pegáis? Es que está aburrido. Vamos, vamos, vamos. Hay que quitear. Dios, me da la vida, tío. Dale, loco. Si le está mal, esto es un mierda. Hostia, pues. Es que lo reventado. Lo cojo yo esto y lo guay. Venía bien a ti, ¿no, necro? Sí, pero nos va a venir bien para todos, para magia. Vale. También, ¿sabes? Eh, me acabo de coger una mierda. Toma, toma, aquí deja esta madera. Me acabo de coger una mierda. Lata me intensifáis. Todos tenéis la gafa del desierto, ¿verdad? Sí. Vale, pues... Yo le te pongo el pie de la magia, necro. Me acabo de coger una mierda. Pues por ahí arriba, sé, donde tú puedas. Porque hay movidas en el suelo. ¿No le hacen más baño con el hacha? Perdón. Andrés, desgraciado. Escúchame. Perdón, perdón. Ya me he olvidado, que estoy en llamado. Me he olvidado de este llamado. Por la cara, ¿no? Aquí estoy. Aquí está esto, eh. Ya si lo quieres utilizar, pues tú libre eres. Vale, chicos. Parece que te has comprado un micro para que se oiga perfecto solo el uso, tío. Es que se oiga increíble. Mira todo lo que se puede hacer ahora, eh. Clauta de pan. Podemos hacerle todo, eh. Sí, ahora miramos todo. No te preocupes. Lo cambiamos todo. Mira, mira lo que hay aquí, Juan. En el menú de ahí arriba. Abre uno de ahí. ¿Dónde? Ah, en el sombrero ese. Eh, nos vamos ya, eh. Cojo lo que está en la olla y nos vamos. Un poco de salida. Vamos, 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 vamos. Que empiece la carrera. Seguidme. Un momento. Seguidme, no, no, no. Que no tengo comida. Eh, Andrés, ¿ahí albóndigas? No, ese es el problema. Chicos, es que en el momento que me... Es que hay que irse. Que me despiste. Ya, y yo tengo que comer. Loco. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada de nada. No hay nada. Coge, coge de aquí. Vaya, ahí tenéis vallas y cosas. Chicos, me estoy sacando los cojones, eh. Venga, hay miel, come miel, come miel, hermano. Hay que ir al gozo. Vamos ya por la... Menos 13, no he cocido el gorro. Menos 13 el gorro, lo tienes aquí. Píllalo. Venga, come miel. Me llevo miel y nos vamos, venga. Qué guapa la gafa, esto pa' qué es. Llévate miel, Andrés. Hay 120 de miel, pilla miel. No, pero la miel no la comes. No, a ver. Andrés, por favor, llevamos con la miel ahí desde el día uno, cojones. Qué broma. Venga, vámonos. Vamos. ¿Dónde es, negro? Andrés, sígueme. Dame, por favor, dame un minuto solo, un minuto. No, es que no lo tenemos, no lo tenemos. Es que, vamos a ver. En cuanto se me ponga la piedra congelada, o sea, si no está congelada, no podemos invocar al boss. O sea, hay que ir rápido. Venga, por Dios, vamos. Vamos. Uy, lo odio, tío. Mira, que se cuesta la mint. Te ha quedado como en un anime, ¿eh? Es verdad. Uy, lo odio. De hecho, te voy a tener que hacer una de estas. Oye, perfeadme, que voy lento con las pesas. Hazme un favor, Andrés. Hazme un favor. Es un favor maravilloso. Coge la piedra térmica tuya y ponla en la mochila esa del frío, porfa. Vale. Pero yo la mía la tengo que utilizar. Pero ponla, 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 porfa, que ahora te doy yo una. Vale, vale. ¿Dónde está el boss, negro? No tiene que estar 100%, ¿no, negro? No, eso sí, realmente. Por aquí sígueme, Juan. Nos tiramos teleport. Vale. Negro, la piedra la tengo azul. Eso está bien, ¿no? Sí. Hay que hacer ese teleport. ¿La gafo me la pongo ya? ¿Me la pongo? No, no. Coged el teleport del desierto. O sea, del desierto del pantano, perdón. Vale. Os espero aquí a todos. Yo ya estoy. ¿Dónde está el boss? ¿Qué le he visto yo? Está aquí. Lo bueno es que el boss está al lado. Es que no hace falta ni ponerle las gafas, en verdad. Volveremos al mismo sitio. Si no, yo iba a saber ni hubiese hecho lo de las putas gafas, ¿eh? ¿Cuál es el boss? ¿La cabra esa? El que está de abajo. Mira el minimapá, Juan. Ahí lo tienes. Es un puto mierda. Escucha, que es el boss del verano. Es el del verano este. Sí, este es una basura. Loco, deja de despreciar de ya. No lo voy a pear. Ahora lo voy a saber. A ver, bueno, es una mierda. En verdad que hay como atormenta de arena. Está guapo, ¿eh? Voy. Si te pones las gafas, puedes andar normal, Juan. Y mi robot ya me lo he dejado por ahí, tío. Señores, no tardéis que se nos quita la piedra. Hostia, mira Andrés dónde está, loco. No, venga. Que yo llego súper rápido que corro más que nadie. Que tengo que ir a todo para abajo. Guíame, eh, necro. Tienes que ir al pantano. Ve al pantano y coge el teleport ahí. El pantano y el primer agujero que hay. Teleport, teleport del pantano. Vamos, André. Vamos, André. ¿O qué? Ah, le podemos matar a vos si queremos. Pero te lo ve a Andrés, ¿no? Yo lo digo por la piedra, ¿eh? Que lo escanee. ¿Lo tengo que escanear? No llevo al chaval. Espero que no se. Ah, nada, nada. Olvídate entonces. Vale. Vale, creo que ponerse, ah, necro, las gafas de esto y la armadura, ¿no? Ya. Sí. Pero, necro, tú que has dicho que esto, ¿qué pasa? Que hay que hacerlo en un timing o algo antes de la noche o algo así o algo así. No, a ver, es por la piedra. Hay que tener una piedra congelada. Claro, es por el calor, André. Claro, también. Ah, pero yo la tengo aquí en la nevera. Sí, por eso. Pero da igual. Lo matamos y ya no hay terremotos. Ya está. A ver. Dios. Juan, ¿qué? Ah, ¿el que está antes o el que está dentro del pantano? ¿Qué teleport? El del pantano. El del pantano. Dentro, vale. Ese, ese. Justo el primero que ves. Vale, te estamos pelando aquí, ¿eh? Ahora os ponéis las gafas y la armadura ahí para adelante. ¿Cuánto había tiene este? 10. Es roza, ¿verdad? Mira cómo se quema el pollo. Yo me voy a transformar, ¿verdad, porcillo? Vamos a apagar. Lo puedes apagar. Yo me voy a transformar en alce del tiro. Va sacando unos muros y tal, pero yo haría full piñata. Somos cuatro. Venga, vamos. A un playo le puede costar. Vale. Vamos para acá. Vamos ponemos la esta. ¿Gafas? Gafas y armadura. Y fácil, mira, esta aquí. Es que no teníamos el único derecho de gafas. Bueno, para quitear. Aquí está aquí abajo. Dale de comer la piedra esa y ya está, Andrés. Dale de comer, Andrés. La piedra congelada. Qué guapa la tenera esta. ¿Cardo? Sí. Está comiendo, ¿eh? ¿Estaba congelada? Estaba congelada, sí. ¿Seguro? Bueno, no sé, ponía piedra y ya está y estaba congelada. No estaba congelada la piedra térmica. No. Andrés. Ah, espera. Tengo yo, tengo... Espera, espera, espera. Espera, espera. Es que, es que... Vamos a ver, si no fuese por mí, pum, venga. Congelada una piedra. Ya, ya, pero... Pero no, porque, o sea, no estaba congelada, ¿por qué motivo? Porque yo, yo creía que azul era congelada. Hombre, es que... No, tiene que ser blanca. Se la doy. Se la doy, se la doy. La piedra, sí, se la doy. Vale. ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ah, 6K! Bueno, saca de fácil. Pero, pegale a full. Pegale, pegale, pegale. ¡Qué ha pasado! ¡Me quedo fuera! ¡Dale, dale, tanquea! Pega las cacharras y ya está. ¡Que me he quedado fuera, cabrón! ¿Este bosses? Esto es una mierda, ya te lo he dicho. A ver, es que no... ¡Sí, sí! ¡Oh, ya sabía! ¡Es muerto! Muertísimo. A ver, además entre cuatro. Coger la recipesa... Me creerá aún más fácil de lo que habías dicho. A ver, yo lo he dicho. A ver, este uno todavía bueno. Tiene 6K. Mira, has cogido planos. A ver para qué son. Vámonos, ya está. ¿Qué pasa? ¿Quién es más fácil aún o qué? Pero, un momento. Un momento. Solo por saberlo. ¿Cómo habéis congelado la adhesa tan rápido? Con la torcha esta, Andrés. He puesto la hoguera esta, Andrés. Con la hoguera. ¿Pero queda la actriz derecho o algo o qué? No, coño. Te quedas aquí y ya está. ¡Hostia! ¿De comer? ¿De comer a alguien? ¿De comer a alguien? Sí, yo. Toma, vale. Dale tú. ¿Dónde estás? Aquí. Es el altar del teleport. Ah, para ahí. Es el teleport, es verdad. Que se apaga esto, eh. Tengo 9 de madera. Quita, quita, quita. Quitaos, quitaos, quitaos. Quitaos. A ver, ¿qué movidas han dado? Han dado. Plano del desertor perezoso. Plano de yelmo de céspedes. Tu acuerdo ha sido clave, que he pegado, cabrones. Podemos hacer... Juguete de playa también, que no sé para qué es. Eso no es nada. En principio creo que no era nada, ¿no? Pegar he pegado. O no sé si era algo que te daba Sanity, no me acuerdo. Pero... Le has pegado a los muros, Juan. Con este podemos hacerle un teleport. Demasiada palabra otra edición aquí. No sé si mi madre me dejaría ver. Vale, y yo pues ya estaría. ¿Y el teleport qué es? ¿Hacer teleport de tres rocas o cómo? ¿Qué voz difícil queda, el final? El del final es el único que... Bueno... Difícil el de las cuevas. 50.000 de vida tiene. Y tiene mecánica. Te tienes que mover y tienes que hacer cosas. No es como estos, ¿sabes? El de abajo van saliendo... Que eso lo tienes que hacer tú, Juan. Casi todo. Van saliendo unos árboles que hay que romper. Y como tú lo haces muy rápido... No, pero sin arce, sin arce. Lo haces con el hacha, yo creo. Porque con el arce no te deja, ¿no? Tiene que ser con el castor, ¿no? No, con el arce solo puedes pegar... Claro, pero con el castor realmente renta. No sé si renta. Sería uno menos pegando. Porque luego no vas a pegar. Vale. Escúchame, las dos recetas que me han dado... Parecen buenas, tío. Dice... Y luego la otra. El desertor perezoso reúne a tus amigos con el poder de la arena. Ese es para tele... Podemos hacer puntos de teleport de un punto a otro, ¿sabes? O sea, esto está muy guapo. Desde base, tío, sería la polla. Venga, nos vamos. Me dicen que el sapo lo puedes transformar y tiene 100.000 de vida. Sí, modo chungo. Eso es una locura, de hecho. Ese no lo hacemos ni de coña, cincas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y las gafas ya necro que ya para nada, ¿no? Las gafas ya para nada. Ahora la guardamos y ya está. Era para esta tontería. Y de hecho, no hace falta ni hacerla. Porque estaba al lado. ¿Y si no lo haces, qué pasaba? ¿Qué pasaba lo que no lo haces? Te quita vida la arena. No, no te puedes mover. En la arena no puedes moverte. O sea, nunca podrías quitear. Pero es irrelevante porque somos guatos. ¡Perros! Perros por la cara. ¿Perros? Sí, es verdad, por la cara. Pasar de ellos, pasar. Ya está. ¿Vale? No sé si ellos quieren pasar de nosotros. Claro, igual no. Ah, una cosa. ¿Hemos matado al sapo culiao? Nada, los matamos, los matamos. Escúchame, que son pocos. No, el sapo culiao es el que te digo yo. El 50k. Ah, vale. El sapo culiao es el de la cueva. Sí. A ver, yo me voy a informar para invocar a los de... Que eso no los he hecho yo. Los del agua, ¿sabes? Para los próximos y ya está. Vale. Miramos a ver si al del terraria se le puede invocar. Sí, sí, sí. Sí, me parece. Sí, míralo, míralo. Buena. Y hay que mirar cuando vaya a ser la luna llena que podemos hacer otro. Que en base tenemos para invocar un boss. También. No, luna llena falta. Hemos hecho un vídeo luna llena y empezamos directo. O sea, debe faltar todavía. Vale, igual podemos. ¿Cada cuánto y luna llena? 28 días. Por ahí. Pero aquí también, ¿no? Me refiero. Bueno. Día 200, ¿eh, o no? Let's go. También nos queda el lobo de la cueva, dicen. Sí. Ese también. Bueno, que no soy chungo. Es un hombre lobo. Es el de los últimos que han metido. Bueno, a ver. Es chungo para un player, sí. Pero para nosotros no lo de bien. Es que fíjate, Juan, que me he quemado por poco pese a inventármelo. Sí, sí, total. Increíble. Es la intuición, sí. Vale, voy a mirar yo aquí. A ver, el tema de la magia. Voy a mirar si al boss se le puede invocar. Necesitamos el manipulador de sombras. ¿Tenemos una gema morada? Dí que la tenemos. Sí, la tenemos. Vale. ¿Y de pesadilla solo hay 39 aquí, Andrés? Me parece raro que solo tengamos 40. Puede ser. ¿Sí? Por aquí, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que hemos cogido bastante en las cuevas y tal. Abajo no se quedó nada, ¿no? Igual, sí. Pero me parece raro que solo tengamos 40. Era tan para arriba ni de coño. Señores, ¿alguien ha pillado el triangulito ese para invocar al boss de Terraria? ¿Se lo ha llevado? No, no, no. Está allí, está allí, eh. Busca, busca. Sale, sale en el minimapasco. Ah, ya lo veo, coño. Vale. Madre mía, es caro. ¡Eh, se puede, se puede, se puede! ¡Ole! ¡Uh, ahora no! ¿Esta noche mismo, eh? ¿Esta noche? ¡Esta noche, esta noche! ¡Claro, claro! Vale, vale, pues pillado. Sí, cómo va, madre. No me ha durado muy bien. Me cago en tu. ¿Puede ser hoy el día que vayamos mejor? Pregunto. Totalmente. No, no, sin duda. Nadie ha muerto. Llevamos dos posiciones hasta el tercero. Se va, tío. Vale. Obviamente es el mejor día, vaya. El lecho del desierto lo guardo ya, ¿no? No estoy entendiendo. ¿Tenía esto encendido? O sea, no lo tenía encendido. ¿Alguien puede encender? Y yo lo que hace falta es que quiere encender, Andrés. Esto es todo lo del frío. Me muere del calor, eh. Gracias. Lo que hay que encender es... O sea, hay que pillar comida, ¿no? Voy a hacer un par de albón, digas yo, para tener aquí. A ver, ¿quién quiere pegar como un puto camión? ¿Quién quiere qué? Pegar como un camión. Tomad, una espada de la hostia. Ah, me la pillo yo. Lo que pasa es que esa te baja un poco el sanity. Pero bueno, da igual. Pegarás como un puto camión. Toma, toma, trece, que yo tengo lo de la... Toma, te doy otra, te doy otra a ti. Tengo dos. Os he hecho una cada uno. Toma. Vale. Qué guapa, ¿no? Sí, a ver, esa es una skin. Es la skin del culto del amp. Es la del culto del amp. Max. Voy a dejar esto. Vale, pues deberíamos pillar con su... Escucha, escucha. Si conseguimos mucho combustible de pesadilla... Podemos hacer muchísimas armas de esas, ¿eh? Porque yo puedo quitarme vida para hacer los troncos y el combustible de pesadilla lo hacemos fácil. Si alguien se baja el sanity a cero, no paran de salir sombras y quedan mate. ¿Sabes? Podemos hacerlo. Vale, yo me pongo esto. Vale, el día 211. Es el boss. Vale, podemos hacerlo. La luna llena. 211. La luna. Día 211, ¿vale? Ah, bueno, matando el asado o estas conseguimos muchas. Vale, ¿cómo? Un momento. Ok. Eh, que se está quemando eso. ¡Que se está quemando! ¡Que se está quemando! ¿Por qué me estoy quemando? ¿Qué pasa? ¡Se está quemando la olla! Pero no llega, no llega. ¡Se quema una olla! Pero un momento, no llega, no llega ahí. ¿Cómo que no llega? ¡Apagadla, loco! ¿Cómo se apaga? ¿Cómo la apagas? Pero no hay máquina. O sea, ¿cómo hacéis eso y la máquina no llega? No llega. No sé qué pasa. No llega, no llega. Se va a joder. Pero ¿por qué no llega la máquina? No lo estoy entendiendo. Pero eso... ¡Maldita! ¡Maldita! Y el abanico, y el abanico. ¡Sacu! Se ha quemado. Vale, no pasa nada. Hacéis otra puta olla en el rango del otro, por favor. ¡Claro! No puede ser. No, no, no creo que se falta. Esa olla lleva ahí desde el día uno. ¿Qué dices? ¡Claro, coño! Hay una máquina que falta, ¿no? La máquina de la izquierda. Es que se rompió una, ¿no? Eh. Vale, pues lo hacemos. No pasa nada, chico. ¡Es una puta olla! Culpa nuestra. Eh, que tengo una skin. Vale, pues esa hay que romperla, gente. Se viene la buena, ¿eh? ¿Cuánto es de oro? Un momento, un momento. Hostia, ¿está guapo? Me lo pongo. Vale, tenemos algún martillo. Hostia, tiene poco combustible más que la de hierro también, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo la he puesto ahora, pero es que falta. Voy a meter un poco más. Ponle, ponle, ponle. Tengo pelo en los sobacos. Normal, ¿no? Y ahora tengo que hacer... ¿Hay game más? Esto afuera. Eh, gomitas nada, no sé qué. Vale, hacemos la olla. Alguien la está haciendo, si no la hago yo. Adelato, adelato. Juan, a ver qué tal. Olla. A ver qué tal la experiencia de hacer algo, ¿no? Piedra labrada, carbón y ramitas. Ok. Vale, eh, lo que sí que hace falta... Eh, boss, boss. Boss, terraria. Sí, es verdad. Vamos, rápido, rápido. O sea, yo no tengo luz, no tengo luz, ¿eh? ¿Quién tiene luz? Luz, luz, luz. Yo, yo... Déjame, déjame. Andrés, sube. Ya no llega. Yo creo que... Sí, sí, sí. Sigue, 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 es noche más larga. Vamos, vamos. Cuidado, chicos. Andrés. ¿Quién está aquí? ¿Hacemos una hoguera al lado o algo o qué? Todo recto. Aquí izquierda, aquí izquierda. Izquierda, ya izquierda. Aquí es. No, pero no estás pagando. Rápido, rápido. Le doy, ¿eh? Dale. Buah, la mitad de la noche casi ya, ¿eh? Ya, bueno, da igual. Dale a tope, ¿no? Vamos a hacer un par de tries. A tope. Sí, pero hasta que venga... Buah, no le da tiempo. Que sí, que sí, que lo reventamos. Es que no sé cuánta vida le queda. ¡Hostia! 5.000. ¡Hemos troleado! No, 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 no. Da igual, matad. Este es el normal. Dale con todo. Hay que volver a invocarlo. Va a estar full vida, yo creo. Reventalo. Este es un mierda. Mira la vida, mira la vida, mira la vida. Mira eso, mira eso, mira eso. Pues está muy fuerte yo, ¿sabes? Está bien, está bien igualmente. Porque este nos da el otro. ¡Pues puta, a ver aquí! Si no, nos da tiempo. La cabeza está bien, pero hay que darla de comer para que no se rompa, ¿sabes? Vale. Vale, no pasa nada. Pues lo dejamos aquí y el siguiente lo intentamos. O sea, la siguiente noche, ¿no? Sí, podemos mirarlo. ¿Y cómo haces que sea el fuerte entonces? La espada ha bajado un 20% con este boss. Hay que meterle el combustible de pesadilla. ¿Se puede reparar la espada, Canekro? No. Pues ha bajado un 20% con este boss. Ya, dura poco, pero pega el putísimo horror. No sé cuánto pagarás. Porfa, ¿me podéis dar luz? Creo que me transformo aquí a la izquierda. Sí, aquí arriba. Nada, me lo guardo, me guardo la espada. Ha dado una cosa que se llamaba lancura lechosa. Esto que coño es, tío. Eso te cura mucho, creo. Creo que te cura mucho eso. Pero de pa... Bueno, voy a meter a la nevera. Vale. Bueno, regular, la verdad. Entonces, en la siguiente noche ya podemos llamar a los dos, a los gemelos, eso, ¿no? A los ojos que son... Sí, pero... Que la otra vez los reventaron, acordados. Claro, claro. Hay que... Esos... El tema es que si tienen full vida... No sé cómo... Bueno. Hay que curarse. ¿Dónde hago la olla, negro? Dentro del rango de... Sí, de la máquina, ¿no? De este. Claro, pero... Habría que hacer otra máquina de esas. No subies a hacer otra de esas. Escucha, se puede romper la que hay aquí. ¿Sabes? Necro, literalmente no hay espacio aquí, ¿eh? O sea, no puedo. No, no, no. Que es que hay que romper esa y ponerla ahí, pero hay que hacer otra máquina de las otras. De las del hielo. Bueno, puedo ponerla aquí arriba, la olla. Justo donde estoy la puedo poner. ¿La queréis aquí? No, porque... No la pongas, no la pongas. Lo suyo es... Luego la hacemos bien en invierno. Porque lo suyo es que esté a rango de... Del refrigerio, ¿sabes? Vale, y las cenizas... Lo que hará falta también, Juan, es madera, ¿eh? Vale, ahora voy. ¿Las cenizas estas se pueden quitar? ¿Eso? Sí, con un martillo. Sí, sí. Hostia, se está poniendo malo toda la miel. Esto es una locura. Lo estoy diciendo. ¿Os la coméis o la usamos? No hay que usarla, habría que usarla, sí. Voy a por madera a tope. Llevo la piedra, voy a congelar. Voy a cocinar. ¿Qué cocino con miel? ¿Qué es lo mejor que cocinar con miel? Dos de carne y dos de miel. No, uno. Pepitas, pero es una mierda. No, 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 en plan... Con una carne de monstruo y una carne normal, y luego miel y, por ejemplo, una verdura... Claro, es que no tenemos verduras. Sí, pero es que no hay ni verdura ni carne normal. Toma, tengo aquí cuatro zanahorias. Y carne normal también tengo. Cuatro. ¿Y usarlo para hacer full curas? ¿Cómo lo ves? ¿Complicado? Sí, sí, curas podéis hacer. Podéis hacer si queréis. Papiros. No, no, papiros hay ahí. No, no, papiros hay. Yo me iría a las cuevas, en verdad. Aunque sea hacer un poco el tondo por ahí, dar una vuelta. O mirar a ver dónde están las ruinas, conseguir materiales. Yo iría a las cuevas, en verdad. Las ruinas ya las encontramos, ¿no? Creo que no. ¿Qué coño? Estuvimos el otro día en las ruinas, ¿no? Estuvimos en las cuevas normales, pero las ruinas... Las ruinas fuimos, fuimos algo e hicimos allí, ¿eh? ¿Dónde sacan las pudecitas y eso, no? Claro. No sé si las consigo, pero ya me hacéis dudas. Porque tú hiciste todos los muros y gastaste todo el mineral que habíamos conseguido con muchísima cuerda, ¿no te acuerdas? Ahí fue. Ah, vale, sí. Pero claro, ahí deberíamos ir a farmear, pero... Ah, sí. Claro, pero hay que adentrarse un poco más. Mira, yo voy a ir a pillar... Luz, a ver. Me va a faunear el bot del árbol ya mismo, ¿no? ¿Cuánto dura un día en donde estás? Depende de la estación. El verano tiene que durar... Mira, el día... Todo este rato de aquí... No, pero si se refiere al día entero siempre dura lo mismo, claro. Ah, vale. Yo quería decir de luz. El día... ¿Qué serán? ¿Diez minutos? ¿Por qué yo más? ¿Quince? ¿Quince minutitos? No, quince no creo, es menos. ¿Menos? Diez minutos. Voy para acá. Incluso menos, ¿no? Pasan muy rápido, ¿no? Ocho minutos, dicen. Ahí le has hecho a Juan un montón de armaduras y ya no hay to. Ya, ya, ya. Estoy pillando más madera. Estoy haciendo jamones de miel de esto, ¿eh? Jamones de miel, bien, bien. Estoy a cieno. En vez de saltarse vocales, se salta consonante, ¿eh? Es que estoy a cieno. Estoy a cieno. Parece que a veces el Andrés se ría sin ganas, rollo. Buah, estoy tan cansado que no puedo ni reírme bien. Es la risa andaluza. Lo mismo que yo en la cama. Ocho minutos. Oye, macho, era un puto gitán, ¿no? Semental. Ocho minutos. Semental. A ver, puedo intentar hacer aquí una pequeña aventura. A ver. Bien. Tiene falta carne normal. Pero carne normal ya es más complicado de encontrar, ¿no? O bueno, lo de la lluvia de... Buah, yo aquí lo que haría sería romper todo esto de los conejos y hacer arriba. Una plantación de estas. Me estoy hinchando maderita, ¿eh? Ahora no va a llover, ¿no? En verano no llueve. Un poco. ¡Hostias! ¿Qué pasa, Andrés? Dime. ¿Has hecho una olla abajo en donde la ceniza? ¿Una olla abajo? ¿Qué? Yo no lo he hecho, ¿eh? Ah, pero esa es la que teníamos de siempre, tío. Ah, va, va. Hay una separada siempre. Si me pongo aquí abajo... Tío, es que estoy jodido de comida, loco. ¿Cómo se nota meterte debajo de un árbol, eh? ¿Puedo no morirme de hambre? No lo sé. Y me quito el gorro. Debería ir bien, ¿no? Con el chalequito y sin sombrero. Vale, llegando. Hostia, qué bien todas las armas que tenemos ahora. Es muy bien. Traigo 65 de madera, que algo será, ¿no? Algo sin veras, yo creo. Con una de sobra tengo. Vale, encended esto. Por favor. Vale, dejo la madera aquí. Igual me muero, ¿no? De hambre. Oye, ¿mi chaval dónde está, tío? ¿Mi chaval? ¿Le llamas el chaval? ¿Mi chaval? Típico padre irresponsable que se lo ha perdido el niño en el centro comercial. ¿Qué tal tu hijo? ¡Hostia, el niño! Hostia, el niño. ¿Habéis visto mi chaval? Todo despreocupado, además. Súper despreocupado, en plan, bueno. Y aparecerá. Esto es como los perros, muéve el zolo para la casa. ¿Dónde me ves el robot, tío? Si le das cuatro canes a los zolos y lo mata, te dan dos canes normales seguradas. Así. No, 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 no. Se nos ha quemado otro secador de carne. No sé muy bien por qué. ¿Otro? Sí, por el sol. Pero es que Juan lo ha hecho al final la máquina de hielo, ¿verdad? No, es que no podemos hacerla. Ah, no podemos. Claro, no tenemos hielo. El ayuntamiento de Madrid. Ah, Juanito. ¿Este es Juanito? No, este es 13, ¿no? Ah, ¿te estás haciendo algo? No lo hagas ten eso 13. No, no, no. Lo estoy haciendo mal. Ahí, ahí. No. ¿Qué haces? Tienes que poner una guinda de esa, una valla. O ese. No. No, eso tampoco. Lo lo haces tú. Yo no. Quietos. ¿Todo el mundo quieto? No. Una valla. Ahí va. No, no, no. ¿Por qué no? Ah, porque es escina pequeña. Claro, es pequeña. Tienes que poner dos. Pon dos. Dos escinas pequeñas. Sí. ¿Qué hace aquí un puto...? No, dos escinas pequeñas. No, tampoco. La nuez de abedul y pon la carne de monstruo. Metisteis un puto chaleco de verano aquí, en serio. Y pon la carne de monstruo. Sal, sal. Salid de la olla. Vamos a cocinar. En la abedul y pon la carne de monstruo. Blancura lechosa. ¿Cómo entra esto, no? ¿Y yo qué se apaga esto? ¿Alguien tiene madera? ¿Eh? Ah, pero ya está. Canecro. Dime. Dicen que el día 211 viene sí o sí el que nos rompió la base otra vez, ¿eh? ¿Seguro? Eso dice uno, no sé. Lo digo para estar al menos avisados. Vale. Ahí está. Ya estaría. Eh... Andrés le ha de seguirme. No, no creo. ¿El del 11? ¿Justo? A ver, puede venir, pero no estoy seguro. Oye, ¿hay algo de comer? Hay que tener cuidado entonces con eso, chicos. Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Por eso te destroza la base. Uy, peamos. A ver, yo creo que lo más dramático que nos podría pasar ahora mismo es que venga un bicho y nos rompa todo, ¿eh? O sea, eso sería... Es justo lo que estamos diciendo. O sea, sí, sí, claro. Pues lo estoy afirmando. Os digo que sería peor que morir. Sí, efectivamente. Porque si mueres, negro aprovecha el bug, carga la partida anterior... Eso no va a ocurrir más. No, no, si se oculta, lo tomo el culo. No, no, si se oculta, me voy, me voy. Me voy al LOL. Los patan. Al LOL, además. Qué pena, tío. Más humillante todavía. Qué pena, de verdad. Hombre, dijimos que no íbamos a hacer más eso. Lo hicimos porque, bueno... De hecho, Juan ahí me demostró que quería cerrar la serie. Dijo, no, yo paso a empezar. Me sento tú mal, loco. Estuvo pocho unos días, Caneco, después de eso. No, no pasa nada. Estoy acostumbrado. Vale, a ver, aquí abajo que puedo pillar. O de aquí de todo, loco. Aquí está el boss. Me estaría allí en matar conejos, yo creo, también. Este no. Me voy para arriba. Vení aquí a pillar un poco de luz. Juan, tienes hambre, tío. Sí. Me piro, ¿no? O sea, el Juan está ahí, quieto. Tiene que ir a Andrés a decirle, tienes hambre y a darle comida. Y yo, güey. Y yo, güey. Parecía un rapero, ¿eh? Vale, llevo luz. Aquí tú necesitas, ¿no, Juan? Y yo, güey. Sí, sí, trae luz, trae luz. Y yo, ahora estamos mal de comida. Hay que despertar con eso, venga. Acabo de hacer dos jamones y cuatro albóndigas, Andrés. Sí, pero eso es nada. Eso no dura ni nada. Ya, eso no es nada. Yo tengo comida aquí abajo. Vale, hay que… Pero esta noche hay que matar… Esta noche Carricoche, ¿eh? ¿Cuánto queda para la noche? Porque ya a mí me queda un poco, ¿eh? Un ratillo, pero preparados, ¿eh? Estoy llevando, ¿eh? Esta noche no puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Que sale el tejón ese o qué? No, el del tejón, ¿eh? El del instituto. El del terrario, Andrés, que falta la otra fase. Ah, vale. ¿Pero podemos hacer esta noche? Sí, ¿no? Sí, claro, claro. All right. Oye, esta espada oscura nadie la quiere porque dicen que mete mucho. Pero es para ti. Claro, claro, es para ti, Juan. Yo hice una para ti y otra para… No, pero que yo tengo el alce. Me voy para Andrés, ¿no? Ah, por darse el Andrés, sí. Me viene, me viene. Sí. A ver, de hecho se pueden hacer más, ¿eh? Puedo hacer más, si queréis. Vale. Dice que tenemos que farmear de eso, ¿no? Muy wea. Sombras de esas. Vale, hace falta comida, Andrés. Venga, ¿a dónde vamos? Es que claro, en verano pilla comida difícil, ¿no? Sí, es lo malo, tío. Bueno, a poner un paseo por el bosque. ¿Alguno de vosotras? Ah, yo puedo hacerlo, puedo hacerlo yo, si queréis. Lo de Sanity. ¿Dónde vais, dónde vais? Lo puedo hacer yo con las plantas. Al bosque a buscar comida. Zanahorias, tío. Y eso, que yo antes he visto varias. Pero Andrés, en verano hay zanahorias. No, pero son zanahorias que no se han cogido durante la primavera. Y se han quedado ahí. Creo que tienes la máquina hecha de hielo, míralo. No me jodas, en serio. La dejé hecha. No me jodas, en serio. Claro. Voy a mirarlo. Y la culpa nuestra, ¿eh? Si nos cargásemos las ranas, también podríamos hacer bastante comida, ¿eh? Es verdad, matamos ranas. Dale, dale. Hostia, pero tú estás viendo la pecha que hay. Sin pensarlo. El tema… Espérate, que lo tengo que poner fuerte. Juega, Andrés, tú. Andrés, no traigo arma. Mira, yo lo voy a tanquear. Toma por culo. Tanquea, Andrés. Andrés, que te mueres. ¡Que muere, Andrés! ¡Andrés! No muráis, eh. No muráis. Es que me lo dejan pegar, en verdad. Y yo, te han quitado el inventario. Me llevo un arma. No, no, no. Lo han reventado, tú. Me han dejado vacío el inventario. Literal. Y mira, mira, le han dejado pelotas y va en camiseta. Dale, dale. Pegá, pegá vosotros ahora. Pegá, pegá, pegá. Ahora, apántate una hostia. Yo sí os consigo dar. ¡Que se queman! ¡Noooo! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué se queman? ¡Hostia, se quema todo el inventario de Andrés! ¡Por favor! ¡Apagadlo, apagadlo! ¿Cómo lo apagamos? ¿Cómo que se lo apague? ¡No puedo apagarlo, Andrés! ¿Qué hago? ¡Soplo! ¡Pilla, pilla cosas! Que no se rompa lo del boss, eh. Lo de la cabeza. ¡Se rompe! Se rompe todo. Todo, todo se rompe. Pero ¿qué estáis haciendo? No estoy entendiendo nada. Ya está, ya está, Andrés. Ah, no, hay un moto de ceniza ahí. No, no, hay cosa, hay cosa. No os preocupes, hay cosa. Mmm, sí, algo hay. ¡Corre, corre, pilla, pilla, pilla! ¡Andrés! ¡Ojo, Andrés! ¿De qué me muerda? Sobrecalentamiento. Overclocking, ¿no? De la CPU. Overclocking. Overclocking. Hostia, esto es un... Andrés, ven, Andrés, ven. Ven. Overclocking. Demasiada cock. Para Andrés. Vale, Andrés, ¿tu inventario cuál es, tío? Porque yo ya ni lo sé. Pico opulento tenía. Eh, una arma. Toma, toma. Eh, a mí me... Yo he perdido el palo de correr. ¿Dónde está? ¿Te lo puedo dar? ¿Lo has ido tú, Juan? No, yo tengo el mío. Me voy a poner el de este fresquito, crean. Pues le supera la externa, tío. ¿Cuánto has perdido de inventario, Andrés, exactamente? Mucho. Mucho, mucho, la verdad. ¿Pero mucho qué significa? Pues mira, las dos armas. Tengo la... La edad más buena la tengo. Pero dos armas de las tentáculos. ¿Qué más, tío? Creo que incluso algún... Ah, no, el circuito no creo, ¿no? Vale, ¿vamos a hacer el boss? No, no, estés jodido, ¿no? Sí, dale. No, no, sí, sí, sí. Andrés, Andrés, ¿sí esto es para recorrer? ¿Has quedado para recorrer, Andrés? Sí, sí, toma. Gracias. Andrés, ven que tengo hasta tus cataplamas de miel y todo. Ven, ven que todo y todo. Pues se hace de noche ya, ¿eh? Sí, ya, ya, ya. Tenemos que ir ya, señor. Hay que espabilar, ¿eh? Tengo la cabeza y codo, ¿eh? Yo es que estoy ahora jodidísimo. No, no, si este está jodido, cuidado. Yo tengo para transformarme en alce, ¿eh? Si queréis. Si no, mañana. Lo hacemos mañana mejor. Eh, mierda. Si este está tan jodido. Yo no tenía para transformarme en alce. ¿Qué tal? Tenemos inyectos. A ver, podemos bajar la vida, pero... Claro. No, no, pero es que va a pasar como la otra. O sea, si no estamos ready todos, dejadlo. Encende esto, por favor. Porque si no, luego se va a ir como la otra vez, ¿entiendes? Es que no nos renta. Eh, hola. Yo no doy esto ya, ¿eh? Tengo luz ahí, ¿eh? Hola, Andrés. Hay luz ahí que os he puesto. Porque no tengo los chips puestos, tío. Tenéis para poner luz en el este que he metido cacharro de eso. Vale, ¿qué tenía que hacer yo aquí? Vamos a ver. O sea, que esta noche no lo cargamos al boss. No, no, ya, no, ya, no. Pero hay que estar ready. Lo que no podéis es, con 200 días ya que llevamos, morir de esa manera, Andrés. ¿Vale? No, pero tú no has oído la frase que ha dicho Andrés antes de eso. No lo has oído. Ha dicho, a mí me da igual, yo lo tanqueo con 800 ranas. Ya, no veas que no te dejan ni pegar. Yo digo, bueno. Claro, te meten stun, sí. Te stunean ahí, ¿no? Ha dicho literal, me da igual, yo lo tanqueo. Andrés, toma, venga, pilla tus cosas. Eh, pico. Armas. Eh, bueno, la máscara es esta que entiendo que será para el de estos. Ah, coño, no te has quemado entonces. Claro, claro, tu piedra la tengo. Y creo que, ah, y bueno, y cataplasmas de miel, toma, eran tuyos casi todos, ¿no? O cinco, estos. Eh, ¿qué has perdido, Andrés? Ya no tengo nada más. Pues no sé. No tanto, ¿no? Entonces, no, no, no sé qué era, la verdad. Ah, no, te he dado la piedra mala. La, 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 la mía. Se te han quemado muchas vallas, creo, Andrés. La mía estaba malgastada. La tuya está al 88. Se te han quemado muchas vallas, creo, que me ha parecido ver muchas vallas en el suelo. Bueno, pero yo hasta tiene más coja. También podría haber dicho, no te preocupes, Juan, yo me llevo la... Un momentito, dame un segundo. Vamos a ver qué me hace entrego aquí. ¿Dónde está la pala? Ahí estamos. Voy ahí así. Vale. Hay que ser con menos vida. Vale. Eh, señores, cuidado con esto, que se apaga. Dale, un poquito. ¿Agua, armaduras? Mmm, vale. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? ¿Hacemos un boss o qué hacemos? No, no, hay que farmear para que esta noche Andrés pueda ir al boss y esta noche nos cargamos al Terraria. ¿Y hay que farmear? ¿Qué hay que farmear? A ver, esto, cuidado. Voy a ver si veo yo semillas o zanahorias o algo por la izquierda. Vale. Y... Y a mí me hace falta comer también. Claro, por eso, por eso. Todavía no tenemos la mesa... O sea, lo de los hierros no lo tenemos, ¿no? Claro. Está ahí, pero no... Claro, están las que hay. Son las que hay. Vale, en un momento... Yo me tengo que hacer lo del alce también, ¿no? Mételo a estos aquí. A ver cuánto da. Carne y hierba. A ver, muy poco. Podría hacer un par, yo creo, ¿no? Y es traer con dos está bien. Pero esto lo tengo para atrás. Vale, nos vamos a por hierba. Y así puedo hacerme dos. Hay hierba aquí al lado. Ah, se me ha quitado también. De quitarme lo que son. Vale, nos vamos a hacer un, otro a por humano. Hostia, no hay hierba por ningún lado. Está todo pillado. Tiene que haber por ahí que metí yo, pero no lo sé. Porque me vas a ir así ahora. Está toquísimo. Ah, pues el arma. Ah, vale, vale. El arma te quita sanity, ¿no? Me dijiste, verdad. Y no hay hierba, tío. Qué putado. ¿Alguien lleva hierba encima? Yo creo que dejé algo, ¿eh? En algún cofre. Vale, esto es suficiente. Teníamos... Tenisla creo que tenemos. Voy a hacerme... No, para que entre. Hostia, ¿sabes lo que...? Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Cinco euros por un caruto. Y encima liado. Ah, vaya maquina, tío. Vaya precio, tío. Qué locura. Hostia, cómo se nota que no tengo lo de correr, que basta. Voy a bajarme yo el sanity, ¿vale? Voy a farmear las sombras. O bueno, vamos a matar vos ahora, ¿no? Entonces... Ah, mejor no lo hago. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Mejor no lo hago. Eh... Inyecciones hemos dicho que no había. No suena haber visto inyecciones por ningún lado. No. Vale. Inyecciones no hay, tienes que hacerte, Andrés. Vale, vale. Este es el personal. Eh... 13, tú no llevas la hierba encima. Esto es... Hierba, ¿qué tipo de hierba? Eh... Bueno... La de la risa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nitrato tiene que haber por algún lado, ¿no? Con hongos verdes sin cocinar. Yo tengo paja, sí. Pero me interesa ahora que vamos a... Es que no vamos a pegar. Después del boss lo hago. ¿Tienes hierba o no? Y farmeo, ¿sabes? Después del boss lo hago. Tengo hierba, ¿cuánto quieres? Hago de los hongos después. Dame, dame toda que tengas. Vale. No, no, toda que tengas, ¿no? Que me gusta llevarla encima por si me ha salvado la vida más de una vez. ¿Cuántas necesitas? Eh... Bueno... En verdad con que me dé... Hostia, ¿se qué he hecho? Dame, dame tres. Eh, eh, ¿por qué me quemo? ¡Por la cara! A ver. Grande, coño. Vámonos. Vámonos. Me vuelvo a base, que se me está pudriendo la puta carne. Cómo se nota el calor, eh. Chicos... No, no, que escúchame, que se hace de noche. Hay que ir a por el boss, eh. Recordad que en ocho días... Estoy ready. ...hay que matar al boss de... ...de las sombras que he dicho yo, ¿vale? Hay que estar muy listo para eso. Se están quemando todas las cosas, todas, tío. Pero bueno, pues poned, poned algo, haced algo. Claro. No, no, no se puede, necro. Hostia, puta. ¿Se quemando el qué? Se está quemando la máquina de... ...de trece, tío. ¡No! Y el saco de patatas... Ya, no llegamos. Pero apágalo con la mano, Andrés, por Dios. Ya nada. Loquete. Te salía para apagarlo, cabrón. ¿Pero si tú a mí estaba aquí? Ya, acabo de llegar. Claro. Yo voy a ser aquí pedido ahora. Pero es que se vuelve a encender. Sí, pero... ¡Apágalo, se puede apagar! ¡Eh, la puta olla! Apagad esto, por favor. Apaga, apaga, apaga. No puedo apagar. Se puede. ¡Espera, vuelto, vuelto! No puedo apagarlo. No puedo apagar, por ahí que hay aquí. No puedo apagar algo. Señores, el fuego, por favor. Que no se propague, ¿eh? ¿Y la máquina de hielo? La madre que os parió. Está esto aquí, el puto abanico de los putos cojones, chicos. ¿Y el abanico para qué sirve? Para apagar las cosas ya. En cara de tu, Cane, creo que estos son... No puedo estar a todo el 13. Estoy agobiado. Sigo en todo. Se ha quemado otra olla, tío. La otra olla también se ha quemado. No, pero eso no pasa nada. Se hace otra puta olla. De hecho... O sea, es tan fácil como romperla. Sí, sí, voy a romperla, voy a romperla. Ya está. Así que te dan material, ¿no? Sí, te da un poco de material, algo. Ah, no, bueno, eso no creo que te dé mucho. No, 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 me he equivocado, no creo que te dé nada. Eh, eh, ¿hay algo aquí? ¿Esta llama que baja? Apaga, apaga. No, no, de ahí no pasa nada, ¿no? Está muy separado de los... Si se queda en corosera, piedra y tal. Sí, te da algo. Para hacerte una, yo creo mínimo. Vale, guay. Bien, 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 bien. A ver, osha. Cargón. Vale, eh... ¿Estáis listos para el boss? Id poniéndose a tonos, chicos. Espera, espera. No, 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 pero id poniéndose. O sea, porque se hace de noche y no tenemos tiempo. Me falta uno de carbón, uno de carbón. ¿Dónde hay? Podéis encender la... Hostia, hostia, que me quemo tú. Estoy. Lo tropeo aquí, luego lo hacemos. Escucha, enciende esto, enciende esto. ¡Frio! Hay que quedar un poco más. Vamos para arriba, yo estoy ready. Vámonos ya. Yo necesito dormir un pelín solo a la medianoche. Duerme, duerme, pero rápido, André, por favor, que no llegamos. Hay que aprovechar toda la puta noche. Es que deberíamos ir ya para aprovechar. Sí, sí, claro, hay que ir rápido. Era, era, era la noche entera. Yo debería ponerme fuerte, lo cual ya no llego a tiempo. Sí que llegas, coño, a hacer un momento. Ponte ya, ponte ya. Tengo calor, que tengo calor a saco. Ponte fuerte, coño, hija. Venga, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay que tirarle, hay que tirarle, venga. Ya, ya, vamos, vamos. Ah, pero sí. No, no, yo estoy fuera. Yo acompaño. No tengo armadura, tú. Se han quemado las armaduras. ¡Luz, luz, luz, luz! Te tiro una armadura, te tiro una armadura. Andrés, ámbelos, ámbelos. Ámbelos, ámbelos, ámbelos. Toma, pida esa armadura, Andrés. Dale, la tengo. Vamos, 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 vamos. Yo me hago alce, si quieres otra armadura, Andrés, tomo, pues si te gastas otra. Dale. Cogerla, venga. Venga, a ver si que estoy. Por favor, por favor, perdemos noche. No, no para nada. Estamos aprendiendo noche ya, eh. Aquí, dale. Dale, dale un momento. Dale. Está vacío eso, ¿no? Está vacío. Nada, no deja. ¿Por qué está vacío? No deja, no deja. ¿Por qué no deja? Perfecto. Me cago en su puta madre. Por madre mía. Vale, chicos. No lo siguen medir. ¿Y por qué está vacío? Lo tengo que ver. Qué moneta de experiencia. ¿Por qué está vacío? Demasiado calor. No deja porque ya hemos hecho el otro. ¿Y qué quieres? ¿Un ping, un pong? Ping, pong. Vale, pues voy a hacer yo... Me voy a centrar en hacer espadas para todo el mundo, chicos. ¡Buah, increíble! Andrés, no me luz aquí. Voy a hacer la olla. Ven, ven, ven. Derecha, derecha. En el último momento. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás cansada? No me cuento si quieres. Hay carbón, Andrés. No hay carbón. No hay nada de carbón. No sé quién es quién. Creo que algo habrá por ahí. Sube, sube, sube. Ven. A ver. Creo que no hay carbón, eh. Ni nada. Pues hay que hacer la esa, ¿no? Vale. Eso, ¿qué más? A ver con el centro. No hay nada de carbón. Tú no puedo hacer una olla. Pues quemad lo que sea por ahí abajo. Si no, con 10 cosillas, eh. Pero si quemo no me da arcilla. ¿El qué? O sea, arcilla-ceniza, perdón. No, no. Si quemas árboles, no. Te da carbón, sí, sí. Vamos a quemar un árbol, Andrés. Ven. No hay nada de carbón, ¿no? Ven, Andrés. Había un momento del día de hoy que nos criamos invencibles. Ah, y esto, esto, esto. Espera. Si rompemos esta palmera. ¡Eh! Tengo la olla, tengo la olla, tengo la olla. ¿Dónde va aquelé? Ponla, ponla. Esto está quemado, ¿no, Andrés? Ponla en el rango de esto, Juan, hazme el favor. En el rango, pues en el rango. Pégale con un ancha, ¿no? Aquí tiene que ser. Con un ancha. Luego mira a ver si la puedo mover, ¿vale? Aquí hay una olla, atrás ella. Pero, ¿por qué habéis hecho las dos ollas lejos de la nevera, tío? Luego la vuelvo a repetir, la intento mover ahora luego. Pero de momento, como no podemos... Vuelvo a repetir, esta pisa ahí. ¡No, no, no! Que lo he dicho normal, chicos. No me toquéis los putos cojones, ¿vale? Un momento, un momento. Todavía no tenemos lo de los hielos a la izquierda. Se puede volver a quemar las cosas, ¿eh? Ya, ya, ahí no llega, no es lo que hay. Pero la máquina de hielo no iba a hacerla, Juan. No, la máquina de hielo no podemos hacerla. No podemos hacerla. No, no tenemos hielo, claro. Hostia, pues vaya liada. Un poco, ¿eh? A ver, quedan siete días. Otra cosa es que nos vayamos a... Si no queréis que se queme nada, he de meterte a las cuevas, pero bueno. Yo creo que estando como estamos y teniendo en cuenta que no podemos invocar al tío este, yo creo que lo mejor... Se queman otra vez las cosas. Pues dale. Tenéis una pluma, ¿eh? Ahí abajo, abajo a la izquierda la tenéis, ¿eh? Y si no, dale click izquierdo. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Hay que estar todo atento. ¿Lo habéis hecho ya o no? Voy, voy. Sí. Vale, vale. La pluma te la has llevado tú o la has metido en alguna... No, no, no. Tengo yo. ¿Dónde está? ¿Qué se quema? Nada, nada. Estamos bien. Ya, ahora mismo nada. Vale, señores, ¿vamos a la cueva entonces? Qué ganitas de ver, Javier. A ver, un par de cosas. Para que no se quemen las cosas, ¿puedo estar en la cueva o no estar en base? ¿Entendéis? Vale. Es que me pone uno. Me está vaciando. Me hace la parte de beber cerveza y mirad. Juan es como un espectador, pero está dentro, ¿sabes? Claro, yo estoy retransmitiendo eso para todos los espectadores. Es caster de Don't Starve. Ahí está. Atención, cuidado, que entra en la cueva. Lo mata el boss. Ah, claro, pero a mí no me baja el sanity con los hongos porque no funciona conmigo, creo, ¿no? Eso. Por ser la planta, creo, ¿no? Por ser la planta. La que se levanta. La que se espanta. Esta ceniza no sé porque la tengo en el inventario. Igual, pido. Es que no quiero. Mira ahí. Eh... A ver. ¿Vamos a las cuevas? ¿Qué cago ahora? Vamos a las cuevas. Espérate, porque antes he hecho un montón de comida y os la habéis tampado y no habéis cocinado nada más. Claro, es que mira, podemos ir a las cuevas, pillar champiñones verdes, André, que eso al final para comer está bien, ¿no? O de los rojos también, eh. De los rojos también valen. O unas malas. Dejan de robarme comida, hijos de puta. Yo no he robado nada. Te acabo de ver. Hijos de puta, han matado a Kenny. Venga, yo me voy para la cueva. Venga, yo voy a hacer un... Voy a dejar haciéndose un... Bueno, espera un momento. Para las cuevas que necesito, nada. Dos cojones. Mira, esto lo debo hacer un montón. ¡Eh! ¡Que se queme una flor! Vale, yo voy a hacer esto y bien, ¿no? Ahí va bien. Oye, la flor de Gloomer, ¿para qué la queremos? Ahora mismo para nada, realmente. Vale, pues la dejo aquí. Vale. Yo me quiero ir para abajo. Este árbol en verdad estorba, eh. Vale. Andrés, ¿tienes pala? Pala, pala no tengo. Pala, pala no tengo. Vale. Para la corona, la gorra de Sanity la llevo. La gorra de Sanity la llevo. Mira, quedan siete días de verano. Hostia, la gorra de Sanity la quiero. Tienes madera, Juan. Enciende la hoguera normal para cocinar carne de monstruo. Que no sé, si no se va a pudrir. Vale. De hecho, la voy a... Para robar el pasado. No, la normal, Juan, la normal. Ah, perdón. A ver, ¿dónde el dejé yo? Se apaga, gilipollas, porque es verano. Hay un boomerang por aquí. No tiene sentido eso que dices. Sí, porque está la máquina de hielo y cada vez que detecta fuego lo apaga. Hace tanto calor que se apaga porque no quiere más. Cabrón, si entiendo la fogata, la máquina apaga la fogata. Lo entiendo. ¿Y cómo cocino esto? ¿No puedo cocinar la carne de monstruo entonces? Eh, cocínalo haciendo una fogata fuera del rango de eso. Mucho trabajo, la verdad. Ya le han metido el medidor de fuego al Starfleet. No, no, este no me tira nada, ¿no? Esto no me lo tira, ¿no? Medidor de fuego. Goti. De fob, de fob. Nada, solo me da la barba, ¿no? Vale. Dios, lo han hecho a tiempo, tío. Perfecto. Me y medio después. ¿Te la has pasado ya, vas? Sí, me lo pasé hace... Una semana, creo. Una semana y media. Sí, yo las necesito en verdad para lo del Alpe, pero... Eh, que aquí hay bolas de luz, ¿por qué nadie me avisa? Te lo ha dicho Andrés, Juan, que se ha traído. Ah, perdón. Vale. A ver si puedo hacer unas cuantas carnes de esto. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Y la carne de monstruo? ¿Quién la tiene, Andrés? Déjala de apagar. Yo no tengo. ¿La quiero o qué? Déjame uno. Toma. ¿Me baja? Subo a comprobar. Imagínate que esta noche podemos... A ver, voy a subir. Ay, coño, si la podemos cocinar y así. ¿Aquí no se puede cocinar? No, no se puede. No, no se puede, no se puede. Hay que hacer una hoguera. Y yo, pero ¿por qué no hacéis una hoguera de esas pochas? Hacedla, hacedla, hacedla afuera. Un poco a la izquierda. Hacedla, 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 hacedla. Hazla rápido, que así conservamos la carne, de verdad. Hacedla, 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 hacedla. ¿Por qué no nos vienen a atacar, gente? Dale, dale, a cocinar. Vale. ¿Dónde, dónde, eh? ¿Dónde la estáis haciendo? Coño, ahí, crece. Me cago en tu puta madre. Estaba asfío, pero mamá. Yo tenía otra cosa puesta. Andrés, Andrés, espera. ¿Tienes una verdura? No. Nada de verdura. Nada, nada. Esto es muy lento, yo creo, eh. Bueno, pero ¿cuánto pedía de esto? Ah, sí, sí, que hay una verdura, Andrés. El Dragonfly ha muerto, señores. Al Dragonfly lo hemos matado. Escuchadme. Joder, mi vida. Un momento. Escuchadme. Un momento. Uno, dos. Hierba, ¿qué pasa? Que no hay, ¿no? Nada, pero cero. Hostia, es mi colega el que ha dejado los porros. No va a esta mierda la mierda, tío. El verano es lo peor que tiene este juego, sin duda. Sí. ¿Qué falta? ¿Tú qué estás haciendo? Otro huevo, otra verdura, lo que sea. Un palito. El negro dice que está trabajando y está trabajando y está trabajando. Estoy haciendo... Juan, estoy farmeando almas de estas, loco. Para todos. Para tener espadas de las tochas, ¿sabes? Habrá por aquí un poco de hierba, tío. A ver, mira así por arriba y hierba. Casi te pega, Juanillo. Esto no creo. Juan, Juan, que no tienes luz. Casi te mueres. No tenemos vallas. No me hace falta luz, he instalado un mod para que no me haga falta. Puedes cocinar en el horno de la abeja. Soy gilipollas, pollo. Por haberte leído, hemos perdido 19 de carne de monstruo. Soy gilipollas, pollo. 19. Albóndigas. Bueno. No. A ver, a carne de monstruo, André, la pillamos fácil. Estaba el palo aquí en el 1 y lo... Me cago en su puta madre. Vale, a ver. Tampoco está en drama, ¿no? No sé. No drama, no drama. Una seta en vez de la nuez. Vale, vamos a ver. No me estoy aclarando. Que estamos haciendo el mismo. Me lo he ido del puto jamón, tú. Dando vueltas en base, no sé cómo vienen los edificios. Poquita cosa, Juan, ahora. Voy a subir a ver si se puede invocar el tío ese cerrocho. Ya por la semilla. Es posible que no funcione por eso, sí. Habría que ir todos al boss, yo creo. El terrario sigue... Ándalo, quete. Desde el terrario, me refiero. No, no, pero el terrario está vacío todavía. ¿Pero qué hace? Vamos a matar algo, ¿no? No tenemos ningún otro boss que matar. Abajo, pruebas, algo. A ver, podemos ir a de 50k. Si queréis, nos preparamos bien y vamos. Pero hay que prepararse bien en el sentido de... Hay que... Se quema lo de la fiesta. Dale, dale. No, eso no, ¿eh? A ver, es simple. Bajamos, echadme. O sea, vamos... Tenemos que ir con mucha curación. Y con armaduras y tal. Si vamos, podemos hacerlo perfectamente, claro. Yo, mira, voy a... Yo voy con tres... Llevo tres invocaciones de alfa, yo. Dejadme que voy a mirar las armas. Yo tengo armadura de mármol y tengo curas. Y tengo armas. Yo tengo esto de armadura, tío. Vale, armadura, Andrés, te hago yo. Vale. Toma, te dejo toda la madera aquí, ¿quieres? Ah, tienes. Mira. Ah, pero es que no, no, no. Claro, el problema, Andrés, es lo que te ha dicho. Hace falta hierba. Para, para, para. Bueno, pero es una movida esto. Para, para, te, por favor. Una putísima fumada, de hecho. Yo lo veo en los 50 que me ha empezado a hacer. ¿Dónde podemos pillar hierba? Sí. ¿Dónde podemos pillar hierba? Pues mira. Alejados, a lo mejor. Pero, ¿y por aquí no habéis mirado todo el desierto de arriba? Pregunto. No. No sé, tú eras el que ha estado dando una vuelta antes. Bueno, pero voy a mirar, a ver. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, que por aquí hay. En las cuevas, Andrés. En las putas cuevas. Ah, y en las cuevas también ahí, es verdad. Venga, pues tira, tira, vamos ya, vamos ya. En vez de buscar, no pierdes tiempo, no pierdes tiempo. Vale, vale, vale. Vamos para la puta cueva del tirón. Vale, el boss está en la cueva. Vamos todos y vienes luego, Canedro, y le damos al boss. No. ¿Tenéis todos 20 de Geal? Sí. Claro, armaduras, tenéis de todo, tenéis de todo. Todos tenéis de todo. Yo no, yo no. Claro. Yo armaduras, no. No falta armaduras. Claro, claro, si vais con todo, comida, comida, etc. A pillar hierba. Comida está más jodida la cosa. Claro, claro, o sea, hay que ir con todo. No quiero luego, no, chicos, un momento. Que me faltan 25.000 de comida. Pero comida abajo, podemos comer setas, yo que sé. No, ves, no, no, no. Es que no hay nada para cocinar aquí, ya no tenemos nada para cocinar ahora mismo. Vamos a la cueva y montamos al boss. No. Claro, claro. Claro, parece que soy un borde, pero soy el ratista, chicos. Parece que dice. Que Dios, soy el ratista. O sea, pensad que queda una hora y 20. O sea, hay que hacerlo lo que sea rápido. Sí, para cumplir nuestro objetivo nos falta un boss, el que sea. Tenemos que hacerlo. We have to do it. Eso es. Eh, un montón de zanahoria aquí, eh. De puta madre. Oye, ¿y esto, Juan? ¿Qué ha salido aquí? ¿Esto de las plantas de zanahoria? ¿Qué es? Vale, a ver, curaciones aquí. Yo necesito curación de la otra. Habéis dejado algo ni de coña, ¿verdad? Sí, sí, curaciones ahí, necro. No hay para hacer, sí. Hay para hacer, pero no hay. Y ahí también. No, no, ahí, ahí, ahí. Ah, vale, mira, yo me voy a coger. Con cuatro voy sobrado, tanqueo, cabrón. Hay zanahorias, hay que ir unas cuantas. Vamos a cocinar. Se viene vos, se viene, se viene, Andrés. Tengo de todo, estoy agobiadísimo. ¿Y yo dónde coño era la cueva? Que no me acuerdo. Dejaré esto. Ah, ahí cojones. No, que empanadera, tú. No, pero es que me está viniendo de puta madre la zanahoria. No había más por aquí. Si quieres, Juan, dámela. Que te la llevo en la nevera. ¿El qué? Soy el típico que lleva la neverita portátil a la playa, tú. Que la meto en la nevera yo. No veis conmigo, por favor, Dios. Ahí está, 26, ¿no? A ver, ¿cómo voy de armas? 60 y pico por ciento. Esta 100% me voy a hacer otra, ¿no? Aquí. Vale. Esto hay que llevárselo para plantarlo abajo también. Mira que 13 tiene bigotazo. ¿Ya me tiene el azul, Juan? ¿En el de hecho azul? No, en la cueva, en la cueva. Ya, pero... Ah, bueno, espera, que no fue portal. Vale, vale. Vale, vamos a ver. Cosas que no hay que llevárselo. Aquí hay mecha de hierba, eh, Andrés. Esto no hay que llevárselo. Numerán tampoco. Esto sí para el sanity. Ahora puedo hacer unas empadas, es verdad. Bueno, de curas voy bien. Esto puede ser porque es que me alimenten. Esto lo voy a dejar también. Dios se calma. Sí, sí, esto es demasiado estrés. La peña se pone estresada. Como no puedo hacerle caso al chat, pues uno más uno. Son tres. Comida no hay. Vale, yo estoy jodido de comida. Las mariposas. Mucho. No tengo comida. Parece que me ha soltado un dato interesante. Las mariposas. Las mariposas, Neko, era para las mejores comidas, ¿no? Para la butter y tal, ¿no? Para la mantequilla. Sí. Y luego por la noche, ¿no? Ah, no, por la noche. Chicos, a mí. El jefe de 50.000 tira un homo que… Hostia, Canekros, ¿oyes eso? Ah, un momento, chicos, chicos, chicos. En el 211 invocamos al boss este. Por favor. Y lo matamos. Al de mármol que tenemos en base, ¿no? ¿Qué boss es? El que está aquí, el de mármol. Pero escúchame lo que me dicen. ¿Un boss nuevo? Sí. Canekro, ¿me escuchas? Pues ya está, el tercero. Ahí lo llevamos. El boss de 50.000 levita tira un humo que pudre la comida. Ya, ya, ya. Ya, ya, o sea, vamos a ver. Lo que se hace… Ahora os digo cómo se hace eso. O sea, hacemos un… Colgones colgones. Hacemos un cofre y metemos ahí la comida, ¿sabes? Ah. O lo que sea. Mira, mira, Andrea. Aunque a lo mejor si la llevas en la mochila igual ni influye, ¿no? No lo sé. Teníamos que hacernos el size ese, tío. ¿El qué? El sife o cómo se llama eso, tío. Ah, la… Sí, es verdad. Eso es la polla. Hostia, aquí hay un montón de puta madre, ¿eh? No, no, no. Con esto nos hacemos armadura infinita. Y esto crece, ¿no? A ver, me he muteado un momento, gente. Un momento, que me muteo. Hostia, ya no tengo de esto. Para invocar al boss este… O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde lo pongo, gente? Que no me acuerdo. O sea, ¿qué hago con esto? O sea, ¿dónde lo poníamos? Ahí, lo petas ahí, ya está. Lo pones ahí, pero ¿cómo lo pones? Gente, ¿cómo lo pones? Hay un sextil con torres de mármol en las estatuas. Tienes que llevarlas para recrear las estatuas. Falta la estatuas del caballo. Eran tres, ¿no, gente? Una, dos y tres, ¿no? Hay que llevarlas. ¿A dónde? Aquí. Hay que llevarlo aquí, ¿no? Aquí hay que llevarlas. Es aquí. Grande, ya estaría. Vamos a pillar toda esta hierba y podemos hacer madura tope. Yo te imagino que ahora el negro está muteado. No, ya no, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Me rayaría tela, tío. Está mirando una cosa. Cane, negro, cane, negro. Escucha, importante. Dicen que… No, no puedo hacerla ahora. No puedo, no puedo. Así, tío. Dicen que el boss de 10-11 es en una nueva y eso va a ser una llena o algo así. No, que no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. De momento. Da igual, vamos al otro. ¿A qué otro? No, pero… Al sapo, sapo. Pero que aparece también el que nos destruye la base, me dicen. Puede aparecer, puede aparecer, puede aparecer. Claro, lo aseguramos que no aparece. Pero si tú no estás en base, no está. ¿Cuarenta llevas? ¿Seguro? Claro. Si no estás en base, no está. ¡Delantal de soldador! ¿Está guapo o qué? Vale, y qué tema es que hace. Sí, pero no me lo he puesto, me he equivocado y no le he dado. Si hay que seguirnos, rápidamente pillo estas cuatro. Un setilla que hay por aquí. Venga. Ah, esto es un seta verde. Pilla, pilla, sí, sí. Claro, claro. Vamos a ver. Pilla, pilla la madera. Vamos a ver. Oye, pues ¿qué hacemos, tío? Que no sé qué hacer. Pues ya estoy. Prepararse para el borde abajo si quieres hacerlo. Estoy preparado, estoy preparado. Ya, pero 13, nosotros no, coño. Estamos pillando. Por eso, ¿qué hago? ¿Qué estáis pillando? Nada, en plan, yo qué sé. Estamos pillando, ¿cómo se dice, coño? Y hierba para hacer armadura. Y hierba para hacer armadura. Pero ya, ya hemos terminado. Vamos para arriba, vámonos. Venga. Chaca, chaca, chaca. El sapo culiao no es difícil, coño. Pero tienes 50.000 de vida, ¿no? Es el boss como... A ver, hay que hacerlo bien y ya está. Hay que moverse y hacer las cosas bien. Vale. La prioridad número uno es romper la... Porque el tío se bufa. ¿Te quiere ir poniendo fuerte o todavía no? No, hostia. A ver si bajamos ya, sí. Pero si no, es que me gasta mucha comida en notas. Andrés y yo, lo que tenemos que hacer es subir a base, hacernos la armadura. Nos la ponemos, un poquito de comida nos la llevamos y nos vamos. ¿Estás listo, Canegro, también, para irte entonces? Más o menos. Tengo que hacerme agua de comida. Yo no tengo comida, ¿eh? Cuando estéis comiendo... Me pongo fuerte en medio minuto, Juan. O sea, da igual. Eh... Además, si te pones fuerte, nos das presión. Ahí vas rápido. O sea, que ponte fuerte. La presión se siente siempre que llega... Presión. Sapo, hijo de la tragasable. Ojalá salga eso en la barra de vida arriba, tío. Joder, con el circuito este de refrigeración se va de puta madre. Hijo de la tragasable. Se da polla, tío. Vale, no, mira eso, gente. Aquí estamos. Vale. Ve haciendo de comer cosas... Eh... Trece, si quieres y si puedes. ¿Puedes armaduras? Tía, armadura, porfi. Venga, yo tengo que ir a la verdura. Dame todo lo que tenga. Dame toda la hierba que tenga. No hay nada de carne, eh. Toma. Toma y toma. No, perdón. Esto no toma. Dámelo a mí, dámelo a mí. Ah, perdón. Y la madera. Toda la madera que tengas también. ¿Qué puedo tirar? Tengo la friolera de... No puedo tirar nada, loco. ¿Qué coño esto? Tira... Voy a dejar este momento... La pala esta la voy a dejar aquí. Vale, bastante verdura. ¿Qué necesito ahora? Carne, simplemente, tío. Carne de monstruo... No, de monstruo... A ver, yo estoy matando algún bífalo. ¿Puedo matar bífalos? Estoy matando bífalos. Vale. Voy a llevar cuatro de carne y me hago algo, porque si no... Sí, ahora... Es que muchas veces nos faltan verduras y ahora tenemos verduras de sobra. Ahora lo que necesitamos es carne. Vale. A ver, hay 800.000 arañas aquí, loquete. A tres, trece. Piñada armadura de aquí del soporte. Yo tengo, yo tengo... Bueno, no. Sí, sí. Bueno, voy a cambiar una... Vale, voy a pillar una. Venga. Faltaría comida y estamos ready. Tengo tres de esto para eso. Vale, curación. ¿Alguien tiene para dejarme algún cataplasma de miel? Solo llevo uno. Tenéis que tener ahí. En base tienes, Juan. Sí, hay, hay, hay. Cuatro, pero... ¡Yay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay! Vale, ¿estamos? ¿Me pongo fuerte ya? Sí, sí, sí. ¡Joder, se han comido esta, joder! Sí, da un momento. Que yo he tenido comida, chicos, que yo no tengo... Mis bíceps empiezan a palpitar, ¿eh? Juan, ¿en qué cofre has dejado...? Ah, mira, aquí está. Ya, qué grande. Hostia, ¿dónde está la verdura? ¿Andrés? La verdura la te llevo yo. Vale, dame, mete ahí, por favor, un poco. Sí. Estoy fuerte, vámonos. ¡Vamos! Vale. Si me traí de comer, estaría bien. Pero bueno, si no, no pasa nada. Yo me troco como nazi y ya. No, no, no. Vamos a hacer comida, voy a hacer comida. Tía, hace un poco porque yo ahora me ha bajado... Es que cómo me baja la comida por el mundo de fuerte, tío. Sacojonante. Quito arroz con pollo, Juan. A ver, abajo podemos matar mucho los conejos, ¿eh? Que ellos tienen 13. Yo necesito mucha comida. De mostro no tenemos nada, ¿no? De mostro tengo una. Ah, mira. La tenéis ahí cecina. Coged la cecina esa, gente. Sí, sí. Vamos bajando, 13, sí. Pero tú tienes comida, Juan. Porque si no, luego te vas a abrir, ¿eh? Yo no me muero. Y Andrés lleva en la mochila. O sea, con que me deis algo de comer, pero vaya que me va a hacer falta una transformación de alce. Yo llevo tres transformaciones distintas. O sea, quiero decir, voy muy bien. Yo necesito... Andrés, si puedes pillarme algo de comida para alimentarme cuando me vaya bajando esto, te agradezco, ¿vale? Me haces como de... Voy a hacer, pero tarda esto un poco. Claro, por eso digo, es que... ¿Qué dices? ¿No quieres que cocine? Espera. ¿Abajo Juan o para la derecha? Yo necesito... Aquí, 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 13. Me tengo que llevar una o dos mínimo. Está a la derecha justo. Ah, vale, el agujero este, ¿no? Del tirón. Yo me he metido del tirón. Venga, vamos. ¿No hay mochilas mejores? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, hay, sí, hay. Sí. Hay una que está mochada, pero es difícil que este salga. Aquí estoy. La máscara de ojo negro que pasaba, que te quitaba. Esa le tienes que dar de comer... Eh, ¿cómo se llama esto? Eh, carne de monstruo. Vale. De monstruo. Ah, vale. Para que no se rompan. Hostia, si estaría bien pillada florecitas de estas. Juan, tú no te tienes que transformar abajo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Juan y yo. ¡No! Hay que salir. Vámonos, Juan. Porque van a venir mejor perros arriba que lo de aquí abajo. Aquí no suenan perros, ¿eh? Pues abajo suena la cosa aquella, que gruñe en la cueva. ¿Pero qué es eso? No me acuerdo. Era una cosa muy rara, que eran como los perros de las cuevas. Ya no hay más carne, Necro. No hay más carne. Solo hay de monstruo. Lo que no sé es... Vale, vale. Está bien, ¿verdad? Lo bajaron, Juan. No vale igualmente. ¿La de monstruo? Sí, sí. Era por gastar la mierda y hacer carne de mierda. Ah, vale, vale. Bueno, unas malas. Eh... Creo que se acaba de rayar esto, ¿eh? ¿Por qué? A mí me pones conectándote y no me conecto. Yo estoy fuera ya, ¿eh? ¿Tú has pillado la de monstruo? Voy con dos de miel. No, no, yo no. Ah, eso era un gusano. Era un gusano, perdón. ¿Es por haber salido los dos a la vez? ¿Cuánto tienes tú de miel? No tengo ninguna idea. A ver, yo miel no tengo nada. ¿Quieres miel? No, es carne, jamones de miel. Nada. Ah, tengo dos, pero no sé si va a ser suficiente, ¿eh? Vale, vale. Yo llevo cinco, ya está. Es poco para todo el grupo, pero bueno. Bueno, vale. Escucha, coge las vallas estas, si quieres. Métete las en la mochila. Y abajo cogemos carne. Matando bichos. Vale. Cuando te pasó lo de que te saliste de la cueva y no te cargaba, ¿qué hiciste? Eh, cerrar el juego y volver a entrar. ¿Cerrar el juego? Claro, yo supongo que los dos habéis entrado, ¿no? A la vez. Sí, hemos entrado a la vez. Sí, hemos salido a la vez. Vale, ¿cuántos queda para bajar? ¿Ya estáis, no supongo? ¿Tenéis ya la comida? Sí, sí. Vale. A por el sapo culiao. Guatón, renguatón. Hijo de la sacaleche. Está arriba. Hola, Juan. Vale, un momento, un momento. Juan, tienes el hacha tuya, ¿no? Sí. Voy a llevar otra por si acaso. De hecho, la va a llevar Andrés. La vas a llevar tú, ¿vale? Otra cosa es que la uses, ¿vale? De hecho, un momento, ¿el hacha dónde está? Aquí la tengo yo, ¿vale? ¿Puedes llevar este hacha, Andrés? Guárdatela. Yo voy a estar arriba. Tengo mierda, es para aburrir. Juan, Juan, me dicen que hay una mochila que te la da no sé qué enemigo. Que tiene un 1% de drop. Que tiene 14 slots. El Krampus, sí. Hostia, claro. O sea, la parte de abajo del inventario llena de objetos. No, ya ves, eso sería la polla, en verdad. Vale, una nueva. Vale, vale, vale. No te preocupes. Eh... Vámonos. Es que voy hasta arriba de mierdas. Pero bueno. Vale. De hecho, esto lo voy a dejar aquí. Hermano, parecemos dos niños de cuatro años, pero activos. Vámonos. En un cúb... Y es que si no me pongo flojo, me pierdo la fuerza. Señores, ¿baja ahí o a una esquemita? Estaba bajando, yo. Vale, pues baja primero, Juan, si quieres. Para no liarlo otra vez. Y yo también imita el andaluz, tío. Cuando la gente imita el andaluz, sin saber que ha tomado el tío. Sí. A mí me costa un montón el andaluz, tío. Es imposible. Tú directamente cuando hablas, Juan. Y nadie te dice nada. O sea, que es lo que hay. Se ha picao. Se ha picao. Vete bajando tú, si quieres, Juan. Para no hacerlo una vez. Vale, pero ir bajando, chicos. Que si no, igual se buguea, ¿no? Cuando estés abajo, avisa. Y me meto yo. Estoy abajo en tres, tres, tres. Dos, dos, dos. Uno, 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 uno. Mira, ahí hay una... Ya. Mira lo que hay aquí. Bajo yo. Cuida madre. Cógela, cógela. Ya la hacemos ahí abajo. Métete tú, corre. Es que he matado a Murcia. Espera, espera. Estoy conectando, espera. Oye, estoy abajo. Pues le he dado yo. Muy bien, Andrés. Andrés, fácil. Le das a cancelar y entra otra vez. Es muy rápido. Claro, pero igual ahora le entra, ¿no? Sí, ahora parece que no sea. Voy yo ahora. Yo estoy dentro, estoy dentro. Vale. Me ha caseado, ¿eh? No, mentira. Que vienen gusanos. Bien, estoy, estoy. Hostias. No, pues no es el momento para eso, ¿eh? Pues vienen, están aquí ya, de hecho. Bueno, es carne, es carne, está bien. Es carne. Vale, vamos a matarlos. Nos centramos y los matamos, no lloréis. Ya, pero negro, no entiendo... No lloréis, y si quiero llorar, ¿qué pasa? Venga, chicos. Quitamos. Le damos una, dos y tres. Ahí está. Colquemos al mismo, ¿va? Madre, loco. Atrás, atrás. Hostia, hay muchísimos. ¿Qué cojones es esto? No, no, están todos hostia. Oye, mi alma. Escúchame. Los matamos. ¿Por qué están tanta vida? Aún si voy con armadura. Señores, concentración, ¿eh? Este está muerto. Vaya puta. Venga, venga, venga. Aquí tenemos... Sí, 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 no hay que matarlos. Está bien, está bien, chicos. Centraos en uno. No, no. Me muevo. Me he hecho una heal. Joder, chaval, con la tontería. Sobre todo no... Te voy a fundir las heals con estos, tú. Otro muerto. Es mucha carne. Esto es una triunfada, realmente. No, loco. Es preferible que no palméis, ¿eh? O sea, quitear. Si veis que vais a morir. Pero, tío, pegan en área. No, morir no, pero... Sí, sí, pegan en área, sí. ¡Echaos para atrás! Ya está. Es que me voy a morir, ¿eh? Es flipante lo hijo de puta que soy, tío. Espérate, ¿por qué no tengo armario? Este está a uno de vida. Vale. Vale. Pues no gastes con estos la espada, ¿no, Andrés? Es que no tengo otra yo, ahora mismo. Vale. He gastado la de esto. Vale, pues yo lo que coméis que curarme. Increíble. Porque esa cara del monstruo sale roja, loco. Sí, eh, no. Yo también la estaba rayada. La estaba rayada. A ver, debemos lavarse con tienda de campaña aquí cerca. Vamos a ir a ella. No, escucha, escucha. Vamos a la base y vamos a hacer la comida, ¿vale? Un poco. Claro. Vale. Ya no te sale para ponerte más talento. Es verdad que hace tiempo que no me sale el punto. Porque tiene un límite, Juan. ¿Sabes? Para que no te pilles todo, claro. Tienes X. Para que tú puedas... Te quieres poner X cosas, ¿sabes? Para no tener todo. O sea, ya he maxeado al... Sí, así es. O sea, no puedo hacer más. No. Puedes resetearlo en el menú y tal. A ver, es verdad que si es cada cierto tiempo y no por hacer desafío, esto es cheto. Porque claro, con el tiempo de... Claro, llega un momento que es cada 15 días. Ah. ¿Y vos lo tienes localizado el de aquí abajo? ¿Es el sapo ese? Sí, lo tenéis a la izquierda. Ahora os digo dónde está. Habla como si fuese un guía turístico. Lo tenéis aquí a la izquierda. De hecho... Si miramos a la izquierda, podremos ver un sapo gigante. Mirad el mapa donde está la base, justo a la izquierda. Que hay tres... Como tres charquitos. Creo que es ahí. Sí, pues escúchame. Ahí está la piedra de resurrección, eh. Ah, es una chetada. O sea, no hemos bajado corazones. Dale, dale, André. No, pero que ahí vivimos gratis una vez. Ya, ya, pero bueno. Claro, coño, puta madre. No está de más matar a las sombras, eh. Que yo puedo haceros... Ya. Os puedo hacer esto, ¿cómo se llama? Eh, las espadas, ¿sabes? Tengo tela de hambre, eh. Eh, escúchame. Pilla un montón de setas que tengo la cordura bajando como si fuese... No me sirvió mañana. Dale, dale, sí, sí. Tenéis para dormir también ahí, eh. En base. Uh, mira, tenemos hasta vallitas. Mira, mira, mira. Hay muchos champiñones verdes. Esto es cocinarlos para el sanitario. Pilla, pilla, pilla. Sí, para la cordura, Juan. Pilla esas champiñones. O sea, que voy cocinando yo, ¿vale? Vale. Ah, bueno. Meto aquí esto. La carne la meto del nuestro. Y meto esto también, ¿vale? Oh, tengo que ir a gimnasio, les hago. Claro, si la base está buena o está bien. Aquí hay mármol, 13, toma. Ah, ¿cuánto hay? Dos. Vale, déjalo ahí, déjalo ahí. Si acumulo más, me hago otra... Eh, unas pesas también. Qué pena que no haya carne normal. Podríamos hacer más de... 3 te voy full champiñones, ¿no? Sí, sí, para quemar. Abajo tienes más también, Juan. Abajo tienes más, vale. Pillo todo lo que pueda. Las bolas de luz se comen, sí, pero ¿qué te dan? Joder, puta, el que me lo haya dicho. Me cago en su muerto. Te hará liado, ¿no? Voy a pillar algún champiñón verdeo también. Que luego igual me hace falta, ¿sabes? Las vallas brillantes también se cocinaban aquí. Me estoy volviendo loco, ¿eh? Eh, una cosa, escuchadnos ahí. Tenemos que ir ya porque es que se me funde la comida, ¿eh? Si estoy fuerte todo el rato. Sí, deberíamos, ¿eh? Pues, y no puedes girarte la fuerza y ahora... Ah, no, porque solo la pones arriba, ¿no? No, aquí también puedo, pero es lo mismo. Me fundo la comida al ponerme fuerte. Andrés, cocino setas para el sanity, ¿vale? Vale, ok, sí. Esto, Andrés, que hagas, no sé, comida, algo que pueda comer yo para ponerme... Yo estoy haciendo todo el rato, estoy haciendo. Vale. Estoy aquí full, no voy a hacer otra cosa. ¿Qué vas a hacer, albóndigas? ¿Qué vas a hacer? Toma, 13, ¿quieres sanity? Toma. Sí, dropeame alguna, please. Pillo estas... Ah, no, vale. Yo os voy a bajar muchas estas, ¿eh? Ahí te he dado cuatro, ¿eh? ¿Tenemos algo para curar vida? Perfecto, perfecto, perfecto. Para curar vida como que sí, para curar vida tienes real, ¿no? Yo no, yo no. Yo he bajado sin heal. Pues darle a alguien, ¿eh? Pero sí que tiene, sí que tiene. Ah, vale. Yo no, yo no tengo heal, de verdad. ¿Cómo que no? De verdad, tengo solo las gomitas. Tengo una. Ah, bueno, está bien. Duérmete aquí, Juan, mientras. Vale, meto... ¿Te meto una gomita? Escuchad, os voy a cocinar esto. No, que te viene bien para las peleas, yo creo. Por eso. No, no, no las comáis ahora. ¿Dúérmete, Juan? ¿Dúérmete dónde? Ah, que no está donde el otro. ¿Quién se está pajeando? Ya, ya, salvo. Coged esto, chicos. Vale, para Sanity, guardaos. Hay seis, repartíoslo si queréis. Buah, espérate, que yo necesito comer. Dejadme estar al bóndica, por favor. Vale. Vale, me meto. Bien. Vale, vale, vale. Hicieron reward, la comida ya te baja igual. Es ando fuerte. No, no, me baja más fuerte cuando estoy fuerte. O sea, más... Me baja más cuando estoy fuerte, seguro. Se nota un montón. Seguro. Ah, es verdad. Podemos dar un par. Dos de 50k. ¿Nos lo hacemos a la primera, Negro? ¿Tú crees que sí? Hombre, a ver. Si lo voy a tanquear a saco, eh. Puede ser. O sea, si lo hacemos bien, sí. Dime. Juan, te dejo fuera de mi campaña dos cataplasmas de miel, ¿vale? Oh, grandísimo, tío. Vale, Negro, entonces me transformo en alce. No, no, no. ¿Tú tienes que talar? Tú tienes que... Tu prioridad es talar, Juan. Que lo haces súper rápido. Sí. Y si no das abasto, te ayudaremos. O sea, básicamente, el tío saca... Saca esto, saca árboles que hay que petar. Si no los peta, se bufa. No sé por qué, pero los tíos comen ruso, tío. Te ayudaremos. Yo no necesito comida. Pásame algunas alborrillas. Yo también. Pues no sé si vamos a tener para todos, tío. Hostia, ¿cómo que no? Bueno, ¿habéis todas las setas verdes? Es que transformadme en captor. Yo tengo siete setas verdes encima. No son muchas. Tenemos carne de monstruo y tronco. Señores, me transformo en captor y a lo mejor así me hago el mini-bo ese rápido, ¿no? A ver, puedes hacerlo si quieres. Lo que pasa es que yo no pegarás mucho. Mira, faltan verduras. ¿Eh? ¿Dónde está? Pero son dos por la putísima cara, ¿no? Vale, vamos a matarlos. No, los podemos matar. Si son unos putos mierdas. Si nos viene bien. Nos dan carne, nada más. Tienen dos mil de vida, no me jodas. Son todos las tres, loco. Y ya está, ¿no? No, no, no. Vale, vale. Estos son fáciles. Juan. Sí, sí, sí. Dejame a mí los troncos. Ahora te lo doy, ¿eh? Yo le estoy dando a todos. No te preocupes. Toma los hombros aquí, te lo pego. Grande vieje. Vale. Yo soy ready. ¿Quién más está ready? Yo necesito la comida. Claro, por eso todos necesitamos comida. Necesitaría verduras, tío. Si os sobran las setas verdes, tío. A ver, hay muchas setas. Hay muchas setas verdes a la derecha. A full. Mira todos los que hay. Por eso no queréis coger. Vale, pues Juan, haz una sesión ahí de talar unas setas. Una setita. Sí, voy, 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 voy. ¿Pero no tienes nada de comida para darnos? Sí, sí, sí. Tengo cuatro albóndigas y tres camones. Vale, ¿cuántas setas perdes, tío? Pues pásame, pásame un par de albóndigas. Yo unas cuantas, Juan, unas cuantas. Yo tengo un este. Me voy aquí, ¿no? Que hay pecha en el mismo sitio. Mira, aquí hay bastante. Aquí también. Hostia, armadura de madera no me queda, tú. Se me ha fundido ya con los putos tentáculos del suelo de antes. Puedo esto por aquí. ¿Dónde sobra alguien? Tío, yo hice un montón. Las dejé arriba. No, es que me he fundido dos con los tentáculos. Tengo la de mármol, pero vaya, no sé. ¿Has dicho que sí, Andrés? Sí, ¿qué? No, yo he dicho que sí. A ver, si queréis también mucha carne, hay conejos que se pueden matar. Pero ya nos va a ralentizar un poco, ¿sabes? Hombre, con los conejos la verdad que también podríamos hacer jamones. Yo mismo. Claro. Y aparte a veces te tiran también... ¿Qué es el follaje? Eso no vale para nada. Facts. Ah, mira, yo tengo un hacha. ¿Me pongo a talar esto también? Las setas. Te tiene que desnudar. Si quieres, sí. Te vasudas. Que no voy a lo que tardo yo en comparación a Juan. Claro, por eso él se tiene que centrar en eso luego. Hay un montón aquí, ¿sabes? Yo lo que me va a hacer falta... A la derecha de la base, pillando champiñones. Ah, vale, vale. Juan, ¿puedes petar algún árbol normal y me traes las piñas? Si es posible, por favor. Tengo un problema. ¿Alguien podría venir a darme algo de comer? Aunque sea toallas. Me da igual. Dale, dale. Este tiene, este tiene. Te mande derecho de tu. ¡Uy! ¡Uy! Creí que estaba hablando japonés, tú. Escúchame, es que... Juan, aquí estoy, Juan. ¿Vale? Aquí no, en realidad. Tu personaje puede comer madera. Madre mía, hace cuánto que no fue a esto, tú. Como tales árboles, Juan ha avisado a un de los talas, que pide un par de troncos para hacer armadura. ¿Te voy a comer? Sí, André, porfa. Te estoy a tres de vida. ¿Pero tienes un hacha en la mano, Canelo? ¿Qué es eso? Sí, pero es que yo sí... Ah, pero tú no puedes talar, claro. ¿Puedes talar? De vida de hambre. ¿Me puedes talar los grandes estos, tú? De perdón, de hambre. Dame la hacha. Champiñones, llevo 20. ¿Cuántos queréis? Ya está, es suficiente, yo creo. ¿Ya está? Venga, vamos. Bueno, para... Hombre, hay más carnes, sí, pero bueno. Yo creo que para ir ahora, para ir ahora a lo que es el boss. Vale. ¿No? Vale. Sí, sí, supongo. Y ahora está los árboles normales para que el negro tenga piñas. No, ya está, ya está. No, con las que tengo ahora yo creo que es suficiente. Es para subirme el saliente ahora. ¿Cuántas albóndigas queréis que comeis en un día del juego? Yo creo que por lo menos... Por lo menos todos, ¿no? Dos o tres. O tres, incluso. Y somos cuatro. O sea, es que consumimos albóndigas a un ritmo de 12 al día, ¿sabes? Sí, sí. Te las fundes, pero es increíble. Vale, ¿dónde vas los champiñones? ¿En la nevera? Sí. Ahí está. Cuanto queráis, entonces. Vale. Pues se viene. Voy a ir cocinando, ¿vale? Si podéis matar algún conejo, pues también vendría bien. Pero bueno, que si no, ya está. A ver si me pongo 150 de vida. ¿Tenéis podre de rumbe a alguien? No, no. No. Y no hay por aquí. Vale, 150. No hay por aquí, va a hacer una puta gea. ¿Apuesta si wepean o no? Que vale, vamos a wepear, tío. Se viene. Muy wepe. Vale. Es importante que vayáis bien de gea y toda la pesca. ¡Al boss, vámonos! De gea perfecto. Yo lo que digo es que, en plan, solemos gastar mucha armadura, tío. Yo voy con dos armaduras, más o menos. A mí con que me dejéis un par de albóndigas. Pero haz una cosa. Explica que a Necro como que quitearle a este hoyo, que es un poco la mecánica. Ahora, ahora, no te preocupéis. Ahora vosotros, ¿eh? No, es que él explica la mecánica cerca del boss, para que tenga más emoción. Claro, queda guay, ¿sabes? Luego para el editor y todo eso. ¡Espera, espera, que no veo! Con la cara. Para el editor, ¿eh? Como se conoce el producto, tío. Increíble. Sí, sí. ¿Cómo estás de vídeo, cabrón? Toma, Juanito, mira, te dejo dos albóndigas para ti. Vale, una me la tengo que comer. De hecho, me debería comer las dos. Me como las dos, toma por culo. Ah, pues tomo otra dos. Toma dos. No, coño. Vale. Dime que sale joven la hacha, pero no lo ha querido. Vale. ¿Os sigo a 13 y a Necro? Sí, sí, es aquí. Estamos aquí ya. ¿Cuántas comidas más necesitaríais 13 y Necro? Yo una o dos. Una o dos no estaría. Sí, con un par para ir sobrados, ¿sabes? Básicamente. ¿Dónde está el sapo este? Está aquí, ¿no? Espera un momento. Está aquí. Gente, aquí no se supone que había una cosa que había que petar. Aquí pone hoyo. Hoyo. A ver, toca. No, no es aquí, ¿no? Se supone que era aquí, ¿no? Espérate. ¿No es aquí? O sea, espera, Canecro, ¿puedes hacer un segundo pausa? Que se van a ir a dormir. Esta pocha voy a darle un beso con las noches. Vale. Ahora vengo, dale. Dame un segundo. Aquí, FK. Ahora vengo. Hay un hongo, pero no está. Vale. Eh, Necro. ¿No es aquí el sapo? No. No, no, no. Claro, yo pensaba que era aquí, pero como no había venido, es un sitio similar a este y tiene que haber un hongo de color morado. A ver, voy a mirar el mapa. A dormir a las ocho, no vea. Y yo, tiene un año y medio. ¿A qué hora quiere que se acueste, hermano? A las cuatro de la mañana, como tú, jugando al LOL. Vamos a ver, tío. O sea, ¿por dónde puede estar entonces, gente? Bueno, tiene que estar en este bioma, ¿verdad? Una criada, tío. ¿O puede estar aquí? No, el bioma tiene que ser este, ¿no? Ah, o este también. Vale, hay que buscarlo, ¿eh? Hay que buscar los agujeros estos de los cojones. Un año y medio, dos años, con todos a las cuatro, viendo vídeo del negro. Vale. En bioma marrón puede ser el de abajo, ¿lo veis? O este de aquí también, pero que no creo. Hay que buscar un, similar a lo que estáis viendo, pero tiene un hongo de color morado. ¿Un hongo de color morado? Sí, es igual que esto, pero con un hongo morado. Igual que esto, pero con un hongo morado. A ver. Vamos a buscarlo. ¿Tú tienes el mapa grande abierto? Sí, pero... O sea, el suelo es marrón, ¿no? Sí, puede ser aquí a la izquierda, o puede ser abajo, ¿ves, Juan, también? Aunque abajo es raro que sea donde los monos. Pero abajo no veo, veo laguitos de estos y hierba, pero no veo hongos morados. No, no son hongos morados, Juan. Es... Vamos a ver, es como lo que estás viendo aquí, pero en vez de haber un hoyo, hay un hongo morado, ¿entiendes? Vale, pero en vez de haber un hoyo, hay un hongo morado. No se ve, nada más por ahora mismo no se ve, no se ve nada. Pues... Puede que sea que a la izquierda, yo que sé. Sí, miramos a la izquierda, a ver. Vale. Ok. Andrés, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy pensándome si me he echado a la cerveza y al final ha sido un sí, así que voy a por ella. Vale. Decisión complicada para Andrés, yo creo, ¿eh? La verdad que ha tenido que rayarse tela, tío, ha tenido que estar ahí luchando contra sí mismo, me la he hecho, no me la he hecho. Y al final ha dicho, venga, me la he hecho, tío. Pero seguro que le ha costado. Seguro, seguro, tío. Decisión dura. Igualidad de Australia lo hemos hecho. O sea, el normal, no el otro. Hicimos el normal. Hoy hemos hecho la Flying... Flingy esta, ¿cómo es la mosca? Flying Beach. Flying Beach. El del desierto, que es el Desert... ¿Cómo lo pones de echar? Andrés es alcohólico y el Pepo triste este. El Sánchez. Hostial. Menos 13, yo creo que está con la libreta de lo que tiene que hacer mañana con la hija, algo de eso, ¿eh? Ha tenido que ir rápido a la habitación a hacer un logaritmo, tío, para relajarse. Cabrón, que la niña está mala, tiene fiebre, cojones. ¿De verdad que...? Bastante que está aquí con nosotros jugando al donde está, con la niña mala, coño. Hostia, tío. He ido a la habitación a hacer un logaritmo rápido, que estaba todo estresado. Estaba ya, ¿no? Ojalá, tío. Ojalá, tío. Estoy. Vale, le doy. Vale, operación buscar... Buscar esto, chicos. Tira izquierda, tira izquierda, tira izquierda. En izquierda o abajo también, ¿eh? Eh, mira, mira, esto, hongo. No, 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 no. Es exactamente igual que lo que estáis viendo ahí. Pero con el boss, básicamente. ¿Y que está en medio? Sí, es exactamente igual, pero en vez de haber un agujero, pues está para invocar al boss. Pues por aquí no debe ser. ¿Es en este bioma o el de abajo? Que espero que no, en el de los monos. Voy a buscar por aquí a ver. Hostia, no me jodas tú. No, no, que no sea en el de los monos. Seguid, seguid por aquí, seguid por aquí, que este bioma sigue bastante más arriba, ¿eh? Por lo que veo en el mínimo. Hay tres, en total hay tres hoyos de esos. Aquí nada, claro, pero ir todos juntos es un poco raro, también te digo. ¿Estas son setas rojas normales como las de arriba? Sí. Champiñones rojos. Y a todas las que hay aquí, ¿y tú? Juan, cuando falten verduras, ¿te vienes aquí? Vale, ya se está haciendo el último albóndigo, voy para allá. No, nunca... No, 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 no. Vale, pues Andrés, igual tienes que ir tú para otro lado, ¿eh? Mira, puede estar aquí al lado, también. Me parecería muy mala suerte que no estuviera aquí, mira que me hazo bioma, ¿no? Puede estar a la izquierda mía, Juan. Estoy mirando y puedo estar. Cuidado, cuidado aquí, ¿eh? Con las arañas. Se calientan. Por aquí miraban. ¿Esos gruñidos? No, sí, yo. Has sido tú. Era una araña, era una araña. Ah, vale. Ah, vale, voy a colocar. Escúchame, ¿no está aquí? Manda cuyón. No, no, es que no es este el bioma, Juan. Es el de al lado, ¿vale? Es el marroncito, ¿sabes? Este. Es el de al lado. Esto, esto. Aquí puede estar. ¿O no? ¿Aquí? Arriba, arriba. Y no fue el bioma este, ¿eh? Esto parece pequeño, ¿eh? ¿Y entonces qué pasa? ¿Que la gente decía que te pudrían las cosas, el sap? Sí, tira un humo, no sé qué. Sí, sí. Si me voy del humo no se pudre, ¿no? Bueno, ha dicho que hay que hacer un cofre y guardarlo. ¡Oh! Terremoto. Terremoto, 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 macho. ¡Hostias, aquí hay otro boss! Hay canciones que hay que hablan de terremoto. ¡Oh! Este boss es nuevo, ¿eh? Lo intentamos hacer, no sé lo que hay que hacer. Espérate, lo pregunto. ¿Qué hay que hacer en este boss? ¡Hombre, lobo cerdo! A ver. Un momento, quiero estar con mis amigos. ¡Hostias! ¿Qué habéis hecho? ¿No poder qué? ¿Qué ha dicho? No se puede mover. No, este, hay que romper esto algo. Hay que picar los pilares. Vale, pero este es una locura, ¿eh? Este pega como un camión, ¿eh? ¿Lo intentamos este? ¡Uy, veamos, let's go! La voz de motiva ahí yo del negro me gusta, ¿eh? Pobrecillo, hay que liberarlo. Yo tengo lo del alce, ¿eh? Vale. Necesitamos el pickaxe, un ítem de ruinas. Necesitamos, Nathan. ¡Hostias, no podemos! Ya sé cuál es el pickaxe. Ya sé cuál es. No, es... No, no, necesitamos un pickaxe. Pico de oro, un hacha y dos tulecitas. ¡Poder, tío! Fácil. Bueno, pues este lo hacemos el próximo día, si no. Pero ya lo hemos visto. Vale. Pico de oro, que has dicho que más. Vale, este acordado. El próximo día se hace, ¿eh? Sí, sí, con la tulecita es muy fácil. O sea, el borrón no sé si es fácil. O sea, hemos pasado. De pego como un camión nos revienta. Este es muy fácil. ¡Guapo, tío! Juan, puedes tú romperlo, dicen. Con el castor. ¡No jodas! ¿Queréis que lo hagamos? ¿Pero puedes seguro con el castor? ¿Eso me han dicho? Pues no sé. Para el castor, si me dais tres carnes de monstruo ahora mismo, me hago castor ya. Ah, pues no. No lo tenemos. Te peco la nevera. Juan, ¿no parece del juego este de... ¿Cómo se llama? Pues que puta, entonces. Pues vámoslo aquí. No hay nada que hacer aquí. Vámonos. Del God of War. Sí. Hemos mirado el bioma. Entre uno está el boss aquí, ¿eh? Tampoco el otro. Pero el mitín que le falta un collar de gema morada. ¿Pero para qué eso? Y por aquí para arriba. Vale, vale. Sí, tiene mecánicas. Lo del sanity para poder eso. Hay que hacerlo. Vale, eso lo castreamos el próximo día, entonces. ¡Mira, esto qué champiñones son! ¡Azules! ¡Madre mía! La de champiñones azules que hay aquí. Aquí hay araña, Juanito. Vale, vale. Hace falta eso, ¿no? Eso lo hace... Lo graciamos todo. Vale. De hecho, aquí se puede hacer esto, en verdad. Pero escucha, ¿dónde está el otro boss? Pues vamos a buscarlo. No lo sé. Puede estar... Mira, Juan. Abajo a la derecha puede estar. Ahí puede estar en ese trocito o incluso más abajo. Es un bioma de este color. A lo mejor... Mira, vamos Andrés y yo por arriba y vosotros por abajo. A ver si encontramos... Vale. Y este bioma, tío. No veas. Pero estos son setas azul. Sí, sí, son dos. Pero yo... Aquí hay pura infinita. Vale. Por aquí a la izquierda diría que no debería ser. Debería estar por aquí. Y aquel bioma. No sé si hay biomas aquí distintos, ¿no? Pero son todos de champiñones. Estoy muteado. Canelo, espérame tú que vas muy avanzado. ¿No puedes tener otro bioma que no sea ese? No. Es en este. Pues no hay tantos. O sea, tenemos que encontrarlo fácil. No hay tantos. Al fin de los lapos no se ven tantos. Igual es que no lo tenemos descubierto. Ya sabes. Vale. ¿Puede estar por donde los monos? No, Yandré está por allí. Con las albóndidas. ¿Tiene que estar por aquí? Yo qué sé, pero yo lo delimitaría igualmente. Ah, tío. La puta araña. Hostia, viene uno de estos. Hay que matarlo, ¿eh? Alguien, la cosa es esta. Sí, hay que matarlo, hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay el captor ahí, ya ves. Dame un momento, espera. Me voy a poner... ¿Qué vemos, Juan Alberto? Que no lo veo ahora. O sea, si uso aquí el captor una vez, André, somos ricos en cura, ¿no? En cura y en verdura si la queremos utilizar también. Vale, sal de aquí, André, porque aquí no hay nada. ¿Por qué no está bajando la vida? Ya, raro, ¿verdad? Ahora, ahora, se había bugueado. Y tiramos por aquí. Sepárate tú para allá. Yo voy por este límite y tú para el de arriba. Si quieres. Yo voy por este. Vale. Límite, límite de... Mira, mira, André, aquí, aquí, aquí. Mira, cuatro de carne de monstruo para el Juan. Tenemos carne de monstruo, tenemos carne de monstruo. ¿Qué cojones pasa? Voy. Hostias, pero ¿dónde puede estar entonces? Aquí. Andrés, ven aquí. No, es que este puede estar aquí, ¿no? Como que me he medio colocado. Me he medio colocado. Tiene pinta como que es de... Para variar. A ver, ¿dónde estáis vosotros? Ahí no va a estar, yo creo, ¿eh? O sea, es bioma, en principio es el bioma marrón. No sé que lo hayan cambiado, ¿no? Ven, ven, Andrés. Sube, sube. ¿Esa zona cuál es, Juan? Espera, ahí arriba hay algo, Juan. Juan, donde tú estás, hay algo ahí arriba. Pero no sé lo que es, una charca, ¿no? Hay como una charca. Sí, hay una charca, sí, hay una charca. Pero si me meto, me drogo. Un momento, ¿qué tipo de... ¿Qué bioma es este, gente? Este es nuevo. No he visto nunca ese bioma, ¿eh? ¿Es el de la luna? Se mete ese droga, tú. Es verdad, ¿eh? Ah, no, pues ahí no se va a hablar. Ah, sí, Juan. Ya estuvimos aquí, ¿te acuerdas que...? Sí, negro, que es donde se pone un ojo. Es donde los hongos lunares. Es como las islas, las islas aquellas a las que fuimos. Congeladas, ¿os acordáis? Vale, pero ¿qué hacemos? Nos me dejo un poquito. Ahí no, ahí no está, ahí no está, ahí no está. Ahí, Juan, lo que pasa es que el sanity funciona al revés. Cuanto más sanity tienes, peor. ¿Peor qué significa? ¿Que te vas a vida? Pues no sé, que puedes ver, que tienes visiones y tal. Tienes que estar bajo del sanity. No, ahí arriba... Me sigue una sombra toncha, negro. Bueno, pasa de ella. Ah, no, te sigue a ti, de hecho. Sí, tiene que ser, chicos, de color marrón, como el que estamos nosotros. De color marrón, vale, aquí de color marrón no hay, ¿eh? O si hay, tendríamos que atravesar el bioma este de drogante, Andrés. Lo intentamos atravesar corriendo o... Dale, dale, dale. Vale, pues dale para arriba, ¿eh? Te sigo, ¿eh? Voy justo detrás de ti. El bot se encuentra también arriba del todo a la izquierda, díselo. Eres un grande padre. Saludos, saluditos, chicas. Vale, es que esto es muy bueno. Lo ves línea recta, ¿eh? Va a ser una locura encontrarlo ahora. Pero ¿qué hay que ver? ¿Qué hay? A ver, ¿esto qué? Un momento, es como esta, como donde estoy yo aquí. Andrés y morimos. Ya, no sé. Nunca he pensado en esa posibilidad. Vale, he encontrado... A ver, por aquí abajo a lo mejor. ¿Y por aquí, Iván? Vamos a ver. Que aquí hay mucho estanque. Puede estar aquí perfectamente. Por aquí abajo. En verdad. Ya más el rollo está como suena y tal, ¿no? Está guapísimo, en verdad, ¿eh? A ver, la fe no está. Pero te estaba... Aquí hay muchísimo estanque, desde luego. Ya, pero donde los monos no debería ser, ¿eh? Dale izquierda, dale izquierda, ¿eh? Pero qué raro, ¿no? O sea... Puede estar en cualquier lado. Si ves visiones o algo, yo veo algún enemigo, pero no... Siguiendo por aquí, Canecro, ¿eh? Tiene pinta. Sí, eso... Ya, ya, no, tranquilo. Ahora te pones bien. Es que esto nos pasó cuando tú moriste en las islas, tío. Ya, ya, ya. Que de repente te ataca algo invisible. Ya, salimos, salimos. ¿Tú qué es? Estoy viendo ruinas allá abajo. ¡Está aquí, está aquí! ¿Es esto? A ver... Cabeza de Tiki, de Spell... No, no. Cuidado, Juan, cuidado. ¿Qué es esto? No, no, no. ¡Necro! ¡Necro! Hemos llegado a un sitio con lámparas y todo. ¿Qué cojones? A ver, que vea. No sé dónde estáis. Con lámparas. ¿Qué es esto? Yo lo que he visto es comida. Ya tienes todas tú, Andrés. Sí, hay que ir con Andrés. Te hemos quitado donde él. Ya. Es que... Suena algo, ¿eh? Espérate, que hay que matar a este. Vamos a matarlo. Escondite... Un folilla de polvo. Para, para, Andrés. Mátalo, mátalo. Venga. Ah, déjale, déjale. Déjale, déjale. Que le jodan. ¿Qué hay ahí? ¿Eso qué es? A ver, ¿dónde estáis? Un folilla de polvo. No sé qué es eso. Eso es del... No sé. No tengo ni idea. Dice la gente que esto es el bot final, ¿eh? Será para invocarlo o algo, por eso. Sí, que esto es el pre... Lo que... Las prerruinas. O sea, vas por aquí, luego ruina y... Han llegado a la biblioteca, me dicen. Biblioteca. Vale, pero eso es la... Pues aquí hay de todo. Eso es comida, la necesito, loco. De luna runa. Hostia, sí, pilla. ¿Te la comes a la jugada así o qué? ¡Hostia! Me la como como sea. No da igual. ¿Qué frío? Bajo un poco el sanito. Sí, tú me lo sientes, pero hace mucho frío esto. Aplastar. Para, para, Andrés. No la digas. Venga. No, pero la banana a mí no me baja nada, ¿no? ¿La qué? La bananita, bananita, bananita. Andrés, a lo mejor la lía así. A lo mejor la cáscara de cien pies. Estatua lunar antigua. Chicos, ahí no es. O sea, en plan, no es ahí, ¿eh? O sea, ya, si es por pura curiosidad. Activa el puente del conocimiento, no le doy, ¿no? Por aquí puede ser, Cane. Creo por esta zona. Este villano es, ¿no? Sí, puede ser. O sí. Sí, sí que puede ser. Una olla, ¿eh? Cuidado, cuidado. Por poder, puede. No, pues es que con los monos no creo. No. Pero a ver, ¿qué? Totalmente random. A ver, este tiene que ser bioma naranja, bioma naranja. Mira, tenemos el recetario. Hostia. Es que con los monos a mí nunca me ha salido, ¿eh? Señores, ¿tenemos gemas iridescentes en la base? Alguna puede haber. Hay gemas, lo que no sé cuál es. Hay un sitio donde ponemos una y activamos algo. Vamos a estar por culo esto. A ver si, a ver aquí. Qué guapísimo. Qué misterioso este sitio, ¿eh? Y esto que, esto que hace, limpiar? Que es como una rumba. Ella quiere su rumba, ¿no? Ella quiere su rumba. Hostia, hijo de puta. Ella quiere su rumba. Me estoy volviendo. Ahí no está. O sea, tiene que ser de color marrón. Como el mío. Bueno, tío. Tengo susto. Escúchame. Creo que ya sé dónde podemos ir, ¿eh? Que podría ser. Bueno, yo estoy aquí ya mirando todo. Y si no es aquí... Están escondidos, ¿está el sapo culiao? Sí. Es que a ver, random. Al fin y al cabo, como se genera todo random, pues depende. O sea, es bioma naranja, en principio. Me estoy acordando del clip ese del DayZ1, que estaba yo andando, tío. Y solo tuve ella en la pantalla. Ah, mira, a la derecha hay. Hostia, yo así, ¿sabes? A la derecha, 13. Sí, sí, contra el muro andando. ¿A la derecha dónde? ¿Así? A la derecha tuya, pero es un bioma naranja. Sí. Pues ahí puede que haya. Vale, André, me quedo sin luz, ¿eh? ¿Y arriba a la izquierda no puede ser? Pues no lo sé. No, 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 no. You didn't understand. The game has changed. Voy a bajar por aquí, a ver. El sonidito de la MK esa, tío. Arriba a la izquierda. Esto va. La peor, la peor. No lo sé. Es que, a ver, como no está descubierto. ¿Vaya botas las balas? Con el tonito de chulo. No, 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 no. En plan, calla, calla, calla. Calla, que te la voy a liar. Es un flipazo, hombre. En plan, acaba de entrar a mi barrio, ¿sabes? Ahí está. Suele estar alrededor del cerdo gigante. Te está bajando la vida, Juan. ¿Sí? Hostia, es verdad. Pues vámonos. ¿Y por qué? No lo sé. Ah, porque tengo frío. Tengo tela de frío. ¿Me puedo hacer una hoguera? Aquí abajo igual, ¿eh? Alrededor del cerdo. Pero aquí no está, gente. Que no de verdad, pues André. Puede que me vaya a la mierda. Tengo... Ah, no, no, tampoco. Ah, tengo un fuego endotérmico que nunca utilizo. Aquí hay mucho bioma, ¿eh, Juan? Ah, canecro naranja. Juan, me están diciendo que tú tienes un perk que puedes invocar árboles de esos. Y que eso, para hacer solo pose, está roto. ¿Eso es real? Vaya putas fumadas acaban de meter. ¿Pero se referían con un talento, Juan? Sí, un tanto. La antorcha calienta, sí, pero no tengo ni hierba ni ramita. Hay que salir de aquí, André. Hostia puta, tú. Esto es una locura. ¿Puedes estar aquí a la izquierda? A la derecha hay más, pero es que el mapa está... Es que está... No, a la izquierda hay de yo. No hay nada. No hay nada. A la izquierda es... No, no, no. Escucha, ¿dónde estáis vosotros? A la izquierda del cerdo. Id para allá, por favor. Juan y este. ¿A la izquierda del cerdo? Ese, ese. Va a estar ahí. Juan y este, nada. Ya te lo he dicho más de una vez. ¿Y esto? ¿Y esto? Juan y el otro. Es como una serie. Mi queridísimo Andrés, mi rey. Juan y el que se ríe fuerte. No me acuerdo el nombre. Juan y el líder. Espera, que... Ah, él dice el lobo. Pero aquí, aquí... ¿No puede ser aquí abajo que a negro? A ver. Si, vamos a ir para acá. Mira, a ver, he hecho un vistazo ya, pero no. Creo que con los monos, que yo sepa, con los monos no lo he visto nunca. No, pero aquí hay monos. Sí, sí que hay, baja. No, pero aquí está el contenido no acaba, ¿eh? Oh, se está yendo de araña esto, además, ¿eh? No podemos ir para la izquierda. Sí, sí que puedes. Yo voy para que me dé de comer, Andrés. ¿Sigue teniendo frío, o no? No, ya estoy a 12 grados. Estoy a 6, ¿eh? ¡6! Vale, gira aquí. Espera, espera, Andrés, por favor. Ah, bueno, sí tengo el 1 de rayo. Ah, con los bulbo eso tiene el 1. No, los bulbo, sí, sí, eso lo apoya. La verdad que las cuevas están bastante chetas, ¿eh? La cultura apoya, ¿eh? Hay mucho material, mucha comida, hierba, no sé. Claro, ese es el sanity lo único, ¿sabes? Si mantienes el sanity aquí abajo... ¿Qué es la angosta de roca, necro? Ah, mierda. No lo sé, Juan. Hay un bicho aquí durmiendo que es de roca. Ah, ese si le das una roca, te lo llevas, depende. ¿En serio? Sí, si le das rocas, te sigue y te ayuda. Pero vas a que va a tres por semana. Pues yo voy a pillar roca para darle. Dale, dale. Mira, hola. Pega como un puto camión, ¿eh? Pega como un camión y tenía vida. No sé si 1.900 o algo de eso. 1.600. 1.600 de vida. ¿Tanta? ¿Pero dónde estáis? ¿Con qué os estáis pegando? Yo estoy yendo para allá, pero no creo que se os. No, 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 pegando. Son pacíficos. Sí, a ver, si los pegas, no. De hecho, creo que si picabas algo al lado suyo y te pegaban, no sé, algo tiene. No me acuerdo qué era. No, 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 no piqué. No sé cómo ha funcionado, ¿eh? Vale, pues por aquí hay otro pión más. Vale. ¿Qué ruido que hace? Están guapísimos, ¿eh? Los bichos estos. Hostia, ramita. En verdad, pilla, ¿eh, Andrés? Ah, mira, por aquí abajo. A ver, voy a mirar aquí. Y yo, ¿podemos llamar a esta gente y que vengan con nosotros al boss? Podemos llevar un ejército. Yo lo haría, ¿eh? A full. Eh, creo que es aquí, a ver. La he encontrado, he encontrado el boss. Lo he encontrado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, mira. ¡Hostia, rogar por culo tú! Andrés, estamos al lado. Andrés, estamos al lado. Esperadme, esperadme, que estoy lejos. Tengo que ir por las pesas. Sí, sí, necesito comida a full, ¿eh? Un par de cacharras. Con las tetas, sí. A ver, ¿queréis que traeremos un ejército de estos o qué? Eh, a ver, habría que pillar un montón de roca, ¿no? Un poco, coñazo. Da igual, pero este es un ejército de estos si te paseas. Claro, pero ten en cuenta la hora de menos 13. Claro, claro. A ver, esto hay media hora. A ver, pero si hasta que venga este. Lo que quiera, vale, vale. Me da igual. ¿El qué? Yo necesito comida, por favor. ¿Cuánto comida tienes, Andrés? ¿Ah, este es el sapo? Sí, claro. Tengo cuatro albóndigas y tres jamones con miel. A mí pasar un par de albóndigas o algo. Mira, si viene este. Dale, dale, dale de comer. 13, ¿cuánto tardas? Necesito un par de albóndigas, en serio. Pero es que no tenemos más tanto. ¿Qué? Que este es mi amigo, ¿no? Viene conmigo. Sí, sí, si le das de comer. No, pero yo he dado roca, pero le he dado dos nada más. No te da de más, que se queda aquí. Yo tengo un ratito de estos, eh, pero bueno. Espérate, dame, dame, tómate, tiro esto. ¿Es mi amigo o no? Sí, sí, pero que yo no he dicho, o sea... Vale, igual me muero. Pero haz una cosa, Juan. Talas y nosetas de estas de rojas. Ni que sea, ¿sabes? No, no, pero da igual, si estás tú aquí al lado. Venga, venga, invocamos, eh. Espera, espera, espera. Vale, este no va a ayudar. Está conmigo, eh, porque me sigue, eh. Si yo me voy para abajo... Escuchadme, por favor. Escucha, escucha, un momento. No cojáis estas de luz, que la he leo yo sin querer. No la cojáis porque perdemos luz, ¿vale? Voy a dejar aquí en el suelo esto. Y voy a echar a full, ¿vale? Yo tengo un farol al 100, si quieres, eh. Sí, pues igual hace falta. Vale, lo que vamos a hacer es... Venga, toma, comete esto, cabrón. A ver, venga. No, que es mi amigo, cabrón. No me lo quites. Joder, puta, le va a pagar más para que se vaya a poner. Vale, escúchame, escúchame, porfa, que esto es importante. Venga. El boss, le pegamos a full y tal. Suelta unos venenos, no los comáis, es importante. Y va a sacar unos árboles. Los árboles los tiene que reventar Juan. Si no da basto Juan, le ayudamos, ¿vale? Tú tienes también a Andrés y si no me lo pasas, lo hago yo. Y ya está. No, 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 ni pego, ¿no? Yo voy a talarlo. No, 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 tú pegas. Pero cuando veas eso, hay que talarlo. Y no sé si tienes alguna mecánica más, creo que no, ¿eh? Vale. Faltará luz aquí, ¿eh? Nadie puede hacer una hogar. O sea, yo, espera un momento que necesito... ¿Me podéis pasar algún hongo verde a lo mejor? Igual me va a hacer falta Sanity, ¿eh? No tenemos nada. Hongo verde no tengo, me he fundido el último. Hostias. Dale, dale, negro. Pues rompelo. Dale, dale, rompelo. ¡A full! Rompelo tú, corre. ¡Let's go! ¡Hostias! ¿Dónde están los árboles? Aún ha salido. Cuidado con eso, ¿eso qué? ¿Eso es el veneno? ¿Qué es eso? Eso, eso lo talo. Eso aún no, aún no, aún no. No, 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 eso no. Todavía no. Tienen que hacer grandes. Moveos. Vale. O sea, eso va petando, ¿ves? Y eso, lo esquiváis y ya está. Loco, tiene muchísima vida, ¿eh? Sí, pero hay que darle, por favor. Que voy muy a fe que os veo, ¿eh? ¿Y eso qué dices? Venga, darle, coño. Como veis, un poco. Ya no tengo armadura, esto es ridículo. Pero no tiene ninguna. Señor, yo no puedo pegar, ¿eh? Me dedico a talar. Pero no tenéis. ¡Ey, que tengo la cabeza! ¿Qué es eso de la cabeza? Eso es, échate, vete, 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 vete. Que dejas mierder el suelo. Cuando tengas eso de la cabeza, está aquí. Alce no, alce no, que tengo que talar. Venga, hay un tele, ¿vale? Yo miro. Bien, bien, le estamos bajando, ¿eh? Sí, sí, la espada, la espada, la espada increíble. Moveos, moveos, moveos. Veneno, veneno. ¿Me escapo? Ahí está. Cuando tengáis en la cabeza, sí. Sí, sí. A full, a full, a full, a full. Que se ponen en rake, ¿eh? Hay otro aquí, Juan, a mi derecha, ¿eh? Eso, encárgate tú de eso. Y abajo también, ¿eh? No creo que sea suficiente, ¿eh? Igual hay que ayudarle, hay que ayudarle a Juan, ¿eh? Pues no tengo hacha yo, ni nada. Pues, eh, Andrés o lo que sea. Yo se la dejaría... No tengo armadura, ¿eh? Joder. Toma, Juan, te tiro una armadura. No puede ser. ¿Qué coño me ha matado? Vale, pues, olvidaos. Hiros, hiros. No podemos hacerlo, sin Juan. Hiros, hiros. Sin Juan no lo hacemos. No me jodas. ¿Tienes piedra? No, que va, que va. No, y no tenemos para resete, ¿no? Efectivamente. No hay grándulas de araña. A ver, sin Juan no podemos. O sea, es lo que hay. Es el único que tenía que hacer eso. Esta, mira, le quedan 40k. Es que lástima. No, pero espera, vete a la piedra a revivir, que está al lado. Nah, pero queda igual, que ya se ha reseteado. Olvidaos. Y estamos ya en la mierda. Ahora sí se ha reseteado, sí. Nah, olvidaos. Que no, que no, que no. Estamos en la mierda, coño. No, 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 que hay que curarse. O sea, nos curamos y tal y lo vamos a hacer, pero que ahora mismo hay que curarse. Vale, pues venga, dale, dale. ¿Dónde está la piedra? Que no la veo. Nah, pero va a faltar un montón de comida ahora, tío. Claro, falta comida, yo tengo... Me falta vida, sanity, yo no tengo nada. Joder, pero colega, es que no veas. Me ha explotado una cosa que no sé qué era. Pero, un momento, pero ¿cómo no tenéis armaduras? No, yo sí tengo, ¿eh? Eh, yo tenía, pero de una hostia me la ha quitado de entera. Claro, pero solo tenías una. Sí. Ah, claro. Escúchame, venga, que voy a seguir haciendo comida, ¿vale? Vale, yo lo que necesito... Yo sin sanity no puedo hacerlo, gente. A ver, la piedra está, Juan. Y yo. Ah, vamos a ver. Ahora, cogemos comida de... Aquí podemos matar monstruos para coger comida. Está a la derecha, está tomado por culo, ¿eh? Si no, espérate, no podemos revivir a jugar, no tenemos piedra aquí. No, escuchad, vamos a intentar... Un momento, un momento, podemos intentarlo. Espera, 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 espera. Vamos a matar a alguna araña. No hay por aquí alguna araña. Con una gran... El bioma de arriba sí, negro. Es que es lo único. Pero yo estoy jodido. En plan, tengo muy poco sanity. Y lo digo muy poco es 80 y me va bajando mucho. O sea, yo con 0 de sanity no me voy a quedar con el boss. Porque me viene a sombras y me voy a morir. Necesito sanity. Igual hay que ir a la... Vale, pero va a tener la sanity alta, porque me está bajando a la tope. Un momentito al de este. Sí, pero entonces yo no podría pegar en caso de necesitarlo. A ver, ha llegado un punto en que Juan ahí necesitaba ayuda a lo mejor. Vale. ¿No? Pero y en modo... Pero y si Juan está en modo castor todo el rato, ¿qué pasa? ¿No se puede? A ver, no le va a durar. No, porque esa mecánica la hace como dos veces, creo. A ver. Hostia, tengo el sanity en la putísima mierda, ¿eh? Yo tengo que salir de aquí. Negro, te has dejado el farol aquí, ¿eh? Ya lo sé, lo sé, Juan. No te preocupes, tengo otra cosa. Yo salgo, gente. Voy a reorganizar un momento con el sanity. Hace falta pillar setas, supongo. O sea, echas todo el mundo para talar árboles. A ver, mira, es que esto es simple. Armas como vais. Yo, jodido. Necesito otra. Señores, un segundo. Yo, bien. Yo tengo que pillar una más. Si estaría bien, tengo que subir donde Chester a pillar otra. ¿Pero vas a tener tiempo de hacer todo esto, Canegro? No. Claro. Podemos intentarlo, pero no creo. O sea, lo que podemos... ¿Dónde está la piedra y revivo, que estoy aquí sin hacer nada? La piedra está izquierda de base, Juan. Izquierda de base. Mira, ves el mapa de base a la izquierda que hay como... Te la marco, te la marco. Vale, pues. Voy por el culo. Terce, ¿puedes pillar verdes? O sea, setas. Setas, sí. Voy a pillar la hecha de Canegro, que la he dejado aquí. Ah, vale. Yo tengo una hecha, vale. ¿Dónde están las setas? ¿Aquí a la derecha son? Sí. Voy a hacer comida. ¿Qué pillo? ¿A saco o qué? A saco, a saco. No pares. Tenemos 12 carnes de monstruos. O sea, todavía... Claro, es verdad. ¿Y cómo llego a mis cosas si no tengo luz? Imposible, ¿no? De ahora te acompaño, sí, creo. Sí, tienes que acompañarle. A ver. Hay que reorganizarse, chicos. Porque... Tía, día 211, es verdad, ¿eh? Como esté el boss de arriba, verás. Eso sí que sería una putada. Yo tengo que ir a base, de hecho. Pero una pregunta. Si está arriba y no salimos... A ver, yo he salido. He salido porque tengo que ir a base. Porque tengo que ir a por... Por lo del sanity. Por las piñas. La cosa es que nos ha dejado... A mí por lo menos, ¿eh? Muy tocado como para... Necesito un par de cosas. Ahora piensa que tiene 50 cars de vida. Que el boss es... De los que hemos hecho... No, no, claro. Pero a ver, si se muere Juan, olvidado. A ver, le habéis quitado 12.000 en nada, ¿eh? Andrés, ¿revivo aquí o qué? En nada. Sí, sí, revívelos. Revívete. ¿Por ahí hay luz? Claro, es que la cosa es esa. Que si puedes venir ya, por favor. Vale, voy. Voy para allá. Pero ya de ya, ¿eh? ¿Pero tienes luz ahí o no tienes luz? Sí, las setas estas brillan. Ah, vale, vale. Tú dices para que te acompañe ahora las cosas, ¿no? Claro, voy a por mis cosas y ya está. Así que ya... Ya tomo por culo. Contené mis cosas. No hay nada para comer aquí, ¿no, Andrés? Y espérate un momento, porque están diciendo que para rematar, no sé si lo habéis dicho, el sapo se esconde y sale por otro agujero. ¿Qué dices? Yo cuando lo hice, eso no era así. Si lo han cambiado... Yo la verdad es que lo hice, lo maté en el mismo sitio. Pero eso si lo han cambiado, no lo desconozco. A mí te digo, ahora me lo estoy inventando. ¿Eso es real? ¿Dónde es, Andrés? No veo nada. ¿Qué pareja? Dicen que no, que es mentira, ¿eh? O sea, de todas formas, yo os digo que... Escuchadme. Ya, ya, ya. Es que no sé. O sea, de armas no íbamos bien, ¿eh? O sea, a mí me quedaba... ¿Qué uso, puta madre? A mí me quedaba un 5% del arma. ¿Cómo vas de hambre? Y tenía otra, o sea, faltan armas. Aunque eso da igual, porque te puedes capturar una. ¿Y cuánto tienes de máximo? 150. No, en verdad voy bien, ¿eh? O sea... Pero sí, es verdad que hacía un falso. Es porque te cubre también. Vale. Lo que tengo baja es la carga, que me está bajando también. Pero en cuanto pillen mis cosas, que tengo allí mi gorro y mis cosas. ¿Era aquí abajo, no? Sí. Por aquí. Por aquí. Y ya está, ya, si quieres... Ahí va. Necro, ¿pillo tu farol o lo dejo aquí? Si quieres cogerlo, no, déjale ahí. Si lo vamos a utilizar, no te preocupes. Lo puedes dejar ahí si quieres. Vale. Es que se gasta muy rápido. La espada oscura... Está bien, pero no renta. He perdido algo, no, ¿no? Es una pena porque he gastado la mitad de la que me quedaba de espada para nada, ¿sabes? Ya, ya, eso no te preocupes. Ya, ya, ya. Yo puedo hacer más, pero... También te digo que no es... No es lo... Quizá no es lo más óptimo, ¿sabes? Es que la verdad que pega mucho, pero el sanity a mí me baja muchísimo con esto, ¿eh? ¿Cuánto quita el que es? Pero Necro, ¿tú no llevas la boina a cuadro? No, claro, eso lo tenéis por aquí. Si yo no he ido piñas, pero claro, no tenía ya. Me he quedado sin ella. Vale, vale, vale. ¿Cuánta es la diferencia del jabado de pentágulos, tío? No canta. Es sesenta y pico... Sí, es diez más por golpe, está bien. Es como un 20% más, yo creo. Pero piensa también, claro, piensa también... Más menos 13 que pega más de lo normal, ¿no? Sí, pero dura muchísimo menos y te baja el sanity constantemente. Claro, entonces... Yo creo que no lo he notado, claro, porque como tengo la boina... Y si llevas el gorro... A lo mejor ahí puedes nivelar un poco, podría ser, no sabría decirte. Yo me lo he puesto, ¿eh? No sé cuánto ha bajado, pero yo me lo he puesto y no estaba notando nada. Pero bueno, yo lo que haría es... Armas de tulecita, la podemos hacer también. Ahí está. ¿Sabes? No puedo decirlo hoy, tío. No puedo hacer lo mismo. No, 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 ya lo olvidé. Pero se prepara... O sea, hay que prepararlo y ir bien, o sea... Yo estoy pillando full secas verdes, ¿vale? Full. Piensa que ese boss hay que ir... Un rollo que te sobre los recursos. Porque de armas no teníamos daño, ¿eh? Había que craftearse lanzas también ahí. Y si teníamos daño, tío. Tiempo, quito tiempo... No, pero no teníamos armas suficientes. ¿Cuántas armas tenías tú? Dios, me quedaban otras dos enteras. Claro, a ti. Pero yo tenía dos espadas oscuras y una ya se la había gastado. Sí, aquí veniste con tres armas. Nos venimos con tres armas, tres armaduras... Y hasta cura tenemos. Yo no he gastado ni una. Ah, cura yo estaba bien. Y yo... O lo que queráis, si queréis hacer algo ahí. Que aún son muertos. Todo nos viene bien, la verdad. Porque para... Vienen perros, no me jodas. Aunque, claro. ¿Dónde está nuestra...? Ah, vale. Está aquí al lado, bueno. Me voy a hacer todo momento, vale. Me voy a poner acá. A la base. No, no son perros. Tengo 12 setas verdes, Andrés. Tampoco son tantas, en verdad. Cuesta pillar, eh, con la coña. A ver, yo... Escucha, setas puedo hacer las que queráis. Guardar cuatro. Y yo os hago. No os preocupéis, que yo setas los puedo dar muchísimas. Guardo aquí en la nevera unas cuantas, Andrés. O sea, yo... Más que nada porque tengo aquí en base para... Para hacer muchas, ¿sabes? Claro, claro, claro. Debes seguir haciendo comida aquí. Pírate todas las que puedas. Eh, vayas, ¿tienes algo, Andrés? Claro, es que el bate de jamón que estáis comentando no vale, chicos. Porque se va a pudrir. Ahora sé que lo llevé yo a la nevera. No, pero da igual, porque tú le pegas y con el humo lo pudres. Ah, coño. Esto hay que romperlo, hacer más. Hay que hacer máquina de hielo. No os preocupéis, tenemos otros bosses también. O sea, este hay que ir bien preparado, pero bueno. ¿Cómo no hacer...? Ahí está el de Terraria. Podemos hacer un de Terraria, si queréis, antes de irnos. Venga, vamos, vamos. ¿Puedo pillar esto, Andrés, al bondio? Sí, sí, toma. O sea, ¿no hay para dormir? Gracias, Andrés, mueve para arriba, ¿vale? Para descansar, aquí. No hay para dormir, debería. ¿Por dónde era la subida aquí, tío? Está a la derecha, más a la derecha. Pero abajo, por abajo, ¿no? Sí, por abajo, por abajo. Vale, la has marcado. ¿La puedo marcar? Con alt, alt click. No sé cómo se quita. Te he puesto dos yo, como se quita un esto. ¿Estará la mía? Sí, a tú ya la he visto, la he visto. ¿Hacía velud, Juan? Eh, velud, sí. Vale, vale. Lo que sí, ahora mismo es pillando champiñones como un salado. Sí, se pilla, pero en plan 500. 500. Vaya esclavitud, ¿eh? Vamos a ver. Para la espaciadora gameplay, tú. No tendremos jamás ya problemas de setas. Intentaré yo. Lo comiamos un pipí impresionante, no pasa nada, ¿no? Porque aquí no me viene nadie a matar, ¿no? ¿A dónde? No sé si aquí miras las cuevas. Digo yo que aquí no... ¡Oh, otoño ya! ¡Ojo! Claro, claro. Hay que tener cuidado con que venga el bosque. Esa es para pasarla arriba, ¿eh? Sí. Otra cosa que podemos hacer... Yo creo que lo que voy a hacer es llevarme arbustos abajo, ¿sabes? Y los plantamos bien para tener comida allí infinita. Sí, sí, tal cual. Bueno, infinita, infinita, tampoco diría. Sí, sí. Que luego nos falta siempre. Bueno, pero abajo sí. Yo que sé, hay muchos bichos para matar siempre también. ¿Por qué me sigue bajando el sun y quizás llevo el gorro? No lo entiendo. ¿Me estoy tagando o qué? Con la oscuridad, quizás. El pollo este me tiene hasta los cojones. Ya cómete todo lo que deja a mí. Sal. Vale. Vale. A ver cuánto me baja con esto. En momento llevo 30 champiñones. 102. Oye, si queréis intentar terraria, tiene que ser ya, ¿eh? Señores. Ah, ¿se puede? O sea, comprueba, comprueba. 13, comprueba si está en terraria. Sí, estoy saliendo, estoy saliendo. Voy pa' allí, voy pa' allí. Necesito que alguien pique esto por mí. Y si está, lo hacemos. Venga. No me renta a mí el acceso. Dame el lugar, André, por favor, que me vuelvo loco. Sí, claro. Bueno, yo no tengo más. ¿Cuánto lleva? Mierda de estas. Eh, 36. Joder. Puta madre. Es que en verdad es lento esto, ¿eh? Ya, tío. Sí, es que el cazo es lo que... Además, cada árbol de esto suelta un champiñón, no suelta tres, ¿sabes? Ya, ya, ya. No, pero aún así me parece que hay muchos árboles. A mí me sube con esto, ¿no? Está ahí. Es infinito, en plan. Es de coño, ¿eh? Es de coño, ¿eh? Hay 20 piñas en el cofre, gente. Estoy ciego, nada. Venga. Señores, ¿el emote de un tío metido en la piscina haciendo twerk? ¿De dónde coño sale? Yo sabía que quería que era Pablo Moto, tío. Pablo Moto. Te lo juro. Por un momento, un día lo vi, dije. Pablo Moto haciendo twerk en una piscina. Podría ser, tampoco lo descargas. Ah, es DJ Khaled. Bueno, más o menos. Bueno, DJ Khaled es como Pablo Moto en Estados Unidos. Claro, total, ¿no? Another one. Another one. Another one. ¡Boss! ¿Qué? Nada, me estoy mintiendo, pero daos prisa, chicos. Que no creo que tarde mucho en venir el otro. Mira, el hormiguero tiene dos versos que son cruciales. El de que entra a la china y el video editado que dice Hoy ha venido a divertirse a hormiguero Justin Bieber y entra el cigala por la puerta bailando, tío. Es verdad. Ojo, el momento. El cigala no vea, tío. ¡Atrás! No, me sale a recoger terrario. No se puede activar. No se puede activar. Pues ahora. Es que tarda bastante, en verdad. Llevo 60 champiñones. A ver, voy a mirar lo de la magia que podemos hacer. Vale, el próximo día yo haría el cerdo. Incluso antes que la rana. El cerdo que sumamos debajo también. El que hemos visto antes. Ha comprobado si el terrario está… Ha comprobado si el terrario está… Sí, lo acaba de mirar, Cane, que le dice que no está. ¿Que no está? No está, no está. Que está, no está. No está, está, no está. Que está, no está. No está sin estar. Está sin estar. A ver, ¿es aquí donde podemos hacerlo? Es este, de la pesadilla, ¿no? Vale, a ver, necesitamos. Necesitamos dos gemas moradas, cuatro combustibles… Vale, vale, es lo fácil. Hombre, estaba haciendo literalmente… Dos gemas moradas, tenemos aquí, gemas moradas, ¿no? Ese es el del hombre lobo, dices. Ahí, otro mira. No sé si estoy andaluz, eh. Lo malo que no se ve. Gema morada, una roja y una azul. Vale, tenemos. Tenemos, tenemos. Se que es rápido, pero tú ahora tú. Sí, ahí mismo. El sapo culiao. Sí. El del terrario. Puede haber servido zanahoria. El hombre lobo este, o el cerdo lobo. ¿Qué más? Las estatuas estas de aquí. ¿La estatua del otro? ¿Pero eso qué hace? Eso es un boss, también. Es un boss que… Es un boss que hay que hacerlo aquí abajo. No sé si lo puedo marcar. Pero negro, ¿esas estatuas las podemos hacer ahora? No. Esa es aquí abajo. Mira, lo he marcado. Punto de interés. Creo que hay que llevarlas ahí. Luna nueva es. No llena. Luna nueva. Ah. Nada, el único boss bueno que puede hacer era el terrario, pero no está. Luna nueva. Queda ese. Luego, los dos del agua. El último. No sé. Entiendo que para lo del terrario tienen que pasar X días del juego, ¿no? Sí. Sí. Hay dos en el agua. En el agua hay dos. ¿Y desde dónde se ve la? ¿Desde el barco? El del verano ya está hecho, gente. Sí, desde el barco, Juan. ¿Y cómo pegamos desde el barco, tío? Uno tiene un boss y los otros pegados. A ver, tiene patrones de ataque también. O sea, que nos esquivamos. Y otro reparando, ¿eh? No te olvides de reparar. Sí, pero que tú, por ejemplo, o sea, el otro te pega, te echas para atrás, caen cosas. Supongo que será así. O sea, si no... O sea, que no es moviendo el barco. Vale. Ah, dos horas de juego para el terrario. Vale. Ah, dos horas de juego. Pia, dos horas es bastante, ¿eh? Pero nosotros, la primera vez que lo intentamos, ¿no pudimos hacerlo en dos noches distintas? Que además se quedó con la vida. Sí, yo creo que sí. O sea, que igual es porque... Bueno, es raro, es verdad. No, 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 no. Habrá que hacerlo en dos, a lo mejor. Hostia, en dos es una locura. Sí, pero no esperamos dos horas, ya volverá a pelearlo, ni de coña. Hay que hacerlo en invierno, entonces. Pero un momento. En dos, ¿qué? Pero cada vez que lo intentemos, ¿va a tener la vida entera? Si se ha reseteado, yo diría que sí. A lo mejor no, ¿eh? Igual estoy equivocado, ¿no? O sea, porque nunca me ha pasado. Pero, ¿alguien sabría decirnos? A mí me suena que el otro día lo intentamos y sí que... Espera un momento, Juan, perdón. Es que dos horas de... ¿Has dicho es que dos horas de... Sí. Performando. ¡Ojo! Dos arañas bus aquí. Es que dos horas de... ¡DAMN, son! Vale, pues yo aquí poca cosa. ¿Queréis más plantas de ojo en base, no o no? ¿O sí? No, no, qué coño. ¿Para qué las queremos, además? Eh... No es broma, André. Llevo 100 champiñones. Bien, bien. Faltan cinco veces más, Juan. Me faltan 400, ¿no? Sí, dejadme más en el frío. Coño, 100 parece mucho, pero si lo divide entre tres... 25. Ah, entre tres, ¿por qué? Ah, no, que me den por culo. Hay para C33 al bondiga con eso, Juan. A mí que me jodan. ¿Cuántas? Que no, que es para la cordura eso, para el boss, Andrés. No, no, si estamos viendo la roja. No te he escuchao, ¿cuántas? Ah, la roja. Ah, encima 33, qué asco, güey. Claro, tío. Sí, yo las planto, eso me encargo yo. Yo voy a hacer aquí la granjita esta de champiñones. Parece que, en plan, como la he cagado con el boss, y por mi culpa no podemos hacer, me tengo que tirar aquí talando champiñones con el Andrés, supervisando que yo no deje de talar nunca, ¿sabes? Un campo de concentración, tío. No, pero escucha, yo diría que cuando chapeemos, Canegro puede quedarse a FK en modo got, que no le pase nadie, tú vas pillando setas. Vale, si quieres, sí. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 2 de la mañana? Eso no es menos mala, eh, Juan. Me parece bien, no es mala. De hecho, voy a tirar de comando de admin y te voy a popear 200 de fe. Gasolina para lo del hielo, ahora no se tiene que cavar nada en otoño, gente. Vale, pues mira, 1, 2, 3, perfecto. Quería buenísimo, mañana captura en WhatsApp que pase el Juan. Una nevera llena de stacks de Z. No, no, no. Pasó a una captura del tiempo que me tiraron directo. A ver, ¿qué podemos hacer que esté decente? A ver, mira, escuchadme. A ver. Tenemos lo de... ¿Hay pieles del ganso de esas? Hay 9, el plumón. A ver un momento. Porque hay un arma. Lo que no sé de... Es un arma, una herramienta. Pieles del ganso suena raro, la verdad. No, las del ganso. Hay un arma de ganso. El puto trabajador explotaba. Pero no sé en qué rama estaba, gente. Es que me ha dado hambre de talar. Es un arma, quizá. Perdón, ¿y me puede dar de merendar? Es esto. 10, nos falta uno, no me jodas, espérate. Cuerno de cabra, de rayo, engranajes y el plumón, 10. No hay plumones. No te creo, ¿no? Que nos falte un plumón, loco. Me ha metido 20 a distancia, es que he tirado en piedra. Bueno, ya pillaremos. Bueno, yo creo que estamos bien ya, Noah. Estamos bien. Bueno, ¿cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? 121 champiñones. Más, para muchas más. Esto va para 40 al bondigo. 40 al bondigo son unas cuantas. Pero que son para la gordura, Andrés, otra vez. Que no, que estamos pillando champiñones rojo. Ah, rojo. Rojo. ¿Sabes lo peor? Vale, ya se lo voy a hacer. 40 al bondigo, nos lo gastamos en cuanto, en un día. Voy a intentar mover las cosas. Ah, no, en verdad, en tres días. Qué lamentable. En tres días, que es 24 minutos de juego. Es que tú, fíjate, ¿eh? ¡Yas! ¿Qué? Se ha dicho así, joder. O sea, todo lo que llevo haciendo es simplemente para 25 minutos de comida. Bueno, a ver, llevas tardando 10 minutos, ¿eh? Tampoco te burla loco. Pero cabrón, talar 10 minutos parece una hora. ¿Talar 10 minutos para comer 24? ¿Qué cojones? ¿Qué has hecho aquí con este puto bosque? Pues lo he plantado, porque hacía falta. Y ese es el único sitio donde llegaba... 10 minutos, igualmente en 6 horas. Donde llegaba en la máquina. Pero que me baje el juego a dos frames. Le pasa un poco como al RAF, ¿no, Juan? Como que demanda demasiada comida. Al RAF. Ah, sí, es verdad, es verdad. Pero si el RAF precisamente no pide nada de comida. Si parece eso, un... Ah, el RAF, sí, es verdad. El RAF, sí. Lo tengo aquí, ¿no? No puede ser que me falte un junco, ¿no? Es real esto, ¿no? No hay un puto papiro por aquí ni nada. Me estás vacilando. Es streamer del año. Hay bastantes más abajo, Andrés. Yo lo que tú me digas, si tú no estás cansado de seguirme, yo sigo talando. Es real, loco. No, pero tampoco... No, pero no, no, no. Dejad algo abajo. Dejad algo abajo. Porque eso se va a pudrir, ¿entendéis? Dejad algo abajo. Dejad algo abajo. ¿Ha repetido lo mismo? Claro, es que me estés calentando. Dejad algo abajo. Dejad algo, ¿entendéis? Dejad algo abajo. De verdad, me faltó un puto junco. Voy a hacer esto rápido. A Nigro también le pega ese animador en un crucero, ¿sabes? Animador es por la cara. Por la cara, de hecho. Me parece todo lo contrario eso, vaya. Animador en un crucero, tú. Ah, lo voy a comérmelo, pues se pudre. Yo al negro me imagino el socorrista en un crucero o socorrista en general, que ya que te he dicho un crucero, pero insultando a los putos niños. En plan, putos niñados, coño. No corra por la piscina. No hay más, ya lo tengo. Venga, en tres solo. Un tío saltando ahí del trampolín. Qué grande, tío, ¿no? Qué grande, ¿no? Desde la silla de socorrista, chillándole. A los guiris del crucero, watch two tones, you watch two tones. Ah, eso lo he visto en tu vídeo del Reddit, tú. Buenísimo. Vale. ¿Tú has visto ese clip, Andrés, del negro hablando en inglés, diciendo bájate dos tonitos en inglés? No, pero que le cuesta. No lo he visto, tío. Lo dice cuatro veces, porque es como que le sale mal, ¿sabes? Parece que está borracho, tío. Sí, sí, sí. Por favor, que alguien le dame ese clip al Andrés, tío. Así, haciendo ejercito con los deditos. Watch, you watch two, watch two tones, watch two tones. Vale, ahora que no pasa nada aquí, vamos a hacerlo. Sí, tío, se cae en la piscina, se resbala alguien, se abre la crisma. Rarete. Hay que espapilarlo, quete. A ver, aquí. Se cae el tío sobre la cabeza. Hostia, estamos fuera. Muy peados. Muy peada histórica. Hostia, este, este, este... Está que rando, ¿eh? El lado donde mover los objetos es la hostia, ¿eh? O sea, si mueve las ollas, please. ¿No te das cuenta cómo pasa de los otros? Es completamente agilado. Sí, porque me he tenido hasta la polla. Claro, o sea, estáis dándome por culo y paso. Claro, tío, tío. No, hijo de puta. Hostia, coño. ¿Eso que ha sido, tío? Que me he reído y me he atragantado, ¿eh? Pues atragantas con saliva, que me parece que vayas a morir tú y es un nada de salir. Vale, están aquí y las dejamos en el momento de... A ver, me queda un stack por llenar, ¿vale? Me quedan 36 y ya estaría. Tío, cuando te tragas algo, lo de la saliva y tal, y siempre dice, se me ha ido por el otro lado. ¿Qué otro lado? ¿Y por qué tenemos otro lado? Hay, parece que estamos valientes. Uno para respirar y uno para comer, pulmones y estómago. La gracia de eso es que no tiene sentido, ¿no? Porque no hay otro lado. ¿Cómo que no? Claro. O sea, solo hay un lado, que es el esófago. Y si se te va por otro lado, ¿qué ha ido? No, pero se divide. No está la epíglote. ¿Cómo se llama eso? Que se para, ¿sabes? No creo que el chiste llegue tan profundo, ¿no? En plan, entra por la garganta. Te toses. Coño, se me ha ido por el otro lado. No, yo creo que sí será por eso. Yo creo que sí. Canigrezo vivo, triste y desilusionado. Eh, el chino de hielo ya te sobra, ¿no? Andrés. ¿Me da de comer? Gracias por todo, padre. ¿Qué que sé? A ver. No, hay que hacer muchas cosas en la base, ¿eh? Pero como gusta el jaleo y la aventura, pues nada. Pero se vive mejor así, es como más tenso todo. No, pero mira, una cosa que se podría hacer y que está de puta madre. O sea, los cerdos estos hay que matarlos a CD y no lo hacemos. Por ejemplo. Es verdad. Porque nos da la piel, nos podemos hacer el casco y muchas más cosas. El bate suyo, el bate, es quizá la arma más rota del juego. Y no la estamos utilizando. Pero si dices que hay que hacerla porque caduca todo el rato. Caduca con el sapo. Claro, con el sapo, con todo lo demás, ¿no, cabrón? Ah. O sea, es un arma que... Encima era un cabrón. No, y luego, yo lo que haría es... Petaría todas las casas de los conejos de abajo y las haría aquí arriba. Hacemos un poblado de ellos. Me gusta. Y ahí también te proteges de los bosses, tal. Está bien. El negro del desocupación. Sí, pero luego todos estos planes moran un montón. Pero no hacemos ninguno. Es increíble. A ver, yo digo lo que se puede hacer. Luego es en plan... No, chicos, en la barca. Vale, vamos a la barquita. Con esa voz lo dice siempre. Esa voz es fan. Radiculiza, todo aquí para hacer... Luego dice que le vamos a la polla a nosotros, ¿sabes? Y el tío, todo el puto directo está aquí vapuleándonos, humillando... Pero yo no digo nada, no, yo estoy tranquilo. Pero luego me dice todo con los cojones. Estoy tranquilo, hombre, me ha filteado de toda la historia. El negro está haciendo esta serie con nosotros porque ahora mismo no tiene nada mejor que hacer. Pero en verdad nos odia. Eso es mentira. El Mundial de los no ha empezado. En cuanto empiece el Mundial de los bien... Respirala tranquilo. Empezó ahí adentro. Hostia, el impermeable lo estoy gastando, tío. ¿Hay posibilidad de que lo ganen los españoles? No. Esto se queda en el tono, tío. ¿De qué país siempre ganan los mismos? Más, se lo duran entre China y Corea. A ver, ¿hay mierda por ahí o no? ¿Estados Unidos es buena? No. Son peores que... Mucho peores que nosotros. Se han comido un tercero hoy, de hecho. Pero España... ¿Cuántos países han ido al Mundial? ¿Cuántos son? ¿Cuántos entran? España como país no va. O sea, no. Son equipos europeos. Pero aunque haya españoles, sí. Claro, claro. Fanatita, ¿no? Fanate. El Yoya, el Yoya está jugando. Hostia, me han encontrado el barco. He pillado tres de zanahoria. Estoy buscando más. Señores, no me pongáis el tono vuelvo. Me han contestado, gilipollas. Otra cosa es que no lo escuchéis ustedes. ¿Has visto la actualización de Halloween de DayZ? ¿No la he visto? ¿La han metido cosas de Halloween? Hay un server que han hecho de... Que es siempre de noche. Y hay zombies especiales. Hostia, qué guapo. Y hay como música de Halloween. Zombies especiales. No aparece mucho curro, ¿no? Como veía un poquillo que siempre sea de noche, en verdad. Pero se ve un poco o algo. Le han puesto algo de noche clara. Sí, hay como un filtro. Se ve como morado el cielo. Está guapo. ¿Has preguntado si se veía un pop? Un poco, un poco. Se ve un pop. Vale. ¿Nos vamos ya, no, André? ¿O qué? Podría soltar algo y talar más champiñones, pero yo qué sé. A ver, yo más o menos, con lo que tenga, en plan, pillaría el doble. No, no, es broma. Es broma, pero no del todo. Sabía que se iba a meter, por eso yo no me he metido. Sabía que iba a darle click sin pensar, tío. Le iba a decir, André, sal tú primero y luego salgo yo. Es que da igual, es que ya lo he hecho. Dime cuando te fuera. Eh, estoy en parte de la blanca. Ah, ya está todo. Vale, he hecho el ítem para mover cosas de la base. Por si hay que utilizarlo, lo podéis utilizar y moverlo. No, 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 no. Quita la jaula, pero el pollo también lo moveré, a ver. Está muteado. No, pero al 13 le gusta, ¿no? Estoy muteado, perdona. Lo he jugado muy poco y me gusta. Pasa que es como que lo noto muy… Necesito darle más para practicar y sentirme bien, porque si no es como voy muy perdido, ¿sabes? No le gusta. Sí, sí me gusta, sí. En 14 días fuera polla, si fue lo único que no morí ni un día, tú. A ver, a ver. Hombre, todo el día metí en la base, no va a morir. No, flipes. Juanicio. Que os humillamos en el PvP, cabrón. No me acuerdo. No morí. Menos 13 gameplay en la base agachado. Que os humillamos. Fue una humilladita fuerte, la verdad. Me acuerdo al Andrés pegando con el… Ah, en la Fuente. Ahí está, el primer día, nos escuchamos en la Fuente habla y fuimos a pegarle cuchillas, ¿de acuerdo? Eso fue guapísimo, tío. Matasteis a casi todos menos yo porque tenía la pistola. Claro, tú mataste a mí, ¿no? Es verdad. Y a mí también, ¿no? Sí, 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 sí. Rico, ese quedó como a 5 de vida sangrando. Además, me acuerdo que llevamos un rato, Juan, intentando farmear, en plan, lootear cosas por ahí y decíamos tío, tiene que haber alguien delante porque está todo como looteado, ¿no? Sí, sí, teníamos a esta gente delante looteando todo y de repente la escuchamos en una Fuente BB y estuvo todo guapo. Nos agachábamos al lado del muro y de repente le equipamos el cuchillo, corrimos haciendo sprint para ellos y empezamos a cuchillar y lo menos que pararon de hablar de repente, ¿te acuerdas? En plan… Lo típico de que quieres terminar el directo y ver el punto de vista de lo demás. Ahí está, ahí está, ahí está. La verdad es que 14 diera la polla para ver clips de otra gente. Sí. Vale, aquí estamos. Eh… 13, quiero que veas, por favor, la farmeada que me he pegado. A ver, a ver. ¿Dónde te lo dejo? En la nevera, ¿no? En la nevera, vale. Mira la nevera, ¿eh? A ver, espera, espera. Espera, espera, espera. Vale, vete metiendo, vete metiendo. Vale, ahí va, ¿eh? Venga. Se viene, 13. A ver. Una seta. Dos setas, tres setas, cuatro setas, cinco setas, ocho setas. Diez setas. Ahí lo tienes. ¡Ha pillado nueve setas! Te lo juro, vaya puta burrada que me he metido. Vale, ahora en serio. A ver. Eh, esas dos eran mías, eh. Nada, nada, te está tirando el… Vale, pues resta dos, resta dos, resta dos. Venga, resta dos, a ver. A ver, estas dos son tuyas, las dejamos aquí a la esquina. Ahí va. Venga, venga, venga. Pásame un par de setillas que las planto ahora también, eh. Ojo, 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 ojo. Ya está, ya está, cabrón. ¿Cómo que ojo? ¿Tú sabes lo que es esto? Que un árbol es una seta, eh. ¡Puro! ¿Queréis escuchar? O sea, esto es una locura, ¿no? ¿Locura de bien, no? ¿O qué es? Sí, 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 muy bien, Juan, muy bien. Vale, no me jodas, que es un árbol es una seta. O sea, que te crees muy bien, tira aquí todo el puto dios de alante. Voy a cocer con la polla, vale. Se estaba gobiando ya, en plan… Como si yo no estuviera aquí esto. No están valorando mi trabajo, no valoran mi trabajo. Mira, voy a poner… Un par de estas. Crece, ahora tú tienes que hacer honor a ese trabajo y pillar lo mismo, pero de carne de monstruo. De monstruo, tío, he traído la tensa. No, pero escucha que… Me ha tocado un pijama. El próximo día ya. Vale, por cierto, podéis… Lore, Lore. Vale, ¿cuál es el objeto ese con el que se mueven las cosas, Nanekro? Lo tengo ahí. ¿Nanekro? ¡Nanekro! La versión tecnológica de Necro. ¡Nanekro! Te lo animo, el Necro anime. Lo tienes ahí, te lo doy ahora. ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos, Nanekro-san? ¿Nekro te quiere reír un poco, colega, que está amargado, coño? No, lo que el Andrés lleva… ¿Cuántas cebozas has tomado, Andrés? Ha pasado, ha pasado de estar serio. ¡Tres! Un poco y suelta la carcajada en plan… ¡Súper, Dios, como un robot, tú! Sí. Escúchame, no teníamos tres cocineras de esto. ¿Tres cocineras? Sí, pero las he decidido. ¡Hacía nada! ¡Oye, el mundo le ha metido el mod de la chacha, ¿verdad? ¡Ja, ja! A ver, aquí, lo de mover es esto, Andrés. Toma, mira, es muy fácil. ¿Puedo mover la olla esta, no? Sí, de hecho, lo he comido yo. Lo dejamos aquí. ¿Dónde meto la madera? Gracias. ¿Lo dejamos aquí, señores, o qué? Sí, ¿no? Es lo de abajo. Lo de abajo, pero que no esté usando nada. O sea, que no esté… Por si acaso, a ver si va a petar. Ahora que no tenga nada dentro, ya está. Lo coges con el clic derecho, lo llevas donde quieres, y luego clic izquierdo. Ah, el borde del otoyo se puede morir solo con las setas, porque le quita 20 de vida, es verdad. ¿Y cómo lo pongo? No, pero, a ver, a ver, a ver. Donde quieras dejarlo, piensa que tiene que poder ponerse. Lo dejas ahí, y luego clic izquierdo. ¿Y cómo lo dejo aquí? ¿Dos de oro? Pues darle clic derecho. Y ahora clic izquierdo. Pero si no te deja… ¿Dos de oro? A ver, no te deja, ¿ves? Porque no hay espacio. Ah, vale, vale, entiendo. ¿Sabes por qué no hay espacio? Por esta putísima mierda que hay aquí. Mátala, mátala, mátala. No, quémala y que se mueva, loco. A mí me han dicho que si hacemos no sé qué, nos da la recipe para poder craftearlo. Si le damos cuatro carnes, o yo qué sé qué coño decía. O matarla, o simplemente matarla. ¿Darle cuatro carnes? No, no, algo me han dicho, pero no me acuerdo de qué me han dicho. Pongo de todo, ¿qué? Pero bueno, es lo único que puedo hacer aquí. Ah, bueno, espérate. ¿La puedes mover esa? No creo, ¿no? Espérate, mira, es fácil. Ponla donde sea. ¿Podemos meterla esa ahí? No creo porque es como viviente, ¿no? Vale, aquí hay más madera. No queda alineado, pero es que si no, no me deja, tío. No queda alineado, eh, hombre lobo. Sí, el hombre lobo. Terraria. Voy a subir. 100%, sí. Imagínate que ahora justo está terraria y queda una para la noche. Voy a subir rápido. Joder, es que no me gusta. ¡Ah! Un momento. Pero por ejemplo, la máquina de alquimia esta la podemos mover, ¿no? Eh, que alguien venga aquí conmigo, porfa. Vamos a matar a los putos cerdos, loco. ¿Estáis aquí, chicos? Espera, que me pongo fuerte y lo reventamos. Venga. Que es que esto hay que hacerlo y no lo hacemos nunca, tú. Ah. Yo lo tengo que comer, un momento, eh. Lo voy a poner, si me deja, lo voy a poner más. ¿Me ayudáis, gente? Que se van a dormir, ¿eh? Sí, sí, estoy ahí. Estoy subiendo ya. Eh, no hay nada para comer, ¿no? Sí, hay de todo. ¿Estás atacando ya? Sí, poniendo ayuda. Porque me meten Spoon. Tengo dos carreras, que flipa eso, ¿eh? Sí. Ya, pero no puedo darle Spoon, ¿eh? Ahí está, bueno. ¿Por qué no me pegan a mí las putas arañas? Si yo no he hecho nada, loco. Joder. Ya está, está muerto. Mira, 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 mira. Vale, mira, cogemos los jamones. Pilla jamón, pilla jamón. No ha tirado ni una piel, loco, en serio. Joder, ese modo es la polla, ¿no, André? Que eso no es ser el juego base. Ahora. Sí, sí, eso es la polla. Está guay. Para poder mudarte, está guay. No creo que sea una cosa cheta. Es que matar a rayas de una hostia es increíble, ¿eh? Ya, ya, de una hostia. Tú fíjate, yo tomo el TV2, ¿eh? Eh... Pantan ahora las carnes. Ah, vale. He ido a pillarla, ¿no? Pilla aquí, Andrés. Hay una de carne aquí arriba, que flipa. Voy para allá. Voy para allá. No, pero creo que había que esperar un poco para los hongos, Juan. ¿Cuánto se ha pillado de cara? Creo que había que esperar un día más. He pillado 16 en total. Bueno. Pero hay que replantarlos. Ah, vale. Vale. Este es el montón. Gastas uno, ¿sabes? Había que hacer un poco. Vale, esto hay que romper. Sí. Meto aquí siete. He dejado para la fecina también. Ay, Dios mío. Vale, pues dejamos aquí. Yo chapo ya, ¿vale? Vale. Señores. Sí, sí, sí. Espera, voy a ti dejando aquí la seta. Vamos hablando para cuando le damos. Tronco mágico en la cara. Ah, eso pido. Si podéis darle esta semana otro día, pues sale. Esta semana yo creo que no puedo, porque el 12 me voy. Vale. ¿Dónde te vas? Ah, bueno, no puedo creerlo. Claro. Me voy, pero son tres días solo igualmente. Ah, vale, vale. Sí, sí. O sea, no voy. Pues escúchame que se mejore la niña. Sí, espero que sí. Sí. Bueno, claro, coño. Si los niños son de goma. O sea, de goma… No, si el problema es que los niños traen a casa, pillan movidas, ellos pillan un poco de mocos y tos, y a ti te pasan una gripe de cojones, ¿sabes? Claro, o sea, tú te pones peor que ella. Porque te dicen, no, pillan de todo porque no están inmunizados y tú, ¿vale? ¿Y por qué a ella no le hace nada y a mí me hace de todo? Claro, si yo estoy inmunizado… Claro, que tengo ya 60 años. Debería estar más inmunizado que ella, ¿sabes? No, claro, no. 60 años tiene negro, tú tienes menos, pero… 57. Vale, pues chapo aquí, ¿no, gente? Que no he perdado nada. Sí, chapa, chapa. Sí. Chapa, chapa. Eh, ha sido día guapo, ¿eh? Ha molado mucho, eh. Habíamos puesto el objetivo de tres bosses, hemos hecho dos… Bueno, está bien. A ver, es que el de 50 casi es durillo. Sí, ese es fuerte. Será como hacerte tres de golpe. Pero bueno, ya sabes cómo va y para el próximo tiempo vamos más preparados. Sí, sí, sí. El problema, ¿sabes cuál ha sido también? Que hemos tardado mucho en encontrarlo. Ya llegamos un poco ya… Es verdad. Sin recursos, pero bueno. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Buenas, señoras. Vamos hablando. Vale. Vamos por WhatsApp. Pues venga. Venga, hasta luego. Cuídate. Venga, vaya bien. Grande, 13. ¿Cortamos entonces? ¿Salgo de aquí? Sí, he salido ya. Ah, bueno. De hecho, ya me he quedado pillado, ¿no? A ver. A ver. Como 33. Nos falta organización. O sea, para hacer las cosas creo que fallamos en eso. Un rollo… La peña sale siempre en plan… No, yo voy, yo voy. ¿Tienes comida? No, da igual. No, no da igual, ¿sabes? ¿Tienes armadura? No, no pasa nada. Tengo una. No da igual. Claro, hay que ir a full. Mi cagada ha sido que he ido con una armadura. Debería haber llevado poco. Sí, pero que… No, pero que nos pasa en general, ¿sabes? O sea, no solo tú. Mira, a partir del próximo día, instrucción militar. Cada vez que vayamos a salir a hacer una misión, tenemos que decir el inventario que llevamos. ¿Lleva usted tres armaduras? Sí. ¿Lleva usted tres de comida? Sí. Lleva usted tres de armas. Y hablando de usted también, ¿eh? Es importante. Claro, la cosa es… Si, por ejemplo, ahí se muere cualquiera que no sea Juan, se puede hacer. Pero… Tú eres el que estás haciendo eso, ¿sabes? Que es clave. Es que sin eso huipeamos. Porque el tío se bufa. O sea, cuantos más árboles haya, más pega. Y te guasotea. Claro. Claro. Entonces… Lo que yo creo que a lo mejor necesitabas ayuda, ¿no? Porque a últimas había como muchos, quizás. No, no había muchos árboles, Juan. No, se me quedaban dos por talar. Tampoco eran tantos. Estaba bien, yo creo. Ah, cuanto más árboles, menos le pegas. Es eso, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo, cómo? Repite. Bueno, cuanto más árboles, ¿no? ¿Te refieres? Sí. ¿Qué ha dicho? ¿Has dicho? Ha dicho cuanto menos, menos le pegan. Ya, ya, ya. Vale, pues, chavalitos. Corto y nos vemos cuando queráis y le damos a esto, tío. Tengo unas cosas claras. Pues venga. Venga, tío. Grandes. Que os vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¡Aips! 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 Muy bien, muy bien. Chao. Ha estado guapo el día de hoy, ¿eh? Cortito, en verdad. Un poco cortito. Pero, bueno. Es lo que hay. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Eh... Vamos a ver un poquito lo del mundial, chicos. Vamos a ver el resumen, ¿no? Para gente que no lo haya visto y tal, un poco, de las partidas de... Bueno, las partidas de hoy. Antes de verlo. Ya estaría, ¿no? Vamos a poner charlando por aquí. En resumen, igual estompeada, efectivamente, sí. Sí, sí, sí. Tengo el highlight aquí, de los tres partidos. Le vamos a dar un vistazo ahora. Aquí lo tengo. Si me dais un momento... No tardo. ¿Ya te vas? No, todavía no.